Empezamos con Rich Tormenter-333 dice Pedí el día libre en el trabajo Hace 15 días para este evento Carita con mucho ánimo Y concentración, pasémosla bueno Pues ya está, ya se la saben Esta es la saga de Halo En legendario, va a haber una variación A todas las anteriores, en esta ocasión Halo Infinite, no voy a hacer el truco de De golpear al Jackal adentro Del Ghost y después teletransportarte Para brincarte con todo el juego Vamos a jugar todas las misiones De Halo Infinite Por ende, esta run va a durar Más de lo que Duró la vez pasada Pero es este, prácticamente Una categoría nueva que es Todas las misiones de los FPS De Halo, no? Ya no vamos a hacer el Lunge Warp Que es a lo que me estaba Este, ateniendo antes Hacer el truco del Lunge Warp En esta ocasión No se va a hacer Y vamos a empezar Con Con Esta cosa Y en esta ocasión Si voy a poder Me brinco las cinemáticas Pero creo que no me voy a poder Brincar No, la actual ¿O sí? Ah, sí se puede brincar No, Anche Dije No Iría a ODST después de Halo 2 Pero el timer Como es automático Se buguea Si tienes a Halo 3 ODST Antes de Halo 3 Concentrémonos Entonces Este es el orden En el que Pues No explota El juego Si lo intentas Automatizar Ah, ya empezamos Si es cierto Ok Hay tres timers El timer El timer de hasta arriba Nos indica el tiempo En general El timer de en medio Es el tiempo de juego Y el timer de hasta abajo Es el tiempo de cada nivel Está en tres tamaños distintos Para que lo vean Y si funcionó El código Para establecer Las imágenes Gente Ya vieron Que la imagen Solo prende Halo Reach Pues vamos a ver Cómo nos va No hombre Ya vamos Mejor que el año pasado Creo que el año pasado No me salió ese brinco A la primera Previamente Ya muteé Toda la música De Halo 4 Porque ya saben Que el vato De Halo 4 Le gusta Meternos el copyright Oh, no puede ser Entonces La música de Halo 4 Ya está muteada Nada más Me tienen que avisar De que Quitemos la música En Grave Mind Porque ya saben Que el final de Grave Mind También se pone mal No voy a colocar La run del año pasado Grogui Porque la run del año pasado Usa el Lunes Warp No puede ser Creo que debí de haber Preparado este nivel Antes de empezar La run Y gracias por la sub Cuando se me acabó La sub Para hacer la primer Sub en el video De YouTube Lul Che, Vertex Ah, baja, baja Oye, pero no hay música Tampoco en Reach No hay música En todos los niveles No se te olvide Quitar la música En Grave Mind V10 Goal Oh, que buen checkpoint Pero no va El wey del logro No necesita Checkpoints Gente No necesito Checkpoints Claro que no Vámonos No necesito Checkpoints No, hombre Andamos muy bélicos Para evitar Copyrights Innecesarios Quitando la música Según C La música Tiene control Global Y no por juegos Ah, entonces Global la música Ok, gracias Por el dato Pilgrim Entonces Al haber quitado La música ayer De Halo 4 También se quitó Vamos con todo Yo solo quería hacer Un speedrun No hubo el record Del Reach ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No puedo creer Que salió la primera La verdad Esto no lo esperaba Vamos bien Ya podemos perder Mucho tiempo En Halo 3 Sí, sí, sí Ay, ay Esta ruta No sé si ya la había Hecho la vez pasada Pero es para Desaparecer a la cat Para que te ahorres Un diálogo El dar la vueltita Así como lo hice Pero solo se puede hacer Si haces lo del Ya me estoy Codazá Ahí va a andar Lo del pelican Digo, lo del falcon Con el spirit Que hice En esa parte Agarramos granada Agarramos granada Ya vieron No está la cat Ah, no puede ser Vamos bien El grogi No hizo la apuesta Pónganse a hacer Las apuestas Me fallan O no va a haber Apuestas este día 1, 2, 3 En Ya casi 2 años Peter Oh, los 20 veces Del tejo Gracias Ah, no puede ser Si se bebe Hoy se gata Hoy se fuma Como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite El Skyrim Coyote Gracias Pueden quitar La predicción De Graggy Oh, que gran granada De ese yacal Digo, del grunt Ojo con las subs Muy bélicas Y apágame Twitch Si, soy yo gente El que se la jugó Golpeando a una líder En la espalda Bien Ya vieron El timer No, el de Ya vieron Si funcionó El timer de arriba No se pausa El de abajo Es el timer Del juego Y el de hasta abajo Es el timer Pilgrim Pilgrim Bajo 06 Dice Para el rich No queda mejor El timer Por misión Por misión Roo Dice A eso se le llama Tryhard Espartan Enemigos al norte Vamos a repartirle Leña teniente No puede ser Necesito que se muera Ese grunt Pero ahora salió Ultra Que diferencia Cuando las granadas Hacen su trabajo Roo Roo Dice ¿Quién es el pedrogas? Para el ciego El guá del logro Para el sordo El guá del logro Para el pobre El guá del logro Para el rico El guá del logro Para el de tiktok El guá que se salta Los niveles Para el de youtube El guá que no lee Los mensajes Para los de twitch El guá del logro Ah no es Gracias ultra Por salvar al Por salvar la run Se rifo el ultra eh Necesito esta pistola De plasma Ahí esta Gracias ultra El guá del logro No si leo Los mensajes de youtube Si o no youtube Si los estoy leyendo Es la teteleon Guión bajo dice Que onda Por lo que bienvenido Ah no ma Algún 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 mod Algún mod Que haga el paro Es una strat segura Si haces eso Por lo general Acabas este Abres la puerta En un minuto Diez segundos Si haces lo del Localizador de blanco La abres En un minuto En menos de un minuto Cuarenta segundos Te ahorra Si te ahorra Tiempo Hacer lo que yo hago Pero el problema Es que Es mas difícil Sobrevivir Pero la neta Yo hago ese strat Porque Porque eventualmente Si te vuelves Lo suficientemente Bueno Siempre sale Ah yo tuve Mala suerte Con un ultra Que sobrevivio Y no mames Está muy débil Mi ghost Espero Este ghost Aguante No debió de haber No debí de haber recibido Tanto daño Hace rato Ya vieron Uy Traigo pistola De plasma Si Ahorita voy a intentar Hacer algo Con la pistola De plasma Mario Mario Bajo las cano Dice ¿Cuál era el comando De cambiar Categoria? Game Ok Funciono El problema Fue que conté mal Los tiros Del localizador De blancos Me acerque demasiado Y uno de los tiros Le hizo mucho daño A mi ghost Entonces tuve que Que improvisar No mames Que pedo Con ese wey Cuando los elites Ven el trailer Del GTA 6 Y se quieren sentir Distintos Hijos de su Pichimadre No mames Y si vi que Se estaba aproximando El pinche elite La neta Si vi que Se estaba acercando El canijo Pero no creí Que se fuera A trepar Y si me dio miedo No puede ser Mira un cacho De humo Maldita sea El tiro del Great ¿Cuál es la ley De Murphy? Todo lo que puede Salir mal Va a pasar Si algo puede salir Es que va a pasar Y esta pasando Gente Ahí esta Bien hecho Espartan Vuelvan a la base De Sport El resto De su equipo Esta a punto De llegar Ojo Hunter skip A la primera No hombre Pero el Pichimorfi Me la pela Y el Y su ley No le saben Hunter skip A la primera No hombre ¿Cuándo haces La ronda De los juegos? 7 de julio Y 9 de diciembre 1, 2 Bien Para 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 Ah chinga Dispara Dispara Debió de haberse morido el de Elite Invisible Vamos Emil, mátalo, mátalo, mátalo No, pinche Emil Pero no hay pedo, no hay pedo Siete minutos en este nivel no está tan mal No está mal Vamos bien, vamos bien Ay, güey Una cosa es verlo en videos por ahí en directo En directo tengo que adaptarme a esta madre Se muere, no mames Esto puede salir muy mal No puede ser Está bien dicho que mi World Record es de 640 porque mi mundo eres tú Y el pibi del mundo es un daveluar No puede ser ¿Dónde está el del Camo? Pilgrim-Bajo06 dice No bro, no estás en legendario bro Porque ese Elite es Sala Rojo en legendario bro Oh no mames, no mames, sobreviví güey Hijo de su madre No puede ser Saca los hacks Hijo de la verga Este güey me va a sacar a mí los hacks Ah, su madre La sentí cerca, muchachos No se has mamado a un Pedro ¿Por qué? Ay, güey Ay, güey La neta el RNGX estuvo muy feo No me dieron pistola de plasma Tuve que matar a los Elites con el francotirador Este, no saqué el teleport del Jun Este, ¿qué otra cosa? El pinche Guta, güey No mames Ah, chinga ¿Por qué la repetición no salió bien? Ayuda, gente La repetición se buggeó Se han ido Bien, sigamos adelante Ay, no mames Si se dio la vuelta Yo iba a ir bien vergas a matarle Y se dio la vuelta el mafaka Este, este anochecer Salió mal, gente Ya debería de De estar acabando el nivel En 320, 330 Voy a hacer como Como 4 minutos Pero miren, la verdad No hay mucho de qué quejarse Porque para Para la basura que me tocó de suerte Me adapté bien Y considero que es un buen tiempo La neta Ya van 20 segundos Desde que atravesé la puerta Ahí atrás Ahí está Y sin morir Sin morir Como DVD ¿Qué tal? 6 ¿Cuál es su estado? Las torres cayeron Avanzaremos por arriba Nightrot se dice Anota eso, Alien No se murió, Kappa Mmm... Si, vamos por la Yolo Strat Aquí pude haberme bajado Del... Del Warhawk Y dispararle de lejitos Al antiaéreo Pero confío en el corazón De las cartas Uf Uf No, ¿cuál corazón De las cartas Me rifé muy bien Estacionando ese Warhawk Esto si es Confía, confía ¡No mames! Cody Miller ¿Quién te conoce? Ayer me desvelé jugando Halo Rage Y grabé mi mejor run No puede ser ¡No puede ser! ¡Oh, Satanás! ¿Dónde estás? ¡Oh, no mames! Ese no mames Ahorita les explico Por qué fue Porque fue un no mames Bien raro Por lo general Cuando te sales del Ghost Ahí sales del lado derecho Para salir del lado izquierdo Está medio difícil Pero salí del lado izquierdo El Ghost El Ghost Aterrizó sin estorbarme Aterricé bien Me dieron el punto de control No mames Esto está grabado Esa debió ser Debió ser Freddy Si me moría ahí O si me salía el brinco Con la granada y el Ghost Por favor Por favor Uf, si no está el Great Flipendo 14 dice A ver, mira arriba y abajo Capa Klaus Ah, ya Ya era mucha suerte Ya era mucha suerte Ya, la neta ya La verdad ya iba a ser mucho Si me salía Esa madre a la primera Güey, del lanzapapas Como que hoy traigo Muy buena puntería ¿No? Bien hecho La ONI Necesita ver de cerca Esas torres El resto del camino Lo harás volando ¿Y el otro Great? No, puede ser Tuve la RNG Donde el Great Se cae Los dos Great Se cayeron, gente Qué buena suerte El mejor punta de lanza Que he tenido En mucho tiempo Las medallas Ya ni caben Estuvo muy bueno Eso, eh Miren Miren ahí está El Great Luego voy hasta el elevador Y me espero Corro Mato a un Grant Y luego le pego Al Elite En la espalda Deberías intentar Lo voy a intentar Gracias No, wey Andamos muy bélicos En el stream de Halo 3 Ayer en Halo 3 Si se me fue Toda mi mala suerte Porque ahorita No puede ser Esto no es suerte Es 3 for 3 Diciéndome Tú puedes Peter Te lanzamos Una update Personal Para que todo Te salga A la primera Muchas gracias No mames No mames No te descuides Aún hemos salido Del cañón Estamos bien No mames Esto si es Noble 6 Dicen los libros Gente Los últimos datos Sugieren que las torres Podrían estar proyectando Escudos electromagnéticos Prioridad 1 Hay que averiguar Afirmativo Allá vamos Veo enemigos Por todas partes Hay que moverse Comandante Vamos a la torre Parece un punto de parado Recibido Me están disparando No mames Aquí en el 360 Original En la versión Había un grunt Que estaba mal puesto Y se atoraba No me disparen No me disparen No me disparen Eso carajo Eso Vamos bien Uno Uno Dos Toma Sb Oh muy buen tiempo Un 634 Roops Roops dice No mames Como te salió La strat del Gui del shorts A la primera Eres pa'í Te truco En su máximo Esplendor Quítese Quítese carter Brincamos Brinco Ah pero necesito Prender la música En Halo 3 Gente Bueno en Halo 3 Prendo la música A la música Ah no más Qué pedo Con el doble Pistolazo De plasma Sobrecargado Que me acabo De llevar Ah chis Por qué no cargó El disparo De plasma Uff 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 Ven por eso Lo matas Porque se tarda mucho En darte el arma De manera normal No como este Ese güey Bien Flojito Y cooperando Oh su madre Ábreme la puerta Carter Gracias Eso no salva Nada de tiempo Pero está chido Pero mira Las balas De francotirador Están bien Disparo Innecesario De la rocket Vamos bien Vamos bien Noble actual Aquí Saber Bravo 029 Cambio Recibido actual Coronel Holland Afirmativo Noble 5 Bienvenido a la operación Gancho A partir de ahora Haceré su control Entendido Coronel Noble 6 Estos Saber Han sido adaptados Para la defensa orbital Quizá necesite Acostumbrarse Reúnase con los demás En Saber Y con la fragata Sabana En Anchor 9 En cuanto pueda ¿Qué pedo? Vamos a ver Qué tal nos va En este nivel Mr. Pollos dice No paíte No sirve La screens Chat Sale blanco Sale blanco No Lo siento Mr. Pollos Hay un momento De tiempo Lo podría arreglar Hasta Halo 2 Tal vez No estuvo mal No estuvo mal Tipo casa No mames Ser esquivador No todo puede ser Perfecto En este mundo Contigo ya es personal Hijo de puta Ah no mames El otro El otro Serap Se murió Solito Ok Lo tomo Lo tomo El wey Que me esquivó Es como Si hubiera tomado El mismo tiempo Para matar A los cuatro Ok 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 Lo tomo Hijo de su madre Ya me morí O no O no No mames, eso fue Relativamente rápido Ay, si me dieron el checkpoint No mames, que rico Y que bueno, porque si lo voy a necesitar 9 a todas las casas de la UNSC Se acercan varios Phantom Vienen por nuestras baterías defensivas Saber, vamos a marcar cañoneros de gran valor Ahora Voy a disparar Voy a disparar Vamos bien Está haciendo buen run del Ridge No será grabado En el momento en el que pueden decir Si es una run grabada o no Es llegando a Nueva Alejandría Ahí hasta yo voy a preguntarme Si sí o si no Nueva Alejandría es donde Donde uno se da cuenta Si está grabada la run No mames, ya me morí Sobrevive, pinche Saber Atención Saber Múltiples motores e impulsos detectados Vienen más enemigos Eco-2 a Sabana actual ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Deben ser escuadrones que regresan de patrullar Eco-2 Que no escape ninguno Saber Destruyanlos antes de que huyan Y avisen al super transporte Lo que tramamos Nada más quedan tres Dos Una Menos de ocho minutos Se viene el Jorge Scudia Vamos bien, vamos bien Menos de ocho minutos Aguántame, groby, ahorita ¡Ah, no mames! ¡Sí lo alcancé a matar, güey! ¡Uf! ¿Arriba qué? ¡Hijo de groby! Izquierda Arriba Abajo Derecha Ahí está, güey 100% real No fake, güey Como lo planeamos, güey Un, dos, tres ¡No mames! Y los enemigos Ah, ahí están ¡Ah, qué mal pedo! ¿Vieron cómo ese güey se agachó Para que matara a su amigo El de atrasito Y no a él En esta vida evita a los amigos Que son como ese lit Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ay, güey, si brinco me va a matar este verga 6, ve hacia los controles del escudo, vamos Este DMR lo ocuparemos después Como ves la mouse, que herramienta, ve Achis Un poco si, muy león, míralo Muy 002 el pinche lit Este stream si es grabado Ando con la gabe, imagina Ahí ayudándole a poner la mesa y todo Sale el mejor Nueva Alejandría Pues sale reporte masivo directo Güey, si sale el mejor Nueva Alejandría Si estaría muy letal Mira, se muere este güey Se muere este güey Se muere ese güey Tenemos al Bob Ah, sí, sí, tenemos al Bob, no mames Pero mira, antes del Bob Siempre primero matar Uy, su madre Uy, su madre Ojo Son buenos, pero yo lo soy más Ey, listen Ey Está bien vergas ese nombre Granada Granada Las fallaron mis granadas Ok, ok Con cuidadito Isaiastro 9 dice Eres bueno Pero Cristo lo es más Espera Espera ¡Bum! Ah, no le di Quítenle el Rapid Fire A ese cabrón No mames Ok ¿Dónde estás? Mafaca Ese elite Me dio vueltitas Sabía que lo iba a matar Y yo sabía Que él sabía Bien A ver si sale esto Que luego no sale Me bailó Me bailó Me bailó Gran granada Muere Se muere Colocas aquí Apuntas allá ¡Oh, no más! Güey Eso Se volvió De mis cosas favoritas Ese tiro A larga distancia De la pistola De plasma ¡Ufs! ¡Uy, uy, uy, uy! Bájale, bájale, bájale Pinche ultra Y no se muevan La sabana Reventó la puerta No podemos volver Hasta los Saber Nubus 6 Reúnete conmigo Yodael dice El guá del ogro Y nada más Mister pollos Creo que ya arreglé El screenshot Aquí control Equipos disponibles Avancen hacia la torre De Trachos La evacuación Comenzará de inmediato Recibido ¿Cuál es el estado De la plataforma De la torre? La torre fue despejada Movamos a los civiles Antes de que cambie Recibido control 4-0 corto 1 2 La chinga Ese güey ¿Qué pedo? Compañía Romeo Tenemos informes De pelotones suicidas Del joven Debe ser una broma Hay que mantener Los ojos abiertos Kilo 2-6 Aquí Kilo 4-0 La corbeta Del joven Nos está masacrando Fuego de protección Final 1 Peligro cercano Yo daré la orden Cambio Recibido Kilo 4-0 FPF 1 Cuando lo ordene Ah, no puede ser No llegué Granada de plasma Peijoneador En casualidad Otra granada de plasma No, no hay Dale madre No podía ser perfecta La run Ah, no mames Me dio granada de plasma Ese güey Espera Ah, si me dieron El punto de control No mames Creí que no me lo iban a dar Dios te escucho Bellas Dice No, en Discord No se ve carita triste Ah, no mames Ah, no mames Y ese lead Que hace atrás de mi Digo, hace brut Elite Lol No hay elites En este nivel Ah, que la fregada No me acuerdo Quien la otra vez Me preguntó Que qué pedo Con fácil y legendario Y le expliqué Lo del bloqueo de armadura Y es eso Ahí está el ejemplo Claro de que De que en legendario Puedes perder tiempo Por tonterías Como que el brut Diga No mames Bloqueo Como el vato Del comercial ese Ah, estamos evacuando A un grupo de civiles En el piso inferior En cuanto lleguen Al puerto de carga Les enviaré el ascensor Que alguien apague Esa maldita Otra vez Muy bien Adelante Busquemos ese ascensor Bien Todo es abierto Estén atentos Tenemos que defender Esta posición Ojalá tenga buena suerte Uy, mira otra granada De plasma Ay, qué buena suerte Estoy teniendo No mames Ah, pinche Phantom Me salió El patrón De phantom feo Ah, no cargué bien Mi sniper Ese skirmish que se me fue Es la joda Oh, no Gracias, güey Gracias Ah, eran dos skirmish Ahí está el otro Menos mal que estás aquí Teniente Ese brute Si hubiera matado bien A los tres skirmish Hubiera estado muy bien Que ese brute estuviera ahí Pero eran dos skirmish Los que se me fueron vivos Vamos bien El meme manco Es el meme manco original Recordatorio de los vips Que no les quite su Ah, sí, cierto Gente que tenga vip Aquí en el YouTube Digo, en el YouTube En el Twitch Gente que tenga vip No, solo soy un fan del meme Ah, ok, ok Dije No mames Gracias, gracias Gente que tenga su vip En el Twitch Recuerden que a final de año Lo van a perder Si no me mandan un mensaje Diciéndome Por favor, Peter Vivo en la miseria Y viviré más Si no me Si me quitas el vip Por favor, no lo hagas Apiádate de mí Acuérdense Tienen que mandarme Ese mensaje O simplemente Aquí seguimos activos Para los mods No, los mods se mantienen ¿Qué onda, Anakin? No mames, Anakin Justo ayer Estábamos hablando de ti Porque llegó Adivina quién llegó Al stream después De no sé cuántos meses La gexa Dije, no mames El no, Anakin Era mi traductor Con la gexa ¿Qué pasó? Y ojo con la sub Del Beethoven Vivo en la miseria No tengo el vip Pero yo lo está Transmitiendo A 144p Lo puedes cambiar Ahí está la plataforma Al este de esa torre Que onda, Oscar Miren esta granadita Ahí Por andar jugando Sin verme Pero me metí Donde no era ¿Cómo te haces vip? Comprándolo Con los puntos Del canal No voy a llegar No, dije mensaje privado Pinche pilgrim Ya lo mandaste Ya me contestaron Más cositas De la bisnaga Ah, si estuvo mal ¿Qué te dijeron, güey? Es que aquí Cuando hice este brinco El vato no brincó Y si no brincas Se te jode mucho El vuelo Y me creí Lo suficientemente Pro para sobrevivirle Es que la chamba Me absorbió totalmente Y dije a la verga Ahora trabajaré Lo justo y necesario Y quiero seguirme pasando Andaba al inicio Del stream Pero ando de chacha Mahualba 716 Dice ¿Cómo te haces vip? Con los puntos Del canal Estoy seguro Que me falta Matar a un grunt Y ahorita Lo voy a buscar ¿O no? Yankee 9 A control Echo Todo despejado Envíen los pájaros Para la evacuación Recibido Yankee 9 Marchando Chale No hay hayjoneadores Gente No hay hayjoneadores Ah, olvídalo Mira Fue un placer Satar contigo Espanta Oh no Oh no Verga wey Cuando sabes Que va a pasar Wey Y empiezas a gritar La madre wey Yo nada más Quería matar A uno Pero el primer Masazo Mató a otro Wey Mejor con Pistolita De plasma Wey Tu llévate ese Falcon Y asegúrate De que los transportes Ay wey La ciudad lleva 5 días asediada Creíamos tenerlo todo bajo control Hasta que Cambiando a comunicación por radio Cuando darás al Halo 2 vale 4 en espera Los días anteriores lo hice Y en unas horas voy a estar a cuando Halo 2 y también lo va a pasar Sol por lo menos 5 horas al día Pero depende de como la tenían Porque si estaba adaptada a invernadero con sol directo se va a quemar y tienes que irle dando sol gradualmente Fertiliza con osmocote cada 3 meses No sé Era una planta que se encontraron ahí En el En el camino wey Así que dudo que lo hubieran tratado Un saludo a toda la clica que anda por ahí en el En el chat En los chats Dale el recorrido del Falcon a la primera ojalá Por andar de traidor Si me emocioné Finalizando comunicación por radio Pues ya sabía que iba a pasar En cuanto vi que en el radar mis aliados estaban en rojo Sabía que me iba a morir Lo que honestamente no esperaba Cambiando a comunicación por radio Era que me bajara de la torreta Y pudiera caminar unos segundos Saludos al Peter y al Changarro del Pedro ¿Qué onda fue ahí? El Rocky dice Ignoro a Bachat Ignoré al Bachat ¿You there? Oh mira Cuando los dos Banshees hacen la automorición Eh no hombre Bueno solo uno Pero me ayudó bastante que chocaran ¿De G? ¿Dónde está el Bachat? Finalizando comunicación por radio Cambio y fuera Oh Oh FBS Halo 1 Good luck Thanks Bachat Ya no vames Si 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 Se fue No pasa nada si se fue el Bachat Regresa en Halo 5 Bachat me ayuda siempre Con mis dudas de Halo 5 Es un gran tipo El 4 Night 3an dice Hola Pedro Gacer es bueno Yo solo sé matar un pinze Grant ¿Qué onda? El Panajin No es práctica Mucha, mucha práctica Y aquí Ah más baldas de ahí No necesito muchas Con un cargador es más que suficiente Y este wey me quiere ganar el Warhawk Díganle que no Así no funciona el juego Se supone que un Spartan es veloz wey Mis motores están listos Pero camina más lento que un Marine Agarramos esto Recargamos Activamos esto Se termina de recargar Cambio de arma Agarra esta madre Brinco vuelo Hedgehog al gron Y vuelo hacia el Ishi Warhawk Que está acá Checkpoint Vámonos Ese checkpoint es muy bueno Rocket Rocket Agarra esto Regreso Y si wey Pueden despegar Va a ser el primero En completar la franquicia En una sola run Este Técnicamente si Pero Fui el primero Hace como no se cuantos Osea Soy el único Que hace esta madre Ojo Y Y Peter el factor De intimidación Es mayor Con la rocket O el martillo La rocket Creo No he checado El factor De intimidación Quiero hacer un video Sobre el factor De intimidación No se como ponerle Debe de ser un titulo Acá mamalón Cuanto más te acerques A un inhibidor Peor V3TH0 V3N210 Dice Que si es en la rola Esa del halo 2 Que te desmonetizó La runa Aquella la primera vez En efecto No pero Voy a tener que Prender la música En halo 3 Y me recuerdan Apagarla Porque no me No me No me culie El voy de De la rola Debería de tener Un halo Para ser perfecto Para ti Mario Guión bajo Las cano Dice Título Quien da más culo El martillo O la rocket Ok Brinca Brinca Corre 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 Hunter El vato Oh mira La torreta Shade Neutralizala Para que podamos Sacar a esa gente De ahí Mejor que Vox Cualquier cosa Es mejor que Vox La neta El problema Creo que si te dan La torreta Shade Ya no puedes Hacer el El Jammer Skip Evacuación Despejada Bien hecho Espera Seis Uno de nuestros Pelotones Quedó silenciado Después del ataque Al hospital Te marcaré La ubicación Completa su misión Y desastre Del inhibidor Voy a ir por las Banges que están Ahí a la derecha Solo quiero Un punto de control Fertex guión Bajo agua Te dice Que rolón A la verga Vámonos Vámonos ¡Excelente! ¡No, Peter! Yo creo que estaría bien cool Estaría interesante Chale Y no mames Me dieron whisky We La madre Todo por no tener El Falcon Ni pedo A perder tiempo Fue muy bueno Nueva Alejandría ¿Qué pedo Con esa Banshee Muy mencita La Banshee ¿No? Ahora sí No es grabado No, no es grabado Vamos a cambiar El teclado y mouse Nada más Para alejarnos rápido De estos Banshees Hoy se fuma Hoy se fuma Como un rata Si ya la perdí Y ojo Con el Foreign Ghost Se sacó el miembro Literal Ahí en el YouTube Ya se acabó La Predi No salió Bug No, no salió Para esperar Ojo Y el Marqués Regalando la membresía Ah, pues fue la que le cayó Al Foreign Ghost Gracias al Marqués Por esa Membresía No, hombre Qué verga Qué verga De qué culpa Aran Aquí estoy pasando Hellfine Leyenda Qué bonito Lo que sí es manco No, no, dale Tú puedes Es el Jammer Skip Es un truco que descubrí Donde te traen Un inhibidor móvil Y puedes evitar Hacer esa misión Y automáticamente Te brincas Hacia el siguiente objetivo Pero Por la manera Como funciona En Nueva Alejandría Del cual voy a hacer Video Porque es una manera Bastante interesante Que solo Te salen ciertas misiones Y unas misiones Son de un grupo Compartido Y si te sale La de un grupo Ya no puede ser Las demás Si te sale Esa misión Ya no te puede salir La del Jammer La bueno La del inhibidor móvil Y por ende Te imposibilita El Jammer Skip Dark Phoenix 117 Dice Buenas Pedro Cómo va El mejor Speed Del año Va Hoy no Hoy no han llegado Morritos así Molestos Para andarlos Papeando Y si llega uno Ya van directo Necesito Confirmación Necesito Alguien de acá De Twitch Que se pueda pasar Al Al Youtube Para sacar el Darle mod Y van Una vez a los Morrillos Estos Y al que no he visto Es al Banana Hasta la última vez El Banana Estuvo todo el stream ¿Se acuerdan? Bueno la primera vez Que llevo el Banana Estuvo todo el stream Por eso saco el mod Ah pero cual es tu usuario Y como se hace moda Ahí Ah no frígues Que pedo con estos Banshees Que pedo con estos Banshees Esos dos Banshees No se de donde salieron Ni quien los llamo Y nada mas es esta Y nos vamos En cuanto matas Todas las torretas Shades Los Banshees Te dejan de atacar Y fue una Alejandria Decente No estuvo mal Perdí tiempo Más que nada Por el Inhibidor móvil Digo por el Los suministros Que no me los dieron De no haber sido por eso Era en menos de 8 minutos Voy a extender La plataforma de aterrizaje De nuevo en casa Teniendo Mario guion bajo las cano Dice Ni puta idea Pero me llamo las cano Soriano Mario Raul En Youtube Por la uni Ah ya ya te vi Por la uni Youtube esta muy tranquilo Que onda Bismar Salud el Javier Baldovinos Alezan Mira Tenemos Ghost A la derecha Eso no siempre pasa Uy Ah No manches Hay un grunt El grunt del Del Fuel Road Esta ahí La neta vale la pena Intentar esto Varias veces Pero no se Por que mi Ghost Se esta Moviendo tan raro Actúa sigilosamente Si los tomamos Por sorpresa Será mucho más fácil Actúa sigilosamente Si los tomamos Por sorpresa Será mucho más fácil No ya chafió Pilgrim guion bajo 06 Dice El video terminó En Nueva Alejandría Bros Ahí está No puede ser Actúa sigilosamente Si los tomamos Por sorpresa Será mucho más fácil No ya Vámonos de aquí Flipendo 14 Dice La mala suerte Volvió Si La neta Si perdía Me voy a ir Por el otro lado Actúa sigilosamente La neta No esperaba Que me cayeran Tan feo Ahí Mala Mala suerte Ahora toca irse Por el lado Derecho Mario Bajo las cano Dice Dice esta madre Que desde el panel De control En la sección De gestor De funciones Hay una opción De añadir Nuevo MAD Y se pone El nombre De usuario En resumen Mucha mamada La neta Si Mucha mamada Es posible Que el escorpión Todavía funcione Echa un vistazo No Mira ese Ese wey Voló Me balasearon Muy feo Me balasearon Muy loco Saben que quiero Un checkpoint Pero no va a haber Checkpoint De forth El Un 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 Ahí está Los Banshees se pusieron muy locos en la colección, estos Banshees no son tan agresivos en la versión Esos Banshees por lo general sin pedos, puedes estar parado allá afuera y no pasa nada Pero aquí te tienes que esconder a fuerzas abajo de la roquita Si no se te tumban Mario-bajo las cano dice, emboscada, emboscada Ay wey, alcancé a activar esa madre Cuando activas el botón te vuelves inmortal Entonces ahí fue correr y esperar que el Elite no me matara Hubo Bob Neta había predicción de que si había Boba en esa sección Se mamaron con esa predicción, estuvo chido, estuvo chido Es que ellos ya vieron el video, el pregrabado Stock 53 dice, ¿por qué no aparecen los tiempos en los otros salos? Porque como es una categoría nueva no hay tiempos registrados Y por categoría nueva me refiero a que como Halo Infinite es nuevo Cambié, usé otros splits Necesito más tiempo, haga lo que sea necesario Cambié, usé otros Cambié, usé otros Ops. Torreta apagándose. Torreta recargándose. Aquí por lo general el cambio de música me indica cuando empiezo o cuando termino una oleada. Pero ahorita no hay cambio de música. Entonces está complicado, gente. Creo que este fue muy buena Rengie de aparición. La granada de plasma, aunque no lo crean, sí tira un parote contra los phantoms. Aquí me gusta, o sea, mejor no es que me guste. Aquí si vuelas al nivel del piso las Rengie no te atacan. Porque como que detectan que no estás en el aire. Entonces por eso vuelas bajito, para que la Rengie no te dispare. Ah, no es. ¿Quién me disparó? Vámonos de aquí a la verga. ¡Vámonos de aquí a la verga! Que mala suerte, mi phantom es el último en llegar. Aquí espera, espera. Vamos a ver. Ok Concentración total aquí gente El 4 Night 3 San dice No mames guau eso no me lo esperaba A la verga oa Que hay que tener cuidado No me vayan a volver a tirar Un pulso electromagnético y me cargan Otra vez Uy wey O los Hunters también Pueden ser los que me tumben Vámonos Ese diálogo es buena Buena señal C player dice Hoy se rompen récord señores Tpfufun Tres Cuatro Cinco Seis Lo chido es que maté al Ultra ahí Ah dice objetivo cumplido Quiere decir que ya se murieron Los que deberían de morir Espartan Voy a abrir la puerta Del laboratorio Seis dice Sabias que si pones pausa Y reviertes punto de control Haces que no pierda Diez mil puntos Por la predicción Estuvo muy bien Estuvo muy bien Este nivel Vámonos Easy B Ah, que pedo con ese loquito del centro El Elite ese andaba muy bélico, así lo vieron Dragon Elite 92 dice Gracias por los puntos, aposte 500 y gane 4000 ¿Por qué tan temprano? Porque vamos a jugar todos los juegos, Elite Desde el cañón, un saludo del compa Alejandro Rodríguez Marín Datazo, lo de las Banshee está chido Y me tumbaron mi escudo Espero que no hay tanto problema O sea, bueno, no el escudo en sí, sino me tumbaron un tercio de la vida Adiós, Giovanni y el Niño Peralta Ah, chis de cablas, grogi Estás bien Me refiero al Bob del deshuesadero ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? ¿Cómo vuelva? Gracias por Por esos bits, vámonos Sentí que me caía, eh El primero, ok No sé Tal vez malo para mis ingresos, bueno para ustedes, ¿no? Ah, ya sé por qué Probablemente no está configurado ese live para que salgan anuncios A ver, alguien en YouTube, confírmeme si tiene o no anuncios ¿Será porque traes adblog? ¿Cuál es el récord mundial y cuál es tu mejor tiempo? El récord mundial del Rich es una hora 11 Mi mejor tiempo es una hora 22 Pero para la saga completa El récord mundial técnicamente lo tengo yo No me llaman, habían salido dos anuncios, ahí está Sí, sí están saliendo, solo que YouTube anda Ah, no mames, qué buena manera de desperdiciar un tiro ¡Ojo! El Bob está aquí, wey Ah, dame munición, hermano ¡Dame munición! ¡Grande! ¡Let's go! A mí sí me convenía que ese Bob estuviera ahí, wey Me da munición de esta madre Y más porque me puse a desperdiciarla hace rato ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ese zig zag que hice del lado derecho de ese pasillo De verdad sí ayuda a evitar que te maten en esa parte Al entrarme salieron 12 Ah, sí hay anuncios en el YouTube Ahí está No traigo granadas, no pasa nada, mira Muérese de ahí Le tanqueamos un golpe y después lo matamos Y nos da una granada de plasma ¡Una! Ahora solo me tienen que dar granadas los Ya sea el Elite o los Grunts de acá de adelante ¡Ah! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! 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 No hay granadas de plasma Todavía puedo conseguir acá adelante Perfecto, si conseguí granada de plasma Me equivoqué Uy wey, apenita si llegué Y no mames Ah, eso lo maté a un Brut ¿Es en serio? Dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete, ocho La madre Nueve Diez Once Ponte mal Manténlos a rayas hasta que llegue Kiss Cuidado, se aproximan un santo Excelente Ahí viene más Alegro y dice Deseenme suerte a ver si gano 500 dólares americanos en una rifa Alegro y suerte wey Para agarrar esto Seis Es hora de que te vayas Lleva el paquete a la plataforma Y lárgate de este planeta Yo te cojo Listo Paquete de vida Ya llegó el llavecitas No puede ser Aquí Kiss Acercándonos a la plataforma Delta Listo para tomar la posesión del paquete Seplayer dice Use la misma suerte que tiene en las predicciones Uno Dos Tres Y ese wey De donde salió Aquí deberían de darme un punto de control No lo van a dar No hay pedo A donde vamos No necesitamos puntos de control No mames Si, si, si quiero uno wey No mames Yo no ocupo puntos de control wey No, hombre Le esquive bien chidos los tiros a esos weyes Debe destruirlo Aquí si necesito uno Gracias Bien El impulsor de masa No romperá esos escudos Cuidados Hay que tener cuidado con los pinches Grunts Fue muy buen este Pilar, eh Digo, muy buen reach Una hora veintitrés Va a ser menos de hora veinticuatro el reach Muy bueno para Muy buen inicio para esta run Ojo Y para la gente que dice Uy, ¿por qué no juegas Lobo Solitario? Vamos a jugar Lobo Solitario Radio, música, gallinas y pollitos Quieren otra canción Porque yo si la necesito Oye pueblo Stay with me people La vida es una lenteja Hola, toma, hola, deja La vida es una lenteja Hola, toma, hola, deja Hello, hello Usted está escuchando la radio que hace la ciudad bailar y sudar Sacude la ropa En esta canción Listo, güey Vamos a cambiar el juego Campañas Porque Porque está muy perro poner esa pinche escena Entonces que es el pilar Puntuación competitiva Vamos a darle Yaregrosa les dice Buenas, buenas, Peter Buenas, buenas, bien Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas ¡Muyendo! ¡Muyendo! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ahí está! ¡Ya están! ¿Por qué no se veía? Porque tengo esa transición para cambiar de juego para que no me vean moverme en el menú. Es más que nada para Halo 5 y que me tarde un chingo en cambiar el juego. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Halo que más rápido se acaba en el OSD es Infinite. ¡Quítate a la verga! La luz al Halo Reach. Halo 5 es el que más rápido se acaba si usas el Luz Warp. Pero la ruta que yo voy a hacer es de las más lentas de todas. Yo no voy a usar el Luz Warp. Por eso que seas más rápido y es de mundo abierto. Por lo mismo es que es el más rápido. Los juegos de mundo abiertos son siempre los más rápidos. ¡Ah! ¡Achis! ¿Qué me derritió los escudos? Bueno ahí fue la granada pero hace rato no sé qué fue. Ese pinche grano se está parando en mi granada. Se está parando en mi granada. ¿Qué de esas granadas? Mala suerte ¿Me gustó la salchicha, Shadow? Ah, sí Esto fue lento ¡Vámonos! Y salió, güey ¿Para una espera es mejor los gráficos antiguos o los nuevos? La mayoría de los casos, los antiguos Pero por algunos trucos y cosas específicas, los nuevos Cambiando a comunicación por radio ¡Vámonos! Cuatro barritas, no va mal Dale, sí, suerte en lo del inglés, güey ¿Cómo que pasa eso? Activando ahorro de energía en la cámara Finalizando comunicación por radio, cambio y fuera Un guión bajo jugador, guión bajo más Dice Que oedo con las apuestas me salen Vague XD Ahí está, no estuvo mal Apagando el modo de ahorro de energía Dark Phoenix 117 dice ¿Pedro crees hacer menos tiempo que el año pasado en dos traiciones? ¿Cuánto hice el año pasado en dos traiciones? ¿Alguna vez has jugado un Curset Halo? Sí, los tres Y no puede ser, neta fallé este brinco ¡Ah, chinga! ¿Cuánto hay que hacer? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No sé si lograrás el Halo 2 No hombre, no me conoces Vamos bien Mi truco favorito, el Drop Skip Hombres de poca fe, wey Ayer me desvelé practicando el Drop Nada de cierta en Chile, no Se cagaron, wey Los que apostaron al no, wey Se cagaron Wey, que fue esa mamada El aijoneador está bien roto, wey Chinga su madre El aijoneador está bien roto, wey Okay, okay Mario-bajolascano dice Los de YouTube son bien raritos Hablan de cosas bien raras Los de YouTube so Hub admisión avanzadora de visible No, aijao El aijón contestador full Bluetooth Todo const Santo Sonido de influenced El aijón It-Bajo Spalafox dice, los de YouTube se duermen a las 8 y media. No salió, ya escuché a la nave, si vieron como usé el árbol ahí. ¿Cambié las texturas para ver el pinche rayos X del árbol? C-Player dice, ese élite se pone bien macizo, a veces marea. Ok. Viejo madre dice, yo tengo a YouTube y Twitch al tiempo. Cambiando a comunicación por radio. ¡Gracias! 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 Finalizando comunicación por radio, cambio y fuera. ¡Ya me morí! ¡Qué! ¡Gracias! Wey, no puede ser Que no he podido pegarle una granada a ese verga No mames Che, juego culero sin checkpoints La madre De verdad odio este pinche nivel ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes recargar? Gracias Y ahora la pistola No mames Te digo que esta pinche pistola A veces es una cosa bien mágica Y a veces simplemente no da los tiros O sea, al pinche Jackal que le estuve dando No le dio ni un solo tiro hace rato en la cabeza Y al Elite que esta aquí Luego, luego le da el tiro Muchas mamadas, la neta O sea, cuando estaba acá atrás de este árbol Disparándole al Jackal Que estaba creo que aquí O sea, le solté un chingo de tiros al Jackal Y el wey nada más nunca murió Pero ni pedo A veces así pasa Echo 419 Staying on station Fullhammer out This cave is not a natural formation Someone built it So it must leave somewhere I've hacked into the cabinet battle network We're actually broadcasting tactical data On un encrypted channels We should show them who they're dealing with Master Chief Mames, llevo 9 minutos, we Perdí 2 minutos ahí Perdí 2 minutos con esa estrata asquerosa Oílo al que me disparó con la pistola de plasma Yo hice 238 Dice Ya espero con ansias La predicción de a los 5 Sobre cuántas veces Dice Peter Juego mal hecho Ah, no mames Eso va a ser como a las 10 de la noche El arroba hábil es 49 Y yo nos ponemos la camiseta En las predicciones Porque el Graggy no más está de adorno Porque el Graggy no más Va a hacer predicciones De en cuánto tiempo acaba 15 horas 16 horas 14 horas Ya me lo sé Al pinche Groggy Y sus predicciones Gracias, gracias Cobardes No pasa nada Apuesten el Chili Hullskip El Sinister Chance y si llegue Chance y el Sinister Llega a cobrar Digo a cobrar Vergar uno dice Y la doble granada En el sector anterior Que pasó ahí Mi Peter Hombre Hasta que no la empieza A hacer el pinche Cambid O quien El slot Yo no la voy a intentar Mejor me caigo el hocico Porque seguro Ya la hacen Esos vergas El segmentado En efecto A ver Déjame Voy a ponerme La música Del Spotify En Los oídos Mario Guión Bajo las cano Dice Y al final Si va a llegar El camión De cada run En el halo 2 Fue el camión El breaker Y esos güeyes Tal vez Listo Y ha anunciado Alagador del año De Game Pass Si Según yo Si No es el Sora Lo ganó El Groggy No No lo ganó El Groggy Le pedimos El correo Al Güey Del Mono Y ese güey Fue El que le mandó El correo Del Sora Te mandó Correo De felicidades Tu ganaste Ahí lo tengo Por si El güey No contestaba Oh no mames Ese ese güey Trae chaleco Antibalas El vergar Uno dice El marine Con las botas Blindadas El Sora El Sora El Sora Nada más Nada más Se mueven Para hacer apuestas Y después Regresan Sin problemas Chale No maté A ninguno De esos dos Jackals Lo bueno Que tenemos A nuestros Siempre Confiables Marines Trata Tres Tres ¿Qué haces? Tres 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 ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! Pero no pudimos salvar a los marines. Vamos a intentar encontrar el final de la vida ahora. ¡Ah, no hay más! ¡Ah, no hay más! ¡Ah, no hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Dispárale, dispárale! ¡Deja de platicar y dispara! ¡Deja de platicar y dispara! ¡Deja de platicar y dispara, verga! ¡Oh, esto es todo! ¡Oh, sí! ¡Oh, esa perra! ¡Oh, mames, wey! ¡Mi pinche marido, wey! Él dice, ahora entiendo por qué el cabinet se está vaculeando a la ONSC. Eh, pasamos al ladito del Jackal y este wey en lugar de andar disparando. ¡Sí, tú, verga! ¡En lugar de disparar! El wey nada más se le queda viendo mientras me echa una charla. ¡Se enojaron los marines conmigo, gente! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! El enemigo ha capturado a Capitán Keyes y está guardándolo a la munición. Oprimes botón de recargar, cambias de arma y mientras estás disparando o haciendo otra cosa, la otra arma se recarga. ¡Uf! No está... Justo en la ronda de todos los Halos es cuando se buguea eso. El guión bajo Jesús dice, me equivoqué al apostar y gane. En el siguiente paso. Me recomiendo usar tu rifle de sniper para sacar a los gunners mientras llamé por apoyo marina. Uno, dos... Venga, me morí, venga. ¡Venga! La neta, intenté sobrevivir lo más que pude, pero el pinche Litket valió verga. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡El coro no nos pagó por la hora! Oscar-mcfl-y dice, en cortinas padrino, el segmentado se queda bien corto. ¡Ah, madre! Me recomiendo usar tu rifle de sniper para sacar a los gunners mientras llamé por apoyo marina. ¡Ah! Ahí va. ¡Vamos! Creo que no se murió ese grunt. Ya quité la repetición que ando bugueada, dos... ¡Vamos! Cortana, to Echo 419. Requesting reinforcements at our position. Roger, Cortana. Echo 419 on approach. Alert. Covenant drop ships are inbound. ¿Qué pedo con estos Marines? Andan muy bélicos. Uno hasta lanzó una granada. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no llegué Porque ese brinco No lo sé hacer con granada de fragmentación Solo lo sé hacer con granadas de plasma Entonces por eso Por eso prefiero tener Tres granadas de plasma en esa sección Para el último brinco Hacerlo sin problemas Eso cuenta la primera Pues el truco funciona Te brincas y despauneas a todos los enemigos de arriba Te brincas el despawn Yo diría que sí Pude haber hecho el El quadnade Podría ir por el quadnade Que buen headshot He's coming, he's coming No, 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 no Bien Mejor voy a cocinar Están perdiendo Dark Fenix 117 dice El año pasado hiciste 21 minutos En dos traiciones Pedro crees hacer menos Probablemente No mames Vieron como le pegué la granada al Elite Dorado Como en el segmentado Uff Pues si es difícil No le sabes Eso es más si no le sabes Habiéndole es difícil Un aliado con su puta granada De fragmentación De fragmentación Me mató allí Aprovechito Un aliado Un aliado y su granada de fragmentación Que onda Popuchón Saludos desde el baño Disfruta tu Disfruta tu Bañada Supongo que no es baño Pero por eso me entiendes Super Popuchón Super Popuchón dice Fueron muy lentos Fueron muy lentos Los Marines Mira aquí está el Ya ves. Bien. Berciel dice. Dijo Pozole XD. Dijo Pozole. Dijo su línea. Estuvo bien. Acabamos de ahorrar mucho tiempo. La comparación de la room pasada. Se me olvidó agregar lobo solitario a Halo Reach. Anochecer tal vez. El arsenal. Creció el timer. No, el timer no ha crasheado. Lo de arriba es el tiempo total. El de abajo es el tiempo total de juego. Y el de abajo es el tiempo de misión. Catrion bajo la chair dice. Peter, si te sale el supersalto en esta a la primera. Ahorita vemos. Con la surra del Poledi. ¿Cómo no? Gracias por esa sub. Si ya la permite. Si ya la permite. ¡Vamos! ¡Solveré el cartógrafo silencio! ¡Se atoró mi carrito! No mames No No tenían que hacerme tanto pinche mamada Esos güeyes de daño Hubiera ido por el Por el checkpoint aquí Ese mero Ah no mames Casi güeyes No mames Agárrate jefe maestro Tienes brazos ¿Por qué no juegas con gráficos del aniversario? Porque solo los uso cuando se debe de usar Están culerísimos esos gráficos ¿Por qué no juegas? Madre Regresamos otra vez a los pinches Me bajaron un buen de vida Regresamos y va a decir a los jackals inmortales ¿Qué dificultad estás jugando? ¿Vieron que algo me tumbó mis escudos bien cabrón? Creo que fue el Warthog ¿Por qué se murió de un tiro a ese lead? Los leads invisibles no tienen escudos Se mueren de un tiro en la cabeza Y ¿Por qué no viajan de un tiro? Lo que vencemos a ver ¡Send our way to the control center from here! ¡Good luck! ¡Full Hammer out! ¡Mirror are you? ¡Full Hammer out! ¡Full Never! ¡Fuss immer! ¡Fuss immer! ¡Fuss immer! ¡Fuss immer! Interesting… ...the weather patterns seem natural, not artificial! 2 y si for artes y ve yo sé dos cuatro cero uno cam dice buenas peter suerte en la run te estaré viendo desde la chamba pero el gelo 5 se puede jugar en pc no el 1 tú que ya lo ni tú que ya perdón no no se puede y los cinco no salió para pc y si ve y si robada del banshee y se bebe hoy se gasta hoy se fuma como un rata si dios lo permití con la sub del fernando pero gracias por eso su hago cuatro panel a con pan dice que bueno eres para y y y y y y y super popo chon dice peter nada más para recordarte de quitar la música en el halo 4 y grabar en timón ahorita ya no traigo música desde ahorita pero no tengo que aprender por el 3 así que hay que apagarla en el 4 gracias popo chon igual te quiero mucho con las gráficas nuevas no habiles 49 dice pet no te quiero meter presión pero hay un chingo de gente confiando en ti y los teleports capa no mames no se acuerdan que el otro día que jugué el combate y voy el falle todos we estuve falle falle a la neta no la neta me salieron a la primera jajaja por favor banshee coopera estacionate eso carajo eso banshee y veamos se coloca putazo se coloca putazo número 2 creo que estuvo mal ese golpe ahhh no mames wey pedrogas 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 falta el otro wey se coloca super popo chon dice peter que opina la señora drogas de esta ron nada putazo se coloca Voltea Coloca la mira, golpe ¡Vámonos! ¡Eso, chingada madre! ¡Let's fucking over! ¡Salió, salió, salió! La gente que no creyó, mira Y... Algo de Jale hasta las 5 ¡Sí! La run acaba como a las 12 ¡Hoy bien hemos putido! ¿Cómo no? Super Popochon dice Nomspeeter, ahorita voy a tu casa Y te hago la tuso jugada debajo de la mesa ¿La tuso jugada? ¿Qué es esa mamada? ¿A poco al Mario ya se lo hicieron, güey? Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Mira Vamos aquí, voltas hacia arriba Esperas al cargado Granada de plasma al cielo Aterrizas aquí Hedgehog al gron Golpe seyacal Para acá Me das mi checkpoint, por favor, juego ¡Vámonos a la primera! Ahí están los gráficos de aniversario Para aquí en el video ¿Quién? ¿El sinistero? ¿De quién hablas? ¡Del Axel! ¡Del Axel! Ya murió el Axel, gente Ah, ya Debería de llegar para Halo 2, güey ¡No mames! ¡Fallé el Camuyumo! ¡No mames, gente! ¿Por qué estoy fallando el salto del camuflaje? ¡No mames! ¡No mames! ¡No puede ser que me salió el super trucazo y no me sale el Camuyumo! A ver, a ver ¡No mames! ¿Hace cuánto no falló el Camuyum? Aprovecho Ey, qué pedo con el salto del camuflaje Caikers 1 dice La más difícil a la primera y lo más fácil lo fallas La neta Y tenía mucho que no fallaba ese pinche brinco, la verdad Ni pedo ¡Escopeteado! Pero vamos bien, vamos bien La verdad no perdí mucho tiempo Esto es Echo 419 ¡Chief! ¿Es que tú? ¡Me perdí tu señal cuando te desapareció dentro de la estructura! ¿Qué pasa ahí? ¡Me traje movimiento todo el lugar! Va a revivir Ven, les dije que revivía Este no revive Ese sí ¡Me traje movimiento todo el tiempo! Este 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 ¿Y ese marín de dónde salió? Por un momento creí que había sido un bug En el cual me cambian la torreta sentinela por el marín Pero no Solo sé que salió un marín Y no sé de dónde ¡Qué pedo! El nivel más difícil para el Elian Gente, ¿se acuerdan de ese güey? No mames Cuando llegues a la biblioteca La vas a sufrir Que la chingada ¿Por qué los floods no volvieron a salir? Porque supone que los mataste Pero quien de verdad nunca muere Es el GraveMind GraveMind es como Menom Raza ¿Cuándo haces más de miedo tu mando de Xbox? Siento que contamos votados Te los chingas de volada Hasta que no se muere Si funciona No lo arreglo Tierra de narco No mames Verga güey Creo que la probabilidad de tepearte A esa zona es bien baja Tierra de narco Mi escopeta Ay güey Los carriers Corre jefe maestro Te quieren culear Se fue un headshot Ah no mames Ese güey del rifle de asalto Está muy loquito No mames Me clavó todos los tiros Ese cabrón No mames 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 ¡Ah, no, mames! ¿Qué fue? ¿Subieron el salto float? Putazo, güey. ¡Mames! ¿Qué pedo con el primer piso? Parece el segundo. Se pone muy bélico, güey. Y ahora sí me brinqué este spawn. Estuvo muy feo, güey. Ya debería de estar acabando el segundo piso, probablemente, güey. Es el primer piso feo, güey. El Eliana estaría feliz, güey. ¿Tú qué Xbox me recomiendas? Quiero comprar un Xbox One S. Xbox One S, no. Un Series S, sí. Ya ningún Xbox One te lo recomiendo, la neta. Ni el S, ni el X. Y obviamente el FAT tampoco, ¿no? Si vas por uno que sea un Series S. Voy a intentar pasar el ETC de Halo 2, compa. ¿Funcionan los checkpoints en cooperativo? Porque en Legendario Cup, si uno moría, te regresaban al último checkpoint como si fuera el ETC. Es exactamente lo mismo. En Legendario Halo 2 cooperativo, no importa si tienes calaveras o no, te regresas siempre al punto de control anterior. Cuando uno muere. ¿Crees poder hacer Halo 2 en Legendario en menos de tres horas sin hacer el Swordfly? Que era un Xbox que le ha disto discos, verga, güey. Si es por eso, si te tienes que ir por el X, güey. Un One ya no vale la pena, güey. Putazo Jump, sí, efectivamente. O sea, no sé por qué específicamente ocupas los discos. Tal vez no confieses en el digital o alguna mamá de ese pedo. Pero sí, este... Sí, sería ir por el X, güey. Voy a sonar muy culero, pero el único One que valía la pena era el décimo L-U-L. El X. Pero es que según yo ya ahorita nada... Todavía no descontinúan el One, ¿o sí? ¿Cuál es tu mejor tiempo del Combary Wolf? Una hora veinticinco, creo. No mames. Creí que el que había matado era el de la Rocket, güey. Pero el que maté, que era revividor, no era el de la Rocket. Era otro pendejo, güey. Oh, madre. No, no. No. ¡Suscríbete! Porque cuando maté a ese culero dije ¡A huevo! El pinche güey de la escopeta Es revividor Ya no me tengo que preocupar por ese mierda Pero pues después el otro llegó y me tumbó Con un escopetazo bien feo ¡Mamá! ¡Chale! La biblioteca si me está llevando un poquito la chingada ¿Qué vas al baño? ¿Cuando estás espirretando la franquicia? ¿Sí? En la góndola de zona de cuarentena Aunque sea igual aprovecho para comer O entre juegos Y necesito granadas de plasma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡La madre! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Adiós! Este m****y flot se cayó. ¿Es posible conseguir el logro de Steam de Legendario en 3 horas sin glitches ni skips? ¡Sí! Es diferente... Las series X nacionales han nacido. No, no sé. Era revividor. Ah, esa granada estuvo muy loca. Ah, esa granada estuvo muy loca. Ah... No. Ah, esa granada estuvo muy loca. ¿Qué pasa? Ah, esa granada. Ah, esa granada. No, no. ¡Vamos! ¿Estás haciendo Deathless? No ¿Es mejor usar teclado y mouse Que el contrario de Comparivolt? Es de gustos, pero en general ¿Es pausa para almontar y cenar? No, no hago pausa Me pasa muy seguido Como joven 300 veces en lugar de regresar al punto de control Relice la misión ¿Esta vez logro? Sí, sí te lo da No importa Tienes o no esa opción Está Necesito dos granadas Y nada más tenía una Por eso me regresé a donde estaba ese revividor Las cadáveras ahí andan Estos güeyes con los comandos Chale, ya hice 17 Ya llevo 17 minutos en la biblioteca Quería haberla acabado en 13 Ah, se traía otra granada Güey, si hubiera intentado el truco de atravesar con el flood El de la escopeta era revividor Si me hubiera salido Aquí por lo general Usas una granada para matar a estos güeyes Pero falta de granada Un escopetazo Puede ser como 20 minutos en la biblioteca En esa parte hay un revividor No Pero vi que cuando le disparó a uno era revividor Por lo general si le das un escopetazo a la mediana distancia No, de hecho es muy raro que se mueran de un escopetazo Así que si le das un escopetazo a un flood y se muere Es porque va a revivir El legendario No No Ahora puedes retirar el índex El protocolo requiere que yo tomo el truco de la biblioteca ¿Por qué la cinemática cuenta para la run? Porque todavía es Halo Combat Evolved si mide tiempo de cinemáticas porque se mide como RTA menos cargas entonces lo único que se elimina es el tiempo dentro de las pantallas de carga, no las cinemáticas creo que es el único que te cuenta así ¿Por qué? Voy a buscar lo que queda de la batalla de Covenant y ver si puedo localizar la pilar de la pilar de Autumn. Si los reactores de fusión de fusión todavía están relativamente intactos, podemos usarlos para destruir... No había salido... Va fatal... Vámonos bien... Esta edad tiene probablemente las mejores... Osea mi... Mis rimas favoritas del Casey o esta canción... Te perdiste... Hubiera sido el concierto del Casey o... Se aventó esa... Hola que haces, jugar todos los juegos de Halo... Se puede usar granadas para acercar el Banshee, si... Tengo tres pulsos generadores que amplifican los signos de Halo... Y permiten que los acercarse profundamente en el espacio... Los niveles de poder son enormes... No puedo ni empezar a calcular la pilar de la pilar... Así que, si nos dañamos o destruir estos generadores... El monitor necesitará reparelos antes de que Halo pueda ser usado... Esto nos da un poco tiempo... Objeto terminado... El pulsos generador se desplazó... Tengo... El centro del generador está desplazado... Bien hecho... Estoy marcando la locación de los pulsos generadores... Con un punto de desplazamiento... Necesitamos entrar y neutralizar el dispositivo... El segundo pulsos generador está ubicado... En el camino adecuado... Move out... Y marco el target con un punto de desplazamiento... Cuando llegamos a más cerca... Espera... Deberíamos commandear uno de esos Banshees... Se necesitan llegar al pulsos generador... En tiempo... Hoy se bebe... Hoy se gasta... Hoy se fuma... Como un rata... Si Dios lo permite... Si Dios lo permite... No puede ser... ¡Ah, chinga! ¿Por qué no traigo ningún punto de control? Con el miembro del rosquilla salada... Gracias... Se sacó el miembro ese... El sin puntos de control regresa... No sé por qué... Y se mamó el juego sin darme puntos de control... ¿Qué era ese disparo? ¿Qué era ese disparo? ¿Qué era eso? 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 Creo que el haber dejado... A uno de esos Grunts vivo... Fue lo que me jodió mis checkpoints... La neta... Dark Phoenix 117 dice... Jo, no recuerdos de Vietnam... Tengo la locación... El primer Pulse Generator... Con un punto de control... Necesitamos entrar... Y neutralizar el dispositivo... El segundo Pulse Generator... Está ubicado... En el camino adecuado... Y voy a marcar... El target... Con un punto de control... Cuando lleguemos... Espera... Deberíamos... Comandar uno de esos Banshees... Necesitamos... Para alcanzar el Pulse Generator... En el tiempo... Que tal... ¡No! 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 Ah, chingada madre, qué pedo Ahí está A ver, aquí si necesito escuchar la música Listo, configuración, audio Era para lo único que necesitas escuchar la música Cuando la música se calla quiere decir que voy bien Flipendo14 dice Señor Drogas, con apoyo del chat presento la moción para restaurar el comando MCC y los otros comandos purgados previamente que dice Pasadro Hot No Rechazada solicitud Aviles49 dice Señor Drogas, presento la noción de banear al Flipendo Anda alborotando a todo el chat Flippi, güey Flippi, güey Flippi, güey Y ustedes han sido sus mamadas, aguantenme HaloRuns.com Lluis238 dice El Peter batallando Mientras en su chat se crea una guerra civil Eh, se mama, ¿no? No hay que tocar el mouse para ir derecho porque si no se va al carajo Porque no sé dónde estoy 3333 dice Lo sentimos, señor Drogas Jefe maestro 82 dice Me acuerdo que cuando era un niño pensaba que el Masterchef era un robot que el juego era full inglés y no entendía sodio No entendía qué Ah, nada Sodio Jefe bot, güey Leyó el NAC como sodio Ah, chica ¿Por qué no entiende sodio? Ah, no vamos Se mama el bot Salió químico el bot Ah, no vamos ¿Verdad que no es así? Cuando uno no le entiende se crea su propia historia en la neta Halo, grande Halo Comarivolt con los checkpoints No, hombre Si se mama Regresó muy feo Me regresó muy feo Vámonos para allá ¿Tú recomiendas la colección del jefe maestro en PC? Sí, en consola igual pero no la versión de la Microsoft Store para PC solo en Steam ¿Qué tengo que hacer para que suene lo de la vida es una lenteja? ¿Sí sonó o no? Ah, no lo de la vida es una lenteja es cuando regalan una La de hoy se bebe es cuando alguien se suscribe nomás Uy, güey Creí que iba a entrar de nuevo al mapa Alcancé a salirme Ah, mira esa piedra es sólida por afuera Por afuera Dejen de probar el body y sus conocimientos de química Sí, ya nos reímos mucho del body dice ya no les voy a compartir mis conocimientos y aquí checkpoint mira Pilgrim guión bajo cero seis dice CS ¿Ese qué es cesio? Sí, ¿no? Bájame, raza yo no le sé la química Ah, ¿funcionó? mp fértex guión bajo a héroe rons dot com es Schellslayer kappa Schellslayer Chosen Squad ¿no? Sí, a huevo Jejeje En paz descanse Chosen Tomasino de fuego dice Lizodio O sea N A si lo cuenta como sodio ¿lo están poniendo en minúsculas todo? Pongan todo el elemento en minúsculas Agast Hiroth dice ya deja morir a Lope drogas No, nunca ¿qué onda? Dios ¿cómo estás? Nunca, nunca never in the life Me sigue dando de comer seguiremos jugando Halo Nada más se sabe la del sodio Jejeje Este es mi favorito de Halo 2 Tal vez sea Graveman o Elzamiento No, no, no Mientras haya gente que le guste Halo yo seguiré haciendo contenido para ellos Sodio CL ¿Por qué eso no sabe la del sodio? Tomasino de fuego dice Sodio 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 Na 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 Aprendido química básica Miren esa piedra La verdad si me sorprendió que esa piedra fuera sólida Reiniciar último No sé Soy muy malo en el Apex Si me carreas chance Carix dice o nido de nitrógeno No No Flod Flod Ven Sí Ven Ven Eso Flod Eso Güey No Fui por él hasta su casa el hijo de su madre Ven 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 3 4 5 Será Revividor Pilgrim Guión Bajo 0 6 Dice Pidi No 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 es Revividor Ah No Mames Reiniciar Último Punto De Control Renudar Fertex Guión Bajo A O A Te Dice Ven 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 Animalito Ven Capa Yo dije No Mames Iba A Ser Revividor 1 2 3 4 5 Es aquí Ven Revive Eso Chinga Revive Te invoco Vámonos Lástima Juro que creí Que iba a ser Revividor El Primero Eh La neta Ah Se muere Este Wey Se muere Este De acá Este Y este Solo porque Quería Granadas Granada De fragmentación Granada De fragmentación Granada De fragmentación Granada De fragmentación Granada De plasma Vámonos Vámonos Fácil Jugar Que onda Pidois Qué buen juego El con Baribol Si Nombre del juego Halo Con Baribol Hostia Che Vato Te Vamaste Juis 238 Dice No te mueras Peter Please XD Granada Granada No pon Masacre Che rola Bien Vergas Wey No mames Me escopeteó Bien Cabrón Ese Wey No Vienta Dos granadas Al piso Y no te muevas Así de chill No pensé Que muriera La verdad La verdad Yo tampoco Pensaba Morir Ahí El wey De la escopeta Se vio Muy God Pero no Mames Wey La banshee Que se la pela La física Mira Atletenco Dice Que hongo P Ya llegué Que me perdí Pilgrim Bajo 06 Dice El rancho Se llevó Toda la suerte Sodio Buenas M No Cuánto tiempo llevo jugando Halo Combar y Wolf 1.23 Un poco más de rey Median El vergar 1 dice No se puede hacer menos tiempo que un segmentado verdad No Boxus guión bajo noxis dice Nunca fue tan fácil de atravesar todo como la banche y mi ex que todo cuanto ve se atraviesa xd A la primera let's go wey Esos que no tuvieron fe Se pueden sentar No mames Siéntense en el pastel La neta vee Gente de poca fe Oh mames La neta esa Esa era más probable de que fallara que si la lograra eh Cuánto esperas hacerte todo la run Unas 15 horas Ah no mames Ayuda viene un hunter No mames Me persigue el hunter Ayuda gente Hijo de su madre Hijo de su madre Vamos a hacer el salto rocket granada Uff Salto granada rocket Me perdí donde estoy Ah no mames Ah no mames Espera que pedo Ja 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 Ah chinga Aguanta aguanta Que pedo Por que no brinco este imbecil Imbécil Chale me tarde mucho Aguanta el caja Que lede a la primaria Fusión Bien Paso 1 completo Tenemos un disparo En el reaccion Necesita una explosión Para destabilizar La contaminación Cerro de las células Usa una explosión Me recomiendo una grenade O una rocket Si salgas de explosión Hay una explosión Que se desplazó En el centro No se desplazó No se desplazó No se desplazó No se desplazó Fusión No se desplazó Usa explosión En el otro Pero no traigo vida ¿Ya vieron? Cálmese Nada más porque Vi el radar Y vi ese Mafaca ahí Pero mira Sin vida No mames Esto por andar de hablador Ahora si Sin vida Puede ser poco más De hora y media No Casi hora 40 Casi hora 40 Es posible pasar En la mayor dificultad Sin trucos Depende de cómo Definas un truco Pero si Depende mucho De cómo definas un truco En Xbox 360 No se puede Matemáticas Al Gorgi Al Gorgi Hilo 2 Vamos Vamos Excelente No hay falla ¿Qué onda Espartan Rockman? ¿De verdad Espartan Rockman? Dice Puro halo Y megaman No mames Y es que la La clica de México Es muy viciada En los En los speedruns De megaman O sea Es de lo que más Hay speedruns Aquí En los megaman X ¿Qué onda La tengo No ves Y a mí también Me encanta Megaman No mames Es que no lo traes En tu nombre No sabía Yo también Ahora resulta Que todo el mundo Ahora resulta Que todo el mundo Es fan del mega Rockman Háviles 40 ¿Ese es tu Gamer tag háviles? Nada mames No ves Ni en pedo ¿No te gusta Halo la serie? No No la he visto Pero vi que le van a sacar Nueva temporada Así que como quiero Hacer videos Para también comer De ese pedazo De la torta Bueno del pastel ¿No? Porque la torta Es española NMMS me había puesto Alarma a las 8 Y me quedé bien Getón Pero ahorita Ya chingón Para el resto Hombre no pasa nada Llegaste justo Para Halo 2 El juego que más Le gusta Mucha clica Y frenamos Después volvemos A acelerar Y aquí Con calmita Y salivita El Warhawk Pasó los barriles Como chingados No BOOM Está muy chido Tener eso Spartan Rockmans Dice Lo malo es Cuya te pasaste El Ridge Que es mi top 2 Gato llorando Ay nos fue muy bien En el Ridge La neta Para que no vean Los settings secretos Que le pongo Tormenter Tormenter Guión bajo 333 Dice Se viene El Pedro Modo Sin carita Corazón Si te juegas El pastel En que te vas A sentar Ah chinga Si cierto La cagué Acabo de tus shorts De que hiciste Gelos Para presentación Dice Lo único relevante En el Ridge Fue un Guta Que nos sacó Un pedote De ahí Todo bien Ah si El pinche Guta Mario Guión bajo Las cano Dice Hemos vuelto De que me he perdido Arriba Abajo Arriba Abajo Eso es Ahora la de abajo Muy bien Todo verificado Un momento Voy a desactivar Los inhibidores Vamos bien Muevete Muevete Ahora ven Sígueme A ver aquí Rápido Apúrate Apúrate Te damos prisa Wey Rápido Eso es tutorial Es arte legendario No Este literal Es un nivel No es un tutorial Como el del Combat Evolved Esto es un nivel Si se queda Sin escudos Póngase a cubierto Y espere A que se recarguen Por completo Y es jugar Todos los niveles En legendario Háblenle al CDster Gente Mándenle el mensaje Del siniestro Me falló Creo que hice El chili hole skip No sé No está el siniestro Nos falló No supe Si ese fue El chili hole skip Al chili No sé cuál es ese El diálogo No me lo sé En español No lo hice No hice Esa madre Dice el siniestro Que no quiere Estar aquí Cuando partí Para la instrucción Básica La red de defensa En crisis Juegos con teclado Todo con Marivol Y parcialmente Halo Reach En Alejandría En plan de invierno Halo 2 En el Inquisidor En el Inquisidor Y en el Oráculo Creo Si En esas dos Halo 3 En el Covenant Parcialmente También Halo 4 Parcialmente En La Usura Es donde Manejas El Pelican Ahí Y Halo Infinite Parcialmente Cuando usas El Pelican Básicamente Misiones Con vehículos Voladores Ah Ok Ese es el chili hole skip Versión español Gracias Vamos a jugar Cairo Gente Están listos Que tal estar Cairo ¿Cómo va eso malta? ¿Cómo va eso malta? Un momento Están asegurados Comprueben sus objetivos Cuidado con el juego cruzado Van a información estándar Los bastardetes Canijos delante Los grandulones detrás Buena suerte Cairo Ah verdad Es mentira Eso no existe aquí Es muy chido Hacer esas Pichis Ah se crean En primera Ni siquiera es ahí Verdad Está bien perro Hacer eso Para quien no le sabe O medio le sabe Está muy cagado Pilgrim Guión bajo 06 Dice Peter Una pasta térmica Que es de chida Y no tan cara Hay una Corsair No está tan mal La Arctic La X4 Creo MX4 Creo que es el modelo Cualquiera de esas dos Ya Creo que Corsair Es más barata Que la Arctic Luego encuentras La Arctic A buen descuento Porque de ahí Ya está Thermal Grizzly O Noctua Pero esas Ya son Caras Yutlani Guión bajo Dice La Thermal Grizzly Un guión bajo Jugador Guión bajo Más Dice Colgate Enemigos en sección 7 Pilgrim Guión bajo 06 Dice No más Le pongo Mayonesa Y ya queda Yutlani Guión bajo Dice Ja 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 Se tardó Un buen XD Yo tengo La Arctic La MX4 En mis gráficas Que están minando Y tienen Buenas temperaturas A esta A esta compu Igual le puse La MX4 Aunque si te quieres Ver mamón Thermal Grizzly Sacó una Plaquita Que reemplaza La pasta térmica Idiota Jack Guión bajo Guión bajo Guión bajo Black Guión bajo Guión bajo Guión bajo Dice Cuanto ganas Minando Uy ahorita Esta bien Pinche Baja La La profit Pilgrim Guión bajo 06 Dice Baba Gracias Estoy haciendo Pelotones de fuego En un buen día 3 dólares Al día Dos banana Uno dice Hola guapetón Donde banana Andamos Esperando Se marchan De la Athens Spartan Rockmans Dice Cámara Sé que nadie Aquí le gusta El foot Pero quien Gana Pumas O Tigres Mañana Es para Una apuesta En caliente Cara De calor La MX4 Es las Las 3 Vea Ahí está Gracias Así Se muere Ese Verga Muere Este De acá Se muere Este De aquí A ver Si la Práctica Sirvió Gente A La Primera Diego Diego Guión Bajo Al guión Bajo Pastor Dice Cómo Funciona El mining B Vamos Jefe Por aquí Ah no Es que pedo Sinister Eres tú Este Como las criptomonedas Son un sistema Descentralizado No hay como un banco Que arrija Y así La mejor manera De explicarlo Es Que En lugar De que se Autoricen Todas las transacciones Por un banco central Digámoslo De esa manera Tienes que validarlas De alguna manera Entonces Una de esas Validaciones Es este Minando Básicamente Haces validaciones Y te encargas De andar Manteniendo La red Donde se encuentra Todo eso Activa Entonces Este Ah chingada Creí que era un Grundal Que le había hecho Un swordfly Entonces Lo que haces Al minar Es hacer Operaciones Matemáticas Con todo Ya sea Tarjeta de video Procesador O este O ASIC Que es este Computadoras Específicamente Hechas para minar Los ASICs Y nada más Eso es eso Lo conectas Algo así Y entonces Conectas esa madre Con un pinche programa Tú no tienes que hacer Nada más que conectar El El pinche Tu computadora La conectas a internet La conectas con el programa Que te dan Que es el minero Y esa madre Se encarga de todo Esa madre Hace que Ya sea la gráfica El procesador Trabaje muy Machín ¿No? Entonces Está trabajando Y pues Puedes meterte Con Overclocks Que casi siempre Pues lo que haces Es hacerle Underbolt A la tarjeta Para que Te consuma menos Estoy seguro Que Siete minutos Y cachito Cinco años Para un bitcoin Cuando yo empecé A minarme Tardé Por ejemplo Bitcoin no lo puedes Minar con gráficas Tienen Por ejemplo Lo que hacen Unas madres Como ¿Cómo se llama? Nicehash Creo que se llama Esa madre Minas otras monedas Y te las cambian Las monedas Que minaste A bitcoin Yo estaba minando Ethereum antes Ahorita ando haciendo Una madre Que se llama Specmining Que es minar monedas Que no valen mucho Pero que te dan un chingo Inviertele mejor Al omega pro kappa Entonces Este Saqué el ethereum Saqué un ethereum Ahí lo tengo guardado Estoy Estando minando Unas madres Que sean Una es Neoxa Otra es Gamepass Ravencoin Y Este Yo creo que en dos semanas Me voy a cambiar A minar Neuraya Si no Depende Porque por ejemplo Para minar Nada más Necesitas algo Para que prenda la compu Entonces por ejemplo Yo lo armo Con Lo más barato Que encuentras Este Tarjetas madres Usadas De esas Con pentium Con celeron De esas Que venden En DHP De dos mil Pesos Que la verga Si Dios lo permite Si Dios lo permite Y gracias por la sub Ah no La rosquilla Salada Y también El Spartan Rockman Gracias por Esos dos Pero la del Rosquilla Fue hace rato Entonces Si nada más Vas a hacer GPU Mining No mineo Con gráficas No necesitas Este Ah Que la verga Estoy matando Muy rápido A este cabrón Necesito Que saque Su espada Este No necesitas Más que Tener gráficas Y puedes Tener cualquier Procesador Cualquier RAM Cualquier Almacenamiento Hasta en una USB Aquí está Lo que de esta Son gráficas Y fuentes De poder Y hacen Lo más caro Y pues Dependiendo Puedes ver Que Que gráficas Consumen Cuanta energía Que tan bien O que tan mal Llega a trabajar Una gráfica Entonces Como que Haces un Una estimación Nada De huevos Nada Ahí está El video De Linus De Linus Tectips Donde tal cual Ponen A comparación Gráficas Usadas Con No Gráficas De minería Con gráficas Literalmente Nuevas El mismo Modelo Y todo Y pon tu Que la degradación O la variación Es como De un 3% Y te dice Esta Ha estado Minando un año Esta está Dominando tres años Esta está Minando no sé Cuántos meses Y las comparan Este túnel Lleva hasta el puente Está lleno de ratas Ya me entiendes Pero es mejor que nada He estado analizando La charla Pero eso es si sabes Hacerlo no Porque por ejemplo Hay gente Hay gente que le vale Verga Que está minando Y le valen Verga Sus gráficas Y las queman Les ponen Fuentes de poder Puleras Este No Las tienen trabajando A temperaturas Muy altas Cosas así Depende mucho Del cuidado Que le des Pero por ejemplo Como te digo Al menos yo Todas mis gráficas Las tengo undervolteadas Para que no No consuman Mucha energía Y no se No se esfuercen De más a lo wey Y en temperaturas Todas están A menos de 70 grados 70 grados Es el límite Y si una me llega A dar más de 70 grados Ya veo Que pedo Le cambio Los thermal pads La pasta térmica Le pongo Otro ventilador Cosas así Soy el animboy Pero mira Te es bienvenido Les has hecho Biosmod Si Tengo Biosmod En Tengo unas 580 Son las únicas Que Que les hago Biosmod A las Polaris 580 570 Y 590 Son las únicas Que tengo Biosmod Pero también Tengo los Bios originales En caso de que Se ocupe Mi gallo Era el Su Yo mi gallo Era el Zorix Honestamente Que onda Cero poncho Zorix Me cae muy bien Se me hace un Gran jugador Y lo bueno Que ya recuperó El récord Mundial De Halo 3 Con Da Lord West Con una Lap Jala Se puede Usar una Laptop Para minar Pero Te digo Ahí ocuparía Más el Proce O la Gráfica De las Laptop También Se pueden Usar Para Minar Si es Por ejemplo De esas Lenovo Que traen Una 30 60 O así Se puede Usar Si quieres Adelante Se reciben Con gusto Pero Pero Ahorita La minería De Criptos Está Bien En La Chingada Hace Un Año Todavía Estaba Yo Sacando 13 Dólares Al Día Para Que Cuantas Gráficas Tenía Tenía 6 Gráficas Estaba Muy Bien Para 6 Tarjetas De Video Que eran 580 Ahorita Ahorita Estoy sacando Les digo De Un De De Un De Un Dólar Y Medio A 3 Dólares Dependiendo Del día A su Madre Sacó Las 10 Bendito Sea El Señor Ya Paga Twitch Si ahorita Las tengo Prendidas Sin pedos Porque Está Haciendo Un Chingo De Frío Pero Por Por ejemplo Se usaron Laptop Por La Escasez De GPU Si Se Empezaron A Comprar Laptops Para Minar Gente También Hay Monedas Una Que Se Hama Ben Coin Hay Una No Estoy Seguro Que Se Puede Minar Con Celular Había Una Madre Que No Era Minar Tal Cual Porque No La Minabas Pero La Cual Era La Palabra Ay No Tengo La Palabra Se Llamaba Chia Esa Madre Fue Bien Redituable Cuando Salió Como Por Cinco Meses Fue Muy Redituable Esa Madre Pero Esa Madre Era Con Discos Duros 9 Dice Quien Es Gepardo Anónimo En El Excel L U L Quien Sabe Yo compro Una Vega 56 Que Dada Por La En Ali Express No Mames Esas Son Muy Buenas Para Minar El Chia Con Almacenamiento Esa Madre Se Hacía Con Discos Duros A Lo Pendejo En View Miss SSD Hay Ver Acrí Que Había Muerto Pero Con Esa Si Te Acababas Los Discos Duros Creo Esa Es Con Teléfonos Por Por Hay Una Que Se Llama Monero Que Para Minar Con CPU Era Muy Buena Había Raza Que Nada Tenía Sus Pinches Tarjetas Madres Con Tantita RAM Y Su CPU Minando Bien Cabrón Mamoel Warhawk Que Más Hay El Super Popochon Dice No Max Peter Me Fui A Echar Un Palo En Cartógrafo Silencioso Y Ya Vas Acá Eres Veloz Tú Eres Veloz Bajo Poncho Get Un Sub Tumun 343 Mario 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 Marias Ah si Por ejemplo Ahí si Estuvo Loco No Mames Ahí si Estuvo Chido Ese Del Con Alep Porque Según Yo La Tarifa De Luz De Las Escuelas Es Fija O sea Igual Debieron De Sacar Tal Vez Una Basura Pero Quien Sabe Cuanto Tiempo Estuvo Pero Cuando No Pagas Luz Es Básicamente Cualquier Cosa Es Redituable En Minería Super Popochon Dice Ya Te Dije Peter Que En El Dp No Pagamos Luz Ey Pero Hay Más De Una Forma De No Pagar Luz Ey Por Un Grupo En Facebook Que Se Llaman Minería De Criptos México Una Madre Así Hay Un Grupo De Facebook De Minería Y Hay Un Wey En No Se Que Pinche Estado Del Norte Que Tiene Su Minería En Básicamente Una Pinche Granjita Donde No Pagan Luz A Cero Guión Bajó Con Cho Get Trat In Su Trope En 1977 M Que También Es Pasar Hay No 13 4 Horas Legendario No Tanto Me Me Gustan Ahora Si Hay Luz Saludos Cómo Hijo El Sabuel Quinta Coing Coing Ala Yo Ando Buscando Las Monedas Más Que Ahorita Sean Profitables Pero Que También Me Den Bastante Moneda Digamos Así Y Y Porque Por 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 Antes Cuando Se Invinaba En Ethereum Sacaba Yo .005 Ethereum Al Pero Ahorita Estoy Con Una Moneda Que Igual Me Da Un Dólar Y Cacho Al Día La Que Le Digo Que A Ves Sube A Tres Pero Al Día Estoy Sacando De 500 A 700 Monedas De Esa Madre Entonces Es Muy Chido Porque Tienes Un Putero De Monedas Y Con Que Una De Esas Valga Un Dólar Ya Tienes Un Verreero Pero Pero Igual Para Que Una Llegue Valer Un Dólar Está Cabrón Pero Es Un Ejemplo Si Yo Igual Las Estoy Pensando Como Como Un Extra Quiero Crecer La Granjita Quiero Crecer Las Pinches Máquinas Porque Más Tengo Dos Pero Cada Una Tiene En Ocho Pero Quiero Crecer La Más Que Mi Pido Ya Es La Luz Ya Tengo La Luz Al Tope Voy A Tener Que Contratar Otro Pinche Servicio De Luz ACF Mario Pero Pero No Supe Con Quién Hablar ¿Puedo De Silo Cuatro No Yo me Interesé Por La Minería De Cryptos Como En La Prepa Pero Puse En La Prepa Era Pobre Wey En La Prepa No Tenía Ingreso Y Era Como Todos De Malditos Mineros Pero Dije A Ver Por Qué No Mames Básicamente Haces Dinero Sin Hacer Nada Lo Único Que Necesitas Es Saber Armar Una Compu Y Yo Sé Armar Una Compu Y Dije Me Llaman La Atención La Neta Ya Perdí La Cuenta De Cuantas Torretas Sentinelas Llevo Mario Guión Bajo Lascano Dice Me Imagino Que Para Gastos Menores Es Un Gran Apoyo Económico Si Pero La Madre Yo Tengo Ahorita El Eterum Yo lo tengo Guardado Para Mucho Después Algún Día O sea Si Fue Como Una Inversión A muy Largo Plazo De Que Ok Ya Tengo Como Mi Inversión Recuperada En Lo Que Vale La Moneda Pero Es Un Si Espero Que Llegue A A Despegar Más Estaría Chido La Trampa De Luz Que Tienes Muchos Mini Split Ojo El Glass Clip Los Slinky Flips Bien A este Le tomé cariño Otra vez A Halo Eso Es Excelente Al tiro con el Copy Ya casi Acerca Pero Según yo No hay Música El Creador Del Sexo Gracias Por Esa Sub Muchas Gracias Nos vemos Suerte Suerte Ah no Mamen Hice Carryover De esta Madre Y solo Tiene Una Bala Ya vieron Bicho Estafa Y se Carreo De un Arma Con Una Bala Pio Pio Dice Cuando Vamos A Hacer LOL Pero Sin Recibir Daño No Gracias El Vergar Uno Dice Pensé Que El Carry Solo Se Podía En Halo 3 No El Carryover Es De Halo 2 Halo 3 Halo 3 ODST Halo Infinite También Tiene Pero Es Muy Raro Su Carryover Ese Para Que Veas Si Está Bien Raro El Carryover De Infinite De creator of sex dice, me suscribo por el buen jugador que eres y por las buenas rolas que trae sonrisa con lentes gracias música del stream está muy HD la neta explícalo, el de infinite es que según yo infinite guarda tus armas cuando te dice guardando progreso super popo chon dice, no manches peter esa parte hasta parece segmentado te salió perrón, si estuvo chido ok aquí tenemos tiempo para ver que show, a ver, hay algo que no esté funcionando gente en el stream yo no funciono bien, toda esta piola va este es momento de poder hacer ciertos arreglos mario guión bajo las cano dice las repeticiones la recompensa de screenshots no, esa ahorita no sé que chingados tiene de malo tengo que verla la otra es contratar otro servicio de CFE ve y meterle un diablito ve así a la chingada ve paneles solares wey, si pensé pero es muy caro meter paneles solares todavía falta, todavía falta todavía falta según yo que este ya es la final a cero guión bajo poncho dice oye y que pedo ya no transmites en tiktok no, ya no he perdido en tiktok porque mi procesador se sobre se sobrecarga se sobrecarga si le prendo a tiktok y a youtube entonces ahorita prefiero youtube y twitch que twitch tiktok pero la idea es este comprar otro proce para que vaya bien el stream a tiktok la lobs guión bajo doscientos uno dice porque el programa de tiktok es una basura para poner rolas no super popochon dice ya te toca comprar otra pc mejor ese es el proce ya me voy a ir por un ryzen 9 pero todavía AM4 porque al ching apenas compré la tarjeta madre la mejor apenas no sé como un año a inicios de año si me va a doler si ya la voy a cambiar no y 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 1 2 3 4 6 con 7, uy fue un poquito lento y 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 No sé si esto Verga, güey Imagínate que hubiera sido un tiro de carabina Ok, no estuvo tan mal No mames, güey, ya traía el camo Hijo de tu perro madre Acerque los santos a la mina Nos los marcharemos hasta que el cabecilla de estos herejes haya muerto ¡Inquisidor! ¡Los flote han extendido por toda la estación! ¡No tenemos tomas suficientes para controlar semejante plaga! ¡Encuentra el cabecilla de estos herejes! ¡Mátelo ya! Güey, ya me había tirado el camo Ese güey sí se mamó 221 Tu saludo personalizado ahora es ¡Sí, uú, chingón! Regresen a la zona de aterrizaje ¡El inquisidor seguirá ascendiendo! ¡Suscríbete a esta estación y a la salida de los herejes de sus agujeros! ¡Que nuestros señores guíen! ¡Suscríbete a esa segunda! ¡Suscríbete a la vuelta! ¡A1 por los trompetas! ¡Miren cómo se mueve la estación! ¡Ay va! ¡Un último cable, Inquisitor! Hola, soy de nuevo. ¿Qué onda Samuel Quintero? 1, 2, 3, 4... ¡Escabe sigue el eje de Malta! ¡No os permita que escabe! ¡Los queremos conocer tanto como podemos! ¡Ah! ¡La verdad! ¡Fiel goberna! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Ay, qué flips tan culeros me aventé ahí, güey! No se puede leer bien la fecha ahora y meta de subs... ¡Ah, chis! ¿Por qué no, viejo madre? ¡Huele la calidad del stream! ¡Huele la calidad del stream! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos bien! ¡Bru! ¡Una nueva flota! o fueron sus propias sin guiar, guiar ¡yaaah! esta instalación como otras decenas está dedicada al estudio de los parás pero donde están las armas ¿cuál fue el resultado? ¡venci malo que salga! ¡también lo fue después! ¡y lo máximo que lograron los fulgurros! ¡cachinga! ¡no lo veo bien, wey! ¿por qué te hacen tan poco daño? bueno, activé un truco que... bueno, no, no es un truco tal cual o sea, suena como que oprimí un pinche código en el control, ¿no? este... en el elevador antes de ir a cortar los cables si lo activas y lo... si lo activas y lo apagas te aplasta el elevador y te saca vuelando y eso te vuelve a ir mortal durante el nivel ¿qué onda, Cote? es un glitch activé un truco así como en el... en el Doom, ¿no? cuando escribías el ID clip no, no, no... ay, van a caerse a la derecha Ah, sí, sí, sí Ah, chinga Ah, la verga, güey Y lo peor es que no había ni puntos de control Ah, sí El otro igual me mataron en esa parte, estuvo muy raro El tiempo de abajo es el mejor tiempo ¿Cómo está el juego? El tiempo de arriba es el RTA O sea, el tiempo total El tiempo de abajo es el tiempo sin pantallas de carga Que es el tiempo que se cuenta para la RTA Sin pantallas de carga Sin este... Sin tiempos de pausa de algunos niveles Y el tiempo de más abajito, el chiquito, es el tiempo del nivel Y sin checkpoint ¿Vas a ser Gondola Lounge? Sí El peor del pasado ya van a empezar No, ahorita sí le estoy dando una rastriza Al PeterGast del pasado Ahorré demasiado tiempo en Halo Combat Evolved Y también creo que hice Halo Reach más rápido que la vez pasada En comparación al tiempo del récord 2 es mejor o peor Del récord de Halo 2, peor del récord de toda la saga, mejor No mames Ah, madre Rebotó muy feo el Ghost Voy como una media hora delante del... De la vez pasada Ya iba otra vez de reversa, ya vieron Chale, si perdí tiempo en este nivel Ya guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, black, guión bajo, guión bajo, guión bajo Dice Me cagaron con el Yamete Kudasai Chis, ¿por qué? 6 minutos, no, yo digo que le estoy sacando más Todavía El Bull no estuvo tan mal Verde de reconciliación También estuvo bien Halo Reach igual 6 minutos es muy poco Espérate a Halo 5 Vamos a ver que tal nos va en Halo 5 ¿Qué acuerdas si jugaste Halo Reach y Halo 1? Es que supieren que también hay problema Jack-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo-Bajo dice Piensas que van a sacarle remake al Halo 3 No Jefe Maestro de 82 dice Cuando tenía 9 años un D.I.A Pasé el alo rich en heroico en dos días Lo que era un récord para mí Pero ver Q te lo pasas en una hora Y como si nada me ofende XD Cinco Checkpoint Bien Cuatro Cinco Seis Echo Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Ocho Nueve Veinte Uno Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Y uno Pedro ayer el que se hizo directo Y dice que le gustaría regresar al alo E intentar hacer dabeluar Pero el quiere de alo cuatro cara de sonrojo Jack Guión Bajo Guión Bajo Guión Bajo Black Guión Bajo Guión Bajo Guión Bajo Dice Te chaqueteas bien me y que abélicamente Mario Guión Bajo Las Cano Dice Entonces el siniestro nos mandó alf En efecto Este lago no podría haberse formado por la acción volcánica Lo que significa La madre Este lago no podría haberse formado por la acción volcánica Lo que significa que Obviamente construido hacia propósito O fue creado por algún otro cataclismo Lo siento Cortana El Covenant se está poniendo pesado No quiero descubrir mi posición Así que estoy desviando a unos cuantos rezagados hacia ustedes Lo siento Esos Pelicans son todo el apoyo que van a tener ¡satanaaahh! ¡Satanaaahh! ¿Dónde estoooaaass? ¡Ah! ¡Chinga! Es pura especulación claro Necesitaría hacer un ¡Ya! ¡No! es pura especulación hábil es 49 dice ya llegamos a la misión de la fortaleza uvul no mames wey de donde este lago no podría haberse formado por la acción volcánica lo que significa que o bien reconstruido hacia propósito o fue creado por algún otro cataclismo lo siento el covenan se está poniendo pesado no quiero descubrir mi posición así que estoy desviando a unos cuantos rezagados hacia ustedes este lago no podría haberse formado wey está muy raro este pinche gondola lounge porque siempre 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 sale mal aquí este lago no podría haberse formado por la acción volcánica lo que significa que o bien reconstruido hacia propósito o fue creado por algún otro cataclismo lo siento cortana el covenan se está poniendo pesado no quiero descubrir mi posición así que estoy desviando a unos cuantos rezagados hacia ustedes lo siento esos pelicans son todo el apoyo que van a tener creo que los corrones construyeron estas estructuras nuevas sobre las viejas para protegerlas honrarlas esta madre maldito gondola lounge wey no podría haberse formado por la acción volcánica lo que significa que o bien reconstruido hacia propósito o fue creado por algún otro cataclismo y se ve bien el covenan se está poniendo pesado no quiero descubrir mi posición así que estoy desviando a unos cuantos rezagados hacia ustedes si Dios lo permite lo siento acá andamos apoyando pelicans son todo el apoyo que van a tener creo que los corrones construyeron estas estructuras nuevas sobre las viejas para protegerlas honrarlas al fin wey pinche gondola lounge wey dos minutos perdidos por el gondola lounge ah ya veo hay un sector sumergido que conecte estas torres con las estructuras periféricas parece que nos toca bajar a menos que prefieras nada ya hubieras llegado normal si bueno así funcionan los speedruns intentas el truco y no sale y pierdes más tiempo si lo intentas hacer normal que seguir intentando el truco perdí mucho tiempo me ha aceptado una transmisión del transporte de pesar hacia algo llamado suma caridad parece ser una disculpa formal para los profetas de la verdad y la piedad por lo que parece se precipitó al atacar la tierra pide a los demás profetas que lo perdonen por su prematura llegada asegurando que no se esperaba presencia de humanos eso explica por qué había tan pocas naves en su flota pero es extraño que un profeta tenga tan poca información acerca del mundo natal de su enemigo que pasó atlatonco por qué baneaste ese wey bueno bueno ¿A poco sí, verga? Atlatenko dice Puso que como te lamemos el rifle XD Pero con otras palabras Déjalo, güey No sé cómo no le dio ese headshot, güey Pobre loquito El güey cree que el gondola launch Es algo así fácil de hacer, de seguro No se trata de matar a los enemigos a lo pendejo Matarlos de una manera específica En un momento específico Pero pues ¿Qué hacer cuando estás pendejo Y no captas eso, güey? ¿Por qué lo juegas las ricas nuevas? ¿Por qué no me gusta? El transporte de pesar acaba de recibir respuesta de suma caridad Es un mensaje muy bien encriptado del profeta de la verdad Escucha esto Ah, ya no, pues sí, qué bueno que lo baneaste bien ¿Por qué no me gusta? Si no te hagas la consecuencia de nuestros designios El hecho de que se te ahorre la vergüenza de una audiencia pública Es solo gracias a piedad y a su sabio consejo Verdad Piedad Pesar Los tres profetas querartas Matar a pesar debería ser una conmoción para su clase dirigente Pero, siendo sinceros, parece que darías un favor a verdad Si lo hace el siniestro de Starbillon fácil, ey Si lo hace el World Record Holder Ha de ser algo sencillo, ¿no? Malditos insectos, automation Malditos insectos, güey Hacen sus animaciones bien, güey Este es Checkpoint, güey, se supone Jack-bajo-bajo-bajo-black-bajo-bajo-dice Cuando está en graficos originales se mantiene el código del juego Si Al igual cuando cambias a graficos del anniversary se cambia al código del anniversary No, es el mismo código Deseo No existe código de aniversario Lo único que cambiaron fue Pues no, si, no existe Si, si, si es código de aniversario Porque está a 60 el tick rate Pero es el mismo código para los dos No es como que ahora ya voy a Cambiar, lo único que hace es cambiar Las texturas y ya Es un resquineo No es un juego distinto Mario-bajolascano dice Todavía me acuerdo en la run del año pasado Como el Jonsar Foxy se aniquiló a varios No más porque le callan mal Baneaba fácil como 4 por de ella Ah, está bien Ese güey Sí güey Hay parades que no existen en el original Al menos en el C Algo así Las texturas no corresponden con las colisiones Diles Dust dice Esos guas creen que los récords mundiales Se sacan de la cola L.O.L Planeta La flota del Covenant ha lanzado múltiples oleadas de phantoms Demasiados para poder rastrearlas todas No tenemos mucho tiempo Y hasta eso al haber perdido el Gondola Lounge No llegué tan tarde como pesara Madre Madre No mames güey No sé por qué disparé Creí que traía la La Rocket güey Otra vez Escurio humana Pancillas de este sagrado lugar Ya se traía rifles de plasma Según yo esa ya fue la última Sí Case, no estuvo mal Malas noticias Los phantoms están dando media vuelta La flota se dispone a abrir fuego sobre nuestra posición Tenemos que salir de aquí ¿Cuál es para traer la puntuación y el tiempo visible es al mismo tiempo? Este En el menú pones puntuación en competitivo y te salen las dos No, pero si te mamaste ¿Cómo que no? ¿Qué noob disparando a una rocket a pesar? Ya sé No va mal, no va mal No va mal No va mal De Rich específicamente no Ah, chinga Me tardé prácticamente una hora en llegar a pesar No estuvo mal No estuvo mal Pero es lo que hago en una run decente Han caído muchos de mis brutes tratando de inutilizarlo Veamos si tienes más suerte ¿Qué cosa? ¡Grande! ¡Asustar! ¡Huir! Has llegado a la fuente de alimentación del escudo y justo Sobrecarga las cerraduras y las flechas Una más Es inútil atacar a un ejecutor de frente Sobre todo cuando lleva a soltado la fuente de algera sin lanzo Ahora encuentra la forma de sacar abierto por ti Y ataca a la bestia cuando esté de espada La góndola es un enemigo Uy, ya sé Ese güey que baneó el Atlatenco Pues se ve que sí estaba imbécil ¿Una vez has pensado hacer documental? Ah, no, ya lo ves Fue el del El del destacado, güey Es que El peor es que ese documental Sí, habría No sé No me sentiría muy cómodo haciendo documental de World Records de Rich Porque no mames La mitad del documental Fuera de mamada Sería Hablando de mí, güey Por cuatro años el World Records lo tuvo Auraxade Entre Auraxade, RC Master Y RC Master Después Wolfie Después yo Después Nails y después Exclusive Y de esos el periodo más largo de Records fue el mío El documental soy yo No, pero pues sí saldría Y si lo hagamos de misiones también estaría Ese sí estaría loco Porque ahí creo que saldría TK O sea, sí me gustaría porque hablaría de mucha gente que contribuyó Que contribuyó a descubrir trucos Está muy cabrón pelear el récord nuevo Cualquier récord está cabrón de pelear No mames Aún está el video de tu primer récord en Rich Sí Chinga, ¿por qué se dieron cuenta tan en putiza de que estaba ahí? El vergar uno dice Tú descubriste algún truco Sí De Rich varios Jammer Skip fue como el más importante Neta me Pinches mató una de esas chingaderas atada a mi pie Lo del Falcon en Rich No descubrí tal cual que puedes robar el Falcon en Rich Eso fue Slinky Pero lo que sí descubrí fue Que te puedes salir con el primer Spirit Que aparece La madre, güey Están pasando de imbéciles, güey El pinche pasillo este Y ni siquiera me está matando algo a que digas No mames, güey Me está matando una pinche cebollita, güey Repetí muchas veces esa parte Todo por esta madre de aquí, mira Este camo no se acabó a tiempo Y otra vez ya me andaban Viendo a esos güeyes Esa granada era mía Y no me están dando puntos de control, güey No sé si estoy yendo muy rápido, güey Ya me estoy tilteando, güey ¡Fuego de contención! ¡Fuego de contención! ¡Puta madre! Se dice Yo dije que llegaba a mi casa antes de Halo 2 Y se cumplió Ah, ahora sí ya me dieron el checkpoint ¿Ya para qué? Este checkpoint era hace como 5 vidas 6 6 Vale Nuepública 28 23 23 24 24 ¡Negativo, señora! ¡No son Covenant! ¡Cubren esa puerta! ¡El Egrogy dice! ¡Alo White Point morido! ¿Murió White Point? ¿Por qué? 3 for 3, no pago el... El dominio... Fértex-bajo-ahua te dice... Eso no había pasado con uno de los antecesores de Allurance, que olvidaron pagar el sitio y valió verga. ¡Sí! ¡No mames! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Encarguense ustedes, elites! Hay mucho bukaque de Flood. Este güey le hizo como Popeye, agarró un chingo de vuelo antes de dar el vergazo, si no fuera por eso me hubiera matado. ¡No! Aquí estoy, lás de su mejor victor. ¡Vamos! ¡Rompaselos, niños! ¿Qué está haciendo aquí? El vergar uno dice, regresando a los trucos descubiertos, como le hacen para descubrir uno. Por ejemplo, lo que yo hice para ese de plan de invierno, por ejemplo, fue simplemente... Pues lo que ya se sabía de los otros, aplicarlo en teoría hacia la otra. Y cómo le funcionó. Ese fue uno... Casi todo es prueba y error. Es un ¿qué pasaría si hago esto? Imagínate que del otro lado de esa puerta está el trigger para terminar el nivel, ¿no? Entonces, puedes decir, ¿qué pasa si en lugar de esperarme a que mato a todos y se abre la puerta? Lo que hago es... Lo que hago es irme por arriba, caer del otro lado de la puerta y ver si acaba el nivel, ¿no? Entonces ya lo intentas. Si funciona, descubriste un truco nuevo. Si no funciona, no pasa nada. Solo sabes que ya no funciona. Que no funciona. Por ejemplo, para el teleport de la cafetería de las fauces. Es que, por cierto, salió a la primera. No mames, este güey traía a Rocket. Pudo haberme matado. Madre. Por lo general, muchas veces es accidente. Y nada más intentas replicar las condiciones que dieron paso a ese accidente. Por ejemplo, de atravesar los pisos. Fue un accidente de que alguien tiró el ground pawn y terminó atravesando el piso. Entonces, volvieron a replicarlo y ya dijeron. Ah, ok. Solo hay que lanzar el ground pawn en un ángulo específico. Y debe de haber, no sé, una estructura que te bloquee. Ah, y salió. El del pelican, supongo que ese, no sé. Tal vez algún loco que intentó volar el pelican, tal cual. El Lush Warp se descubrió en Halo 5, igual por accidente. Supongo que alguien quería subirse al carro y terminó. Terminó haciéndolo. Porque eso, según yo, se originó desde Halo 2. Pero en Halo 2 si haces un Swordfly. O un Cancel. Mientras estás haciendo la animación de volar, te metes a un vehículo. El vehículo puede caer infinitamente. Pero eso es lo que en Halo 2 clásico. Madre es así. No hay dolor ni la muerte. Vaya inquisidor. Lo seguiré cuando lleguen nuestros refuerzos. Siga adelante. Voy para allá. Buen, buen tiempo. Ah, no sé. No sé. Si acabo Grave Mine antes de que el tiempo sea como de hora y media. Sí. No sé. Tres horas con tres. Llevo como una hora veinte, ¿no? Voy a hacer como dos horas, tal vez, en Halo 2. Perdí algo de tiempo en el... En el gondo de la Lounge, la neta. Sigo vivo. Sigo vivo. Tres horas con bajo, dice. Yo en un cierto punto logré saltarme al Jega, pero era más tardado y no me volvió a salir XD. Aunque el Jega sí se usa ahorita en la ronda el... Sin tanque. Sí te brincas al Jega. No puede ser que estoy vivo. Tres horas con la rotaciónaron. Tres horas con el Módulo. Bien. Ya no encuentro el morado ni los otros colores. Color pitivo, güey. Pues ya se la saben, gente. Voy a ir por algo de comer, güey. Mira, el Elite salió brillosito por largo. Vayan por algo de comer, vayan al baño, porque esta parte no vale a madre, como dice el Mario Lascano. Entonces, ahorita regreso. Gracias. 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 La madre. Ya acabó. Avilés 49. Dice. 10-4-10-4. Peter. Ya se acabó el recorrido. ¿Cuánto tiempo me tardé de más? O apenas ahorita? Llegó hace media hora, ¿no? Ya se acabó. Llegó hace media hora. No, no llegó hace media hora ni en pedo, güey. Debianos son segundos, güey. La neta. Nightrot se dice, joven, se quedó dormido, ya llegamos a la base. Que no mames, estaba calentando tortillas, gente. Víctor Guión Bajo Rosales Guión Bajo 117 dice, oye bro, ¿cuál machorra te gusta más? El Most 9, el Most 9 enojo, el Most 9 o MG, el Most 9 tú. Ah, ya, son los pinches emoticones del monstruo, güey. Pinche Víctor, te mamaste, güey. Ya ni vi cuáles eran. La animada no. Pues la que grita, güey. La que grita. Vigila la Capitana, ha recibido un disparo de un Brut. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sataná! ¡Oh, Sataná! ¡Una granada, nada más! ¡No! Pilgrim-06 dice El mensaje del VIP Va por susurro, Vera ¡Sí! ¡No! 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 A ver, espera, 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 espera Vamos por este checkpoint Los elites no han logrado proteger a los profetas y por ello han puesto todas nuestras vidas en peligro Ningún guerrero olvide su cuerpo ¡Viva! ¡Viva! No sé cómo estoy vivo, ¡verga! ¿Por qué el Brut caía más rápido que tú en el elevador? ¿Qué te digo? ¡Viva, chat! ¿What up? ¿En serio? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me toques los huevos! El Brut no caía más rápido que yo, tal cual Este... Sino que yo estaba cayendo más lento de lo normal Hice la Sinister Strat Bueno, creo que es del Blazit La Blazit Strat Básicamente si empiezas a agacharte No muy rápido, sino como al ritmo de la canción de Staying Alive De los grititos del vato Si te agachas a ese ritmo Caes más lento Si te agachas, echas muy rápido, no sale ¡Uy! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buen timing, güey! La neta, ese timing lo tengo Te agachas así de Ah, ah, y Staying Alive Ah, sí, güey Ese es el timing Aquí si me agacho mucho, vale madre y me caigo Por eso, le quedé a decirme Pues ya es eso, güey Esa canción se usa para medir el ritmo Poder hacer... Ah, sí, güey Esa misma canción la uso yo para ese truco Entonces, si tal cual Veas que el brude está muy arriba Haces el bailecito Y solo sale con esa canción Pues cualquier ritmo ese O sea, creo que puedes hacerlo Este incluso más lento y sale Pero, pues sí Cantas la canción en tu mente, Simón Uno, dos, tres, cuatro Si vamos a atrapar a verdad Tendremos que tomar un ataque Por el mausoleo Mira la parte buena Por ahora parecen más interesados en matarse unos a otros Ah, no mames Me mame Ah, no mames Ese güey rebotó bien cabrón la bala No mames No mames Podrías considerar hacer establado 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 Voy a esperar a que se me recupere la vida Aguanta, recibo señal de dos transpondedores más Hola, comandante y Johnson Jefe, se acercan a la posición de verdad Necesitan tu ayuda No mames Y mi checkpoint no existe Podrías considerar hacer este a un lado Iba a ser un Gravemind de 12 minutos Pero Podrías considerar No mames Ahora si, chinga Aguanta, recibo señal de dos transpondedores más Son la comandante y Jefe Ahora si, no mames Mi guión bajo seguidor guión bajo guión bajo fiel dice ¿Cuál es tu halo favorito y por qué? El Reach Es el que más jugué Hay mucha gente chida en ese juego ¿Cuál es el Slashy's Esquivel de volar con el Flood? Casi me caigo Me frené nada más por ese checkpoint y ni siquiera lo necesitaba Puede que sea muy buen alzamiento Vamos a ver ¿Cuál es el Slashy? Bien ¡Padre! ¡Ah, chinga! Iba bien, iba muy bien ese nivel Justo al final No entiendo por qué ese cancel se va al carajo ¿Cuál Halo no voy a existir? Halo 4, King of the Field, fueled by Mountain Dew Metíos los gráficos en clásico y no en aniversario Porque no me gustan los clásicos aniversario Voy a ir por el checkpoint Hay naves de descenso de los Flood descendiendo por toda la ciudad Esa criatura debajo de la biblioteca, Great Mind, nos ha utilizado Solo éramos una distracción Su objetivo siempre fue la In-Ander Class ¿Te gustó la salchicha, Shadow? Ah, sí Ay, que me iba a pegar el güey No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ocho, nueve, diez, once, doce Oh, Satanás Oh, Satanás Oh, Satanás Oh, Satanás ¿Dónde estás? Oh, Satanás Oh, Satanás Oh, Satanás Ese truco Ese truco Ese truco Ese truco Ese truco Ese truco Entonces Ah, no sé por qué Oh, no sé por qué Ocho, ¿no? No sé por qué Ese truco Ah, no mames, Atlatenko Jolascano dice. Dijo que era grabado. Sí, pero pues ese ave nada más lo dijo. Lo dijo de joda, ¿no? Tal cual. Crisas Bandizas dice. Siempre he tenido curiosidad. ¿Quién le pone nombre a las stats? El que la descubre. El que la encuentra dice se llamará Asio. Es más como un grupo decide el nombre. Ah, el que la encuentra le pone. Yo por eso le puse. Bueno, excepto el Pedro Lounge. Ese, por ejemplo, yo no le puse el nombre. Se lo pusieron ellos. Pero, por ejemplo, a las del Ritz yo sí les puse el nombre que quise. El Teleport, el Early Falcon, el Earlyest Falcon, Earlyest Out of Bounds, Early Falcon, Early Out of Bounds. Este... El Jammer Skip. El Pedro Lounge ya no lo puse. Pero le pusieron así porque yo fui el que inventó esa madre y empezó a hacerlo. Uh, puta madre. Creo que los maté muy rápido. No. El Hunter Skip. Pues así le dijeron el Hunter Skip. El Early, Early Falcon. Primero le decía Early, Early Falcon. No, es que sí existe el Early Falcon y el Early, Early Falcon. Saludos a Aiko. No, anda aquí Aiko. Ah, sí, ahí anda. Saludos a la Aiko. Una disculpa por decir que no andaba sacada. Vertex guión bajo agua te dice cuando cumpla los 18 puedes poner esa rola en el stream Kappa Klaus. Pinche Vertex. Igual dejo el teléfono. Dale, Fernando. ¿Tú verías que los Reach Conviar si hubiera uno? Si tuviera Viar, sí. Porque sé que lo que hay ahorita es creo que era un mod. ¿Qué onda, Shipless? No hay falla, no hay falla. ¿Es cierto que tienes un logro en el juego? Sí. El único güey que tiene su logro en español. ¿Y en eso tenías un World Record? Tuve World Record de 2010 y... ¿Qué está? ¿2020? ¿1006? Cplayer dice que son 5 horas cuando faltan otras 10 TP. 2015 de 2015 fue mi récord. Cierto. 2015 a 2020 récord. Bueno, le pinche espectre. ¿Cómo que no subes? Consiste tu logro terminar Halo Reach en legendario en menos de 3 horas. La verdad debieron de haberlo hecho en menos de 2, gente. En menos de 2 si hubiera sido un verdadero desafío. y no solo sacar el tiempo para el legendario. Como los pinches contrarrelojes del Mario Kart Wii que estaban los los fantasmas facilitos y después había unos güeyes bien locos que si tenías que volverte pro speedrunner del Mario Kart para vencerlos. ¿Qué onda cuarta? ¿Has hecho es peor en algún otro juego? Sí. Otro que se llama Green otro que se llama Blanca y el Harry Potter para el Mario Kart Wii. ¿Cuál era ese? ¿Quién era el William Pollo? Ah, ya. No, ese no era. ¿Quién era el William Pollo? Había uno que sí estaba bien pinche loquito, güey, también. Pero no recuerdo si era el Pollo. Sí, el del Harry Potter. ¿Le puedes caer, espectre? Eso, chingada. Fallé el truco del espectre, gente. ¡No mames! ¡Esa huevo! Esa no me la sabía, güey. No, sí me vi bien, güey. No mames, gente. ¿Dónde? Dice bebé, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. ¡Bébé! ¡Bébé! Edyakoscore dice, hay talento, solo falta apoyarlo. Ya ven los hermanos que descubrieron el glitch de las escaleras en Mario 64, creo que son de Nuevo León. ¡Món! Seid dice, pregunta seria, tú lo utilices el timer que tiene el nombre del nivel. Fertex-AoA te dice, no mamen, andaba checando el Google Fotos y tengo un chingo de pendejadas. Con decirles que de como tres mil fotos nomás dejare menos de novecientos y eso en el celular porque el Google Fotos lo voy a dejar como mi aquel ife. Sin nada, Kappa Klaus. ¡No mames! ¡Pinche tortas! ¡Pinche tortas! Esta madre, güey. Puta madre, Johnson. Verga, güey. Si perdí mucho tiempo aquí. Pero tal vez haga todavía menos de las 3 horas. No, no, no. No, no, no. Madre, Johnson. Johnson, tienes que darle a este verga. ¡Ahí le das! ¡Ahí le das, Johnson! ¡No mames, Johnson! Te lo puse en bandeja de plata, pinche verga este. ¡Aquí está, Johnson! ¡Aquí está, mira! ¡Mira, hermano! ¡Dale! 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 ¡Acá está, Johnson! ¡Johnson! ¡Johnson, mira! ¡Ahí! ¡Ahí, güey! ¡Puta madre, Johnson! ¡Y ya disparó! ¡Aquí, Johnson! ¡Ya! ¡Es el último, güey! ¡Es el último! ¡A ver, Johnson! ¡Ahí está, Johnson! ¡Ahí está, Johnson! ¡Luis08-G dice! ¡Le da pena disparar! ¡Gracias! ¡Chingada madre, güey! ¡Oh, mames, se mamó el Johnson, eh! ¡Mr. Pollos dice! ¡Por eso lo mataron en Halo 3 por Manco! ¿Por qué no friegue, güey? ¡Oh, no! ¡No vean esto, güey! ¡No vean cómo cambio de juego! ¡Por qué no hice esa pinche animación a lo pendejo, güey! ¡La neta! ¡Dano-García dice! ¡Dice el Jansen que ya se le canso el dedo de disparar! ¡Les dije que ya era la última, güey! ¡No hice esta pinche madre a lo wey! ¡La neta! ¡No la hice a lo wey como para que no la vean, güey! ¡It-Bajo-Spalafox dice! ¡Confirmado! ¡El video lo quitó en el reach! ¡Damian-Bajo-It-Men dice! ¡Que no lo vean activar los hacks! ¡Dice! ¡Ahí está! ¡Míster Pollos dice! ¡Esa animación fue la que usaron en el relay! ¡Pero no así! ¡Hey! ¡Hey, yo la hice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Equipo Bravo! ¡Aquí Johnson! ¡Lo tenemos! ¡Ya decía yo, sí! ¡El layout de la relay! ¡La animación! ¡Lo hicimos! Bueno, la parte del código es mía La hicimos entre Wacky y yo todo Porque Wacky sabía Python Pero no sabía nada de JavaScript Y le dije, yo me aviento todo lo demás Ya Hicimos una cosa ahí Bien loca Un web service Sargento Mayor ¡Viene un vato! ¡El mortal! ¡Tamonio! ¡Mi piedra! Cierra 117 ¿Cuánto hice? Hice menos de dos horas en Halo 3 Hice horas 54 ¿Y eso por culpa del Johnson? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien ese tiempo para Halo 2? Pórtate bien Pórtate bien Halo 3 Pórtate bien Me diste un escudo burbuja Esa te la paso Ahora ¡No mames! Como que ya me están disparando ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! Restableciendo cámara principal ¡Ey! ¿Qué fue esa mierda? ¿Qué? Segundo intento Necesito este checkpoint No me dispares Eso Que obediente Jackal Si, si, si Se logró Nada más falta El brinco Pero el brinco con el escudo burbuja Está easy, bueno mejor me callo No me vayan a A cargar la chingada Un momento, tengo contacto ¿Qué onda, Hanyu? Buenas, hola Cristian, Alexander, Ángel García Ah, mira, no había visto ese comentario del Rick's Hero ¿Y esos de dónde salieron? Que el amigo de Wario para regresar a montón este día es manejar con moto de rape cerrado Ah, Simón Ah, nomás no vi ese imbécil Y ojo con la sub de la Aiko al Damián Wey La puntería de Halo 3 es la mamada La precisión de Halo 3 es una mamada, gente Ese de ahí Ese de ahí arriba Este de aquí No está Entonces va a ser el final Ah, qué pedo El inquisidor lo estaba tramando Estaba tramando Algo, ve El inquisidor no es de los buenos, gente Entre lagartijas se comunican, gente Y hacer el glitch para ganarle una vuelta de ventaja al fantasma La mina de Wario estaba ahí enojete El glitch del De la pipa verde, ¿no? De la tubería verde De la Unicashore Man, gente Creo que ya se fue ese vato Y ese güey era conocedor del Mario Kart Les digo que yo soy fan del Mario Kart Hasta me metí al torneito que hubo en la EGS de Mario Kart Perdí contra un pichi extranjero Que no sé de dónde salió Estamos empatados Al menos si solo tenemos en cuenta hoy Kilo 2-3 ¿Cuál es tu tiempo estimado? Vigilante, monstruo Usen una cobertura Tenemos que despejar un camino Recibido, Ocus Cañonera aliada viene disparando ¡No! Está muy loquito ese güey ¡Toma vez, Johnson! ¡Cuidado! Mario-bajo las cano dice Emboscada, emboscada No es Tu compa el que se come cualquier mamado Vamos a comerlo No mames No sé por qué eso me sonó Como una mamada Que diría Desch 87 dice Acabo de huir de mis responsabilidades Para ver este momento épico Pasadro blanco Nos ha hecho comentarios Y que coma tierra Vamos a comerlo Y tú quedas aquí, Johnson Nightrot se dice El vato que come pingüinos Con rancheritos ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dia de verga, güey! Creí que no llegaba, güey Les juro que creí que no llegaba ¡Lamento que haya co... Güey, no mames Estuvo muy loco, güey Me fui muy a la izquierda Pero saben este... ¿Saben cuál fue lo loco ahí, güey? No me acuerdo Creo que fue la guía de Zorix Dice Si ves que no vas a llegar Da un putazo con el martillo Tu hitbox se va a extender Lo suficiente para que llegues Y me vi muy lejos y dije Martillo, haz tu magia Y no mames Si llegó, güey ¿Cómo lo trata la vida? Vamos bien, Julia Vamos bien Gracias, Zorix Te amo, güey Y después, cuando sea grande ¡Quiero trabajar con el pepe! ¡No! 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 Eso Ahora, granada Los pelicanos no pueden partir Creo que si dice pelican ¿Verdad? ¡Métele velocidad, jefe maestro! ¡Explota eso! ¡Un hombre abatido! ¡Ah no mames que cuando exploté la... Cuando exploté esa cosa Si me tumbé a todos esos Hasta al Brut Me tumbé al Brut también No manches Al Brut si no creo que me lo haya tumbado ¡Justo a tiempo! ¡Excelente! ¡No mames! ¡Estando muy loco! ¿No? ¡Cámonos! ¡No! 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 Ok, estuvo bien Excepto por el final que es un poco lento Pero por lo bien que fue lo demás Estuvo muy bien, eh Estuvo muy bien Ah no es, yo quería esto No es el arma del marín Vamos bien, vamos bien Dile que Fermín les hagas ¿Qué pedo si este eres? Me fallaste, wey No llegaste a la... A la ronda del 2, wey Faltaron predicciones Me va a matar un pinche insecto por atrás Si No mames, gente Ya me morí otra vez Vamos, escudo Protégeme, protégeme, escudo Protégeme, protégeme, protégeme Eso, wey Protégeme, señor Con tu Spitiru Vámonos Vámonos Está a 3 horas Es que sigue, sigue bien pinche lejos Dame inmortalidad, hermano Inmortalidad No te pido nada, wey No te pido nada más que Que no me dropees una bengala Eso, chingada madre Porque el wey de... De sierra tenía bengala, wey Qué bueno que este no Es más importante la inmortalidad aquí Que en sierra No llegué, no lo logré Fertex, qué pedo Aiko Princes guión bajo dice Así van a decir de seguro El siguiente año que los invite Que estoy bien lejos Se pasan si es a la vuelta a mi casa Uy, la la Aiko Nah, pero sí Sí te mamaste yendo a la casa del rock La neta, Aiko La neta O sea, lo digo en buen plan No es queja Es como de no mames Acá está la zona Así se veía medio Es que eché de carne asada gratis ¿Por qué me voy a ir por la zona? Sí se veía feona D-0-TV dice La run de ayer te dejó finísimo Aiko Princes guión bajo dice Y esa zona es súper céntrica Literal era el mero centro de MTY Y sin exagerar LUL Ese güey ¿Por qué dio un pisotón? ¿Dio una cucaracha el güey? Sí, sí, sí Sí se veía que era el centro Pero pues Pero pues aún así Espera, espera Ah, un día me va a salir güey Una cucaracha Sí, sí Bicho, bro Si vieron el pisotón No sabía que iba a ir el día A todos los heados No, Katani ¿Cómo? ¿Cómo? Lo venimos diciendo Desde hace mucho El 9 de diciembre Es la fecha Ah, mira esos jackals Maten a los brutes Y reactiven la bomba La práctica de ayer No sé si sirvió La neta La neta No sé si voy bien Gente, no sé ni dónde estaba Deberías practicar diario Todos los Halo ¿Cuál es la hora estimada Para terminar? Todavía faltan otras 8, 9 9 horas tal vez Vámonos, vámonos Ok, estuvo medio raro No salió la culiada Esta de los Culeabichos Fertex-bajo agua Te dice Ese que dijiste Que algún día Te va a salir Yo lo hago saltando Y dando el mazazo En cuanto casi llega Al punto más alto De la caja de municiones ¿El box launch A los drones? Ah, chido, ¿no? Para evitar el carryover En este nivel Debes de traer martillo Para evitar el carryover De autopista del Zawa De que sigue Porque no hay mazos No hay mazos En autopista del Zawa Este lugar Será su tumba Vamos bien, vamos bien Se tarda mucho En acabar el nivel ¿No? ¿Para qué se evita El carryover? Para nada Honestamente Porque esta pinche Siguiente nivel No es como que Se usen armas ¿Qué pasó? Jefe, responde Si pueden caminar Pónganse en fila Si puedes oír Encuentra un transporte HaloRuns.com Mi primera chamba Pobre marín Tu primer día de trabajo Y atropellado Por el jefe maestro Ah, mira Ahí está No haces carryover Por si haces pb Poderlo subir A HaloRuns Ahí está Ahí está Ahí está Vería ver de regreso Al flat en la historia Estaría perro Ya llegó la pizza Wee, weechosa Vas a intentar El martillazo La visión corta Andas y Maldito Overnote A HaloRuns ¿Qué pasa? A HaloRuns ¿Qué pasa? Pepe, aún no puedo Contactar a la comandante Las comunicaciones Son un desastre Los Pelicanes Están desperdigados Ahora lo mejor Sería alejarse De la base Los Bruns Buscarán sobrevivientes ¡Esa pica! Usan una torreta ¡Vamos! ¡Dios mío! Repito Mi convoy fue atacado ¡Tengo líos! Estamos en la autopista El Zabo Oh, con el Zenped Gracias por Los siete meses Buenas, Pedro ¿Cómo vas? Oh, está mal Se murió un marín ¡No puede ser! Se murió Era la marín No uno Era la Una marín Se nos murió No puede ser Y listo Para los demás Oh, Rodríguez Bienvenido Repite reconocimiento Pierdo la señal Hay algo en el cráter Hacemos Bajamos Tiramos esto ¡Chum! Así ¡Fum! Sí se llega Sí se llega Creo que le faltó Poquita velocidad Esta madre Ahí va La última hembra ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, no! Es referencia Sal A la era de hielo ¡Ah, qué pedo! Sobrevive Jefe maestro No mames No, porque el jefe maestro Decidió hacer un pinche Kickflip Mario Mario guión Bajo las cano Dice Ese Wordtop Ya está en perdida Total Mira ¿Por qué no hicieron esto, güey? Donde ni siquiera Donde ni siquiera me dispararon Y el güey decidió tirar el escudo burbuja Pero no, güey Me tuvo que pinches spikear el mafaka Sube Sube, sube, chopper ¡Ah, no mames! ¡Sí subió! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, uy! ¡Gran vehículo, güey! Uy, está justo adelante Aplasta la trinchera brut ¡Ábrela! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Sí se murió, güey! Cuando el jefe se muere Jefe, la entrada a Voya está justo adelante Aplasta la trinchera brut ¡Ábrela! ¡Dale! 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 40 segundos Un minuto por eso Ya vieron que la diferencia Entre tiempos de carga Ya subió a 14 minutos, gente Buena casa ¡Guys fuera! ¡Cuando quieras, jefe! ¡Abre la puerta! ¡Dónde está posición! ¡Decubre de los 20-50! ¡Ah! ¡Fíjate a dónde moras! Con mi noble aliento La reliquia sagrada de nuestro señor Cobrará vida ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Avance! ¡A de inmediato! ¡Arriba! ¡Ah! 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 ¡Oh, sigo en tus propias maracas! Quiero 23 Alquil a fuego A la yellow Necesito informe de situación, comandante Encierra 117 ¡Avanza tan rápido como puedes! Sé que lo conseguiré ¡Lefon choices! Madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, es agradable esto, bien Alá, no esperaba matar a ese güey, pero ok Ah, no mames Güey, me estoy muriendo de las maneras más pendejas en este nivel, güey Raúl Amoros dice Sí O con los skips Uno menos, queda otro ¡No se están gastando a esos tipos! ¡No se están gastando a esos tipos! ¡Escoge un tango! ¡Tenemos a uno! ¡Ayuda en camino! ¡Vamos! Vamos a ver cómo nos va ¡No se están gastando a esos! ¡No se están gastando a esos dos! ¡No se están gastando a esos tipos! Ahí está, vamos bien. Oh, es de tiempo, bro. ¿Cómo voy a llevar? Según yo, no voy tan mal ahorita. Puede ser como... Tal vez haga menos de hora cuarenta, espero. ¿Qué hace ese sonido? ¡Me está acercando! Soy tu hijo. Estoy enviando unos cuantos pelican. ¡A la verga ese güey traía el Wild Hack! ¡Elimínalo y Lord Booth podrá trazar su atayo! ¡No! 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 El ataque marcha según lo planeado comandante. Con verdad no tendremos otra oportunidad. Señor, sí, señor. ¡No! ¡No! Ánimo, hermanos. Solo nuestros enemigos Deberían tener a esta curiosa torreta Este novio me gusta mucho El jefe, las naves de Hood se acercan rápidamente Destruye ese cañón, no queda tiempo Ok, perdí como dos minutos Los Flood, se extienden por toda la ciudad ¿Y cómo los contenemos? Encontrar la nave estrellada de los Flood Y sobrecargar el núcleo del rector ¿O destruimos esta ciudad? ¿O nos arriesgamos a perder el planeta? Múltiples contactos, enemigos desconocidos Jefe, ábrete paso hasta el lugar del accidente Estamos rodeados, sargento Roofs dice, mi misión favorita Wow, que asco ¿Qué pedo con el vidrio blindado? Flipendo 14 dice, vidrio de Nokia Uy, güey Uy, güey No puedo contarte todo Black Raver, ¿sabe que eres tu... Alex, el lector? ¡Llector! 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 30 segundos mientras nos escuchamos algunos. ¡Satanáááááát! ¡Oh, satanááááááát! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No teman Soy paz Soy salvación Y vamos atropellando y rodando un Brutalol No, es que sí voy perdiendo algo de tiempo En este juego, ahora sí Soy un coro eterno Unan su voz a la mía Y canten la victoria imperecedera Ahí va, ahí va Digno de verse No seas mamón, Pedro No, pues creo que YouTube no está agarrando Pues ni pedo Toca jugar así Es que no sé Que hizo que crasheara esta basura Tal vez la gráfica Activando cámara en tercera persona Eso no hubiera pasado con la 1050Ti, gente Ángela Sazazo dice Por eso odio Lento 3K Restableciendo cámara principal No, 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 ya se cae el cantar Los antiaéreos derribaron nuestra pelica, señor Pero antes de que nos derribaran Vimos una buena sal Con todo respeto, carnalito Chingas a tu madre, güey Ya me están dando ganas de pinche madre Hacer una compu nada más para hacer streams, gente Y si me tilteó La verdad está siendo tilteadón Por eso, güey Y el problema es que no ha habido Ni una sola pinche run Que pueda mandar a Halo Run Porque siempre pasa alguna mamada Sí, pero Tiltea, me tiltea mucho esto Pero siempre, güey Siempre pasa alguna mamada, güey Que impide que la run valga oficial Solo hacer una run empezando por el arca en Halo 3 Y al final solo le sumas el tiempo restante Para que lo pueda detectar de forma correcta el programa No lo detecta Kikers 1 dice Si es posible jugar en una y en otra hacer el stream Sí No, 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 no No, no, no No, no No, no No ¡Gracias! Y lo peor es que iba muy bien, güey Un pinche Reach bien vergas, güey Un Halo 2 decente Un Halo 1 igual decente ¡Mandate! ¡Aterriza! ¡Qué pedo, güey! Porque ya van... Hasta parece la misma run Con el pinche Ghost ahí bloqueando ¡Ey! ¡Cúbrese! Zplayer dice El que compra una 4090 Tiene la idea de poder hacer todo en la misma PC Tal vez probar los drivers más recientes Arregle esos bugs raros que cagan las Ransger Balinskull Justo son esos... Esos, este... Drivers los malos Tengo los drivers más nuevos y los drivers... ¡Ey! ¡Cúbrese! Literalmente Halo Infinite te dice que si traes estos drivers No deberías de jugarlo, güey Halo Infinite no funciona bien con los nuevos drivers Gracias Gracias No habríamos durado mucho más allá arriba Ven a la popa de la fragata Johnson, ¿los élites descubrieron algo? Una estructura al otro lado del muro, señor Pero está rodeado de blindados pesados Brute No te preocupes Vámonos Si no podemos volar sobre el muro, lo atravesaremos Jefe, toma uno de los tanques Ve abriendo camino Si hay alguna puerta cerrada A Spark le encantará abrirla Pero... ¿Cómo explicarlo? ¿Tiene sentido que crasheo? Halo Infinite no... Halo... Tal cual La colección no la han actualizado Desde que salió Bueno, no creo que para la nueva serie de NVIDIA Si la han actualizado Pero si no... No ha sido actualizado bien, güey Entonces Si Infinite tiene esos pedos No me sorprende que la colección también Pero iba tan bien Porque hasta esta madre la maté con los tiros Del primer cargador Pilgrim-bajo-06 dice Afectará que estés jugando en la temp 7 No Literalmente ayer jugamos Halo 3, güey Pues eso no tiene nada que ver Solo crasheo por sus huevos Tal vez por el uso continuo No había usado la gráfica De manera intensa por Tanto tiempo Ya me estoy curada Ay, banda Ya me estoy curada Ya me estoy curada Caí que el su no dice Tan caras que salen y hacen sus mamadas La neta No seas mamón, Pedro Un guión bajo jugador Guión bajo más dice El típico pinche juego feo Y por ejemplo Ese ghost no se que va a dar casi ahí A todos los invitados Vuelvense a la entrada inferior Activando ahorro de energía en la cámara No se con el después de que se mueve No se sigue No esươngos No hay No hay No hay ¿No hay Apagando el modo de ahorro de energía Y si le iba a prender a Youtube Pero no a mí Pinche Youtube crasho también No mas queda que el resto de la run salga En perfecter B10 dance Si la run debe de salir muy bien Ay wey Porque Youtube tal cual este No me dejó volver a prender Volví a prender a Youtube y no cargaba 7 de abril Finalizando comunicación por radio Cambio y fuera Pilgrim guión bajo 06 dice El 7 de julio Y ahora ya no hay balas de esta cosa Que la verga con este great Tres Cuatro C player dice Limitar los cuadros a una cierta tasa de cuadros por segundo Comoda para jugar y multitareas Tal vez desahoje los buferes internos de los procesos Cuando está bajo buena carga Herbalinskull Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale a ser de la galaxia. circumstances. ., de hecho ... señalos, tienes que atacar ni conditioneros, o algo, te queboame momento, ¿vale olas? El Grogi dice Tú eres machito, eso de las emociones Es solo para las familias Tenía que ser el Grogi Para decir sus malas Que chingue asoma el cumpleañero Saludos a la Gaf Rodrixo 7 dice Chaquetón pal desestres y a seguir con la run La neta si Si agüita Activando cámara en tercera persona Saben que es peor que estos culeros No tengan cabeza 40926 dice Ja 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 el Grogi y sus mamadas A ver Se pueden agarrar las armas que son Por favor Bajo espalafox dice Rápido Mavs Háganle un chupamatracas 3000 Para que se aliviane A ver Restableciendo cámara principal Neta lo único que vale ahorita es el timer de arriba Activando ahorro de energía en la cámara Gracias Mawalba 716 dice Grande Pedro Cualquier otro lo hubiera quitado al Puedes oírme Debes contactar al inquisidor y proceder directamente hacia la tercera Igual casi no tengo mucho mazo Solo tengo 42 ¿Cuánto es 42? 9 golpes 9 golpes Un punto que se ocupa Apagando el modo de ahorro de energía Uno pa'l carro 1049 dice Va Te cuento algo relacionado a las plantas Sabias que se pueden poner tristes Si A la mía le regañé Pekun no crecía Y le dije que no la iba a regar por una semana Tanta fue su tristeza que comenzó a cambiar de color a un café más oscurito Le dije que ya la iba a regar a cambio de que creciera más rápido Obviamente no lo hizo pero si la continué regando Ah no mames ¿Qué onda? Yo se doli Pero a ver Déjenme ver Cambiando a comunicación por radio Mario Guión Bajo Las Cano dice Tu tranqui P Yo aquí los entretengo Me rifo con las apuestas Llevamos 6 horas 20 Y ya jugué Halo Reach Finalizando comunicación por radio Halo 1 Halo 2 Y la mitad de Halo 3 Como cuanto va por Como cuanto tiempo estoy haciendo por juego Poco menos de 2 horas Lo hice ayer y apenas volvieron Si luego se tardan en darlos Achis, achis Achis, achis Un recacho, si Ahorita ando haciendo hora y media por juego Ojalá se mantenga Bigling Guión Bajo 06 dice Ayuda Ya caí en la trampa de las apuestas Ya no puedo parar A pesar que llevo una racha perdedora De más de 5K por Osader B10 Cray Gracias Hoy me ayudó Habiles 49 dice Podrán perder ustedes Pero la caza nunca pierde Dale el interruptor jefe Así caerá Capitán ¿Cuál es tu estado? Daños importantes Sistemas de armas desactivados Aléjense a una distancia segura Aléjense de los club ¿Por qué habrá venido aquí el parásito? A la nomad dice Hagan otra apuesta Ya le gané 5K a un vato No, primero debemos defender a verdad Después nos encargaremos de los club Ahí va, ahí va Pfff, mil maneras de tiltearse ¡Despierta la marada! ¡Aquí de los club! ¡Aquí de los club! ¡Ciudadela, a la vista! Los brutes están movilizando Todo lo que tienen Tu diosa Loli dice Mi Peter, un pregunta muy estupide ¿Cuáles ya has jugado De los jaloses que apenas llegué? Este Rich 1, 2 Maldito Escarab Pidri-06 dice Historias turbias Hace unos dos meses Pensé muy seriamente Proponerle matrimonio a mi amiga Pero unos días antes Ella me dijo que iba a comenzar Al salir con alguien Más Herbe 10 Cray Ahora siempre cruzo la calle Sin mirar a los lados ¡Primera Escarab, abatir! ¡Ah, chinga! Caí en la pata esa ¡A chinga, Pilgrim! Veo dos Escarab Repito ¡Dos Escarab! ¡Sepamentos! ¡Vegorio! Por allí Es de cobertura Madre Típicas Veinte mil vueltas Que das Pilgrim Pilgrim ¡Un pinche Banshee, güey! En fin Las risas No faltaron Extremeza ¿Qué pedo Con ese pinche Banshee, güey? Me dieron ese Madrazo De ese bombazo De la Banshee Como dio la vuelta Mahualba Mahualba 716 Dice Yo salí un año Con una morra X Al año de terminar Empecé a andar Con su hermana A escondidas Y llevamos dos años así ¡A la verga! Eso sí está muy letal, güey Aviles 49 Dice A mí me aplicaron La de un de Ya lo eres todo Y al otro Ya no jaja Primer escara Para abatir A todas las unidades Concentren el disparo Sobre el número dos No te mueras Se player dice Alves cebato Es mi hero UL UL Ven, ven, ven Aiko Princes Guión bajo Dice Yo bueno Yo tengo un gato Se llama Rodrixo 7 Dice A mí me aplicaron La de termino Con mi novia Y a la otra semana Sube una foto Con un felices Dos meses Mi amor Llorando a gritos ¡Desastre! Ojalá tuviéramos Mau Alba 716 Dice Hubo una ocasión Donde vio un mensaje O llamada mía Y que se la madrea Pero ya no siguió Sospechando ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo con esa vieja, ven? Esos sí Esos sí son mamadas Aunque nuestros Ajá No se ve Tormenter Tormenter guión bajo 330 y 3 dice Yo duré 8 años Con mi ex mujer Un día me dijo Que estaba cansada Le dije que lo intentáramos Duramos 8 meses así Y ya después Nos dejamos Porque no se pudo Terminamos bien Ah, no mames Qué feo, güey Bueno, terminaron bien Pero qué Qué triste Que no se arme Spartan Rockmans dice Yo terminé hace poquito Con mi ex de año y medio Y empecé a salir Con otra morra Pero la neta Siempre le hablaba De mi ex Y esas que la invoque Me hablo y todo Y ahorita en un ratito La voy a ir a ver padre La otra morra Le doje como amigos Y me dijo Cusimon Pero hace dos días Me bloqueo y todo Pero pues ni modo Yo quiero a mi ex ex Ah, chinga ¿Por qué se movió A la izquierda? Debía irse a la derecha Aviles 49 dice No mames Les dije que saquen Historias locas No historias tristes C Pilgrim-06 dice Dice el meme Me pidió tiempo Para dedicarse A sus estudios Y que la embarazan Al mes Ah, no mames Fuera de mamada Rodrixo7 dice En vez de subir El ánimo Nomás nos agitamos más Pero esa última Es real Güey Aviles No mames Güey Sus pinches historias A veces si uno dice ¿Qué pedo? ¿Por qué tan turbio, bro? Bueno Aviles 49 dice No güey Yo no lo dije El egrogi dice Si no Como cuando ya no confías en nadie Después de una persona Ah, su madre ¿Por qué no sale? No sale Y ya estaba saliendo Anteriormente Le das un putazo así Le das otro putazo así Te colocas Aquí Y después Un masazo ahí Le pegas ahí Masazo allá Así Stark dice Esto ya se convirtió En mil maneras De ser cuerneado No mames Güey ¿Cómo no tiene espalda? Ese pendejo Güey Esa sí fue una tontería Güey Él no tiene espalda Pero yo sí No manches Porque a mí El brute me mató De un putazo En mi espalda No sé quién Me lanzó Una granada De plasma Pero literal Esa granada Explotó justo Con el masazo Estuvo muy 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 bien Esos que sí Digo No mames Qué rico Pero no salió bien Otro 0926 Dice Esto ya parece El psicólogo Contándole Que nos va mal En el amor Lo peor es que Yo no puedo Darles consejo Güey Al chile Que pues A veces se da Y a veces no No mames No mames Güey ¿Por qué no traes Espalda? El niño Como que no Peter Si tú tienes Morita Ah sí Pero pues No No le sé Güey Yo digo Que tuve suerte Al chile Mahalba Mahalba 716 Dice Ella te escogió Dice Kaikers 1 Dice Paíte Cuéntanos Tu historia De amor Como la Conociste Jaja No No ¿Por qué quieres Saber eso? Mario Bajo las cano Dice Fuera de mame El pesi Me dio muy buen Consejo El año pasado Justo en este tiempo Y hasta una historia Bien crazy Con la chara En su directo Pues nada Oh Su pinche madre Ahora sí 926 Dice Jajajaja Paíte Se va a guardar Su historia De cómo comenzó Su romance Llegó y me dijo ¿Tienes no? Y yo no No Apenas Puedo controlarlo Jefe Es imposible Que para recogerte Vuelve a la zona Busca la forma De bajar Fabián 250709 Dice Yo quería Con una amiga Que cuando mis amigos Me dieron retrospectiva Me di cuenta Que me agarró Como su monedero Pero acá Bien culero Ah no mames Este si es consejo Que no me los agarren De sus güeyes Que pagan todo Está chido pagar De vez en cuando Así No O sea Que Que sea más Como una cortesía Tuya A una obligación Esta perro Y pues si se puede Está más que chingón Soy una ladrona Pero guardo Lo que robo Cocogamer 70 y 3 75 Guaiti Dice Llevo dos meses Saliendo con mi prima Pero mi primo Creo que nos vio Besándonos Y no sabemos Que hacer Para que el morro No diga nada Amenázalo Pero no lo amenaces Si no está seguro Si no está seguro No lo amenaces Porque te vas a echar De cabeza Chale He creado Un monstruo Air B10 Mau Alba 716 Dice Ese guay Es de Monterrey No puedes amenazar Bueno Bueno Que tan Que tan Cuantos años Tiene ese guay Cuantos tienen ustedes Porque si es más grande Ya no es Amenázalo Es sobornalo Son las dos Alternativas Si es más chingón Lo amenazas Si es más grande Lo sobornas Saludos Giovanni Los pecados Del padre Pasan a su hijo Así es Dice Nada que un buen billete No arregle Avilés 49 Dice Pero que cagado No Porque hay noviazgos Entre primos XT Debería ser ya Matrimonio Si o no Nada No es cierto Eso si sonó Muy Muy Monterrey De mi parte No creo que amenazarlo Sea una opción Si el vato Te saca más de 20 centímetros De alturas Shell 19 Pato pirata Bueno Si no es opción Amenazarlo Ya sabes cuál es la otra opción Sobornarlo Fabián 250709 Dice Y si tienen la misma edad Pero ya no queda nada Ya me teicudas Ay banda Una sarta de mentira Mawalba 716 Dice Hay más primas Que estrellas Padre Si Y aún así Quizás Aún quede Una parte De ella Los que ha aprendido Del GTA Gente Es que si no puedes Amenazar Sobornas Pero tienes que estar seguro Si si o si no Si no te vas a echar De cabeza Mario Guion bajo las cano Dice Yo tuve una historia Una vez que fui De viaje a Acapulco Hubo ahí algo Y cuando ya íbamos De regreso Me enteré Que era mi prima Que conste Que yo no sabía Otro 0926 Dice Pues yo me di A una prima lejana Eso ya no cuenta Tanto como prima X Dos Dos Pláticas de primas Güey Que pedo Freddy Guion bajo 129 Dice Curiosas anécdotas Muy curiosas No manche Agu4 Panela Compan Dice Porque la preferencia Por la prima No puede ser la tía Nada más Este güey ya El corguión bajo Dice En época de guerra Cualquier agujero Es trinchera Ya no digan mamá Todavía Ya se habían tardado Ya se habían tardado Pasamos de mil maneras De ser cuerneado A como enamorar A mi prima XD El Contreras Dice Yo me tire a la prima De mi primo No comparto sangre Con ella Pero no sé Si mi primo También se la haya tirado Porque son de Monterrey Este güey Puedes no hablar Tal cual Explínicamente De eso Por favor No Ya cállense Digo Ya cállense A la verga El próximo cable De su prima Ya le bajen Empiezas a banear Pinche Atlatenco Ya Atlatenco Te pones a banear A la verga Pilgrim Bajo 06 Dice Ese compa Ya está enfermo A otro nivel Habilés 49 Dice No faltará uno Que diga Que prefiera A su tío XD Cocogamer 73 75 Guaiti Dice El morro Tiene 11 años Y mi prima Y yo tenemos 16 Si Amenázalo Ah no espera Eso es otra cosa No No es el de sobornar Ni amenazar Ese es el otro Uno dice Esto va a YouTube Pinguino 19 17 Dice I y raza Estamos en front No mamen Ja 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 Exacto Exacto Dice No mamen Ojetes El próximo Se va muteado Termina su tormento Grisas bandizas Dice Vanamex time Ah ven si se pusieron No tengo checkpoint El corguión bajo nudo Dice Ya comenzó la hora Turbia mano Tengo miedo Habilés 49 Dice Ya cambiemos de tema Hablemos ahora De plantas mejor Por favor No es más decente Nada más no me salga El rarito Que le gustan Las plantas a otro nivel Porque igual Upic dice Por eso les va Como le va en amor Mírense Todos se follan A sus primas Pilgrim guión bajo 06 Dice Y más de 600 personas Escuchando historias Súper turbias Preguntándose Cómo llegó aquí Una disculpa Ico princes guión bajo Dice I iots Es porque hablan de Nuevo León Espartan Rockmans Dice Dendrofilia Ah si Dendrofilia Jack guión bajo guión bajo guión bajo Black guión bajo guión bajo guión bajo Dice Viendo tu stream Mientras me fumo un caño de hierba rico Eso todavía es legal en algunos países Giovanni 0231 dice Aquí estamos otra vez desde Tabasco, Pedrogas Fabián 250709 dice Ahora va a salir el fan de plantas va zombies a decir sus maniacadas calavera y huesos cruzados Yodail dice Yo siempre he evitado las relaciones sentimentales Nunca me ha gustado la idea de estar en una relación porque No sé Pero siempre termino ayudando al resto XD Achis Tenemos que ganar más tiempo Este reactor Comenzará una reacción en cadena Destruirá gran calidad Pilgrim guión bajo 06 dice Tenía la idea de tener mi jardincito Pero soy tan descuidado que siempre se me muere en sodio extremezad Sodio Hay plantas que son muy este Autosuficientes O lo suficiente al menos para que no tengas que cuidarlas tanto El guión bajo jesús dice Predro describe al chat con una sola palabra La mamada Bueno Este Curiosos Así Curiosito Yo diría Curiosito No mames No hay checkpoint Aviles 49 dice Curiosos como Jorge el curioso Si, si, si Yodail dice Le salió del alma Ja, ja, ja Comenzará una reacción en cadena Destruirá gran calidad Caikers 1 dice Los cactus no ocupan suelo Pero hay gente a los que se les muere Los ahogan acaso Como matas un cactus Lo ahogas Lo dañaste Pero no por mucho tiempo Debemos llegar a Halo Para destruir a los Float de una vez por todas La jefa tenía Tiene una sábila Y casi se murió La pinche sábila Y la cambió de maceta Y la La revivió El corguión bajo nudo dice Hay una planta en Colombia Llamada cartucho Que cada que queda herida Se muere Y vuelve Y nace Esa mamada Es inmortal No mames Giovanni 0231 dice Pedrogas ¿Cuál es tu halo Es tu favorito? El reach El corguión bajo nudo dice Ya van tres veces que el jardinero la arranca y vuelve y nace Aiko princess guión bajo dice No mames Planten Julieta Solo las ponen en un tallo con hojas Una botella de agua Y la cambian cada semana Hasta que le crezcan raíces Y la pasan a tierra Y le echa agua de vez en cuando Y ya Es porque ustedes se llevan bien ¿Qué más hicieron mientras yo no estoy? Maté al piloto ¿No? Ahí Ah la madre Yodael dice En mi humilde opinión falta un comando para cuando alguien escriba en el chat juego favorito El bat responda rich Ok Ah no manches Si me ayudaron a quitarme lo aguitado gente Los quiero mucho El corguión bajo nudo dice Yo digo que entre todos montemos un cultivo de perejil Este güey Fue más lo de las plantas Que sus otras mamadas ¿Creíste que me habías derrotado? Bookpick dice Como cuanto queda de stream ahorita regreso a ver si alcanzo Debería haber rampas que lleven hasta arriba Comprueba el otro lado Ah como Como unas 5 horas todavía Pilgrim guión bajo 06 dice Apenas vamos a la mitad de L.O.L Kikers 1 dice Es curioso que a las plantas hay que hablarles bonito para que crezcan Deje como 5 horas no es cierto Como 6 No te detengas que me te cubro las espaldas Le reviento de zappes a todos Otro 0926 dice Mi mamá dice que porque veo un video donde dicen pura mamadas Que Le entretiene Dile Dile que nadie la criticó cuando vio la casa de los famosos Cada cuanto haces el espedrón de toda la saga El corguión bajo nudo dice Quiero ser una planta que me hablen bonito y crecer Pero no tengo una planta que me hablen Whose maldicen pas Hoy tienen illusion y crecer Quiero para comer La granja minera Tiene 3 Bruno-1 dice No contraten el Starling que está muy lajeado XD Achis Chau No 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 Un ratito 1 Mejor eso que... Bueno, sí, ¿no? Pilgrim-06 dice NMMSS me olvidó que hoy salvaba el semestre Stinky Glitcher B10 TVO Tú puedes, Pilgrim Me rindo No, Ico No, Ico No, Ico Ah, chinga Estas de esas cosas que no sé por qué ya no están saliendo ¿Cómo se cayó? ¿Cómo se cayó? No, el jefe más destru... No Ahí está No puede ser ¿Por qué falló? ¿Me tienes tan viejo? No destruya Ok, este sí debe de funcionar TBD ¿Cómo no? Chinga Ya no sé cómo funciona este juego El corguión bajo nudo dice Yo voy a reprobar también clases Bible Tump, Bible Tump, Bible Tump, Bible Tump En el Bully Con canal Bully Ah, ya, el juego Este güey ¿De qué depende de que cruzan el martillo? ¿Qué tan vertical es este? Ah, no seas mamón Ah Ah Yo mario guión bajo las cano dice entonces si ya no la vas a subir mínimo ponte la musiquita de fondo del juego tal vez si la suba o sea lo que me molesta es que tantas veces que he hecho esta run y ningún ha sido no se ha podido oficializar porque siempre pasa algo el timer se muere se crece el juego no se ve está cursado esto 409 26 dice si la sube saldrán las tonterías que dijeron de las primas xd estos veis y cierto que les encanta decir tonterías de sus primas mil green guión bajo 0 6 dice después del desmadre de las primas todavía quiere subir la air ve 10 te veo pues sí te reto youtube a que me desmonetiza es por sí que no se supone que es para mi canal no hay menores de edad viendo mi canal de youtube como el 1% y las 49 dice si nos damos cuenta ya van dos ocasiones que la misión del arca nos jode la ron capa efe l y griega nng 117 dice a la verga pedro no sabías que andabas jugando a lo curseado carita riéndose la neta y pues como no tengo vídeo que subir para youtube porque la idea era subir el pinche vídeo de la mega run en la siguiente semana esperen algún vídeo mario guión bajo las cano dice si no nos desmonetizaron la vez pasada porque la chare y yo hablamos de prolapsos anales todo es posible todo es posible pilgrim guión bajo 0 6 dice yo todavía estoy chiquito peter herbe 10 pop no tenemos el audio pero ya saben cómo va la rueda de aquí que me desmonetizan esta ex y correle verga tal vez hable de los tres cráneos secretos de halo rich efe l y griega nng 117 dice papapapam el oro pisa dice pero estoy chiquito extreme fino hay un vídeo que quería hacer pero le dije al breaker que mejor lo hiciera él y lo subió no se como le fue a su video del breaker esto va pa youtube pero tal vez haga el vídeo hablando de el modo arena de halo rich fue un fracaso total el guión bajo jesús dice papapam papapapam rarara le dije al breaker es un video del modo arena de halo rich tu que eres wey de multiplayer ah si también le dije que hiciera el de el de la recon aiko aiko princess guión bajo dice haz uno de los trucos más difíciles de todos los juegos hasta hoy que creo que va más con tu canal si quería hacer algo de ese estilo ay no te caigas pinche warhawk si te salvas se agarró de la uñita no te caigas no te caigas un video del que le fue muy bien y todavía está sacando visitas es el que apenas fui el de los niveles más difíciles de cada juego la miniatura quedó muy perrona yo siento que fue la miniatura lo que hizo que ese video tuviera las visitas que tuvo pero si si voy a hacer un video de los trucos más difíciles de hacer de cada juego de halo apagando el modo de ahorro de energía obviamente del 1 pues ya está del 2 igual del rich también quería hacer un video aparte de eso contando la historia de como arruinar el speedrun de halo rich haciendo de como carajo convertieron plano y pierdan el nivel es el más difícil de speedrun porque por mi el primer nivel de halo rich es el más difícil para hacer speedrun oh mamen ya me iba a tirar ahí los trucos más difíciles de hacer en halo el número 3 no lo podrás hacer pero adivinen ah 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 en su lista de predicciones Rodríguez O7 dice no acaba nunca con lo del TikTok pues ya vieron Halo 3 ahora se le arruinó el timer como el O-10 la vez pasada que juegues Chilaquiles no mames que pedo que pinche mala suerte de que el wey de hasta atrás el que estaba más lejos era el que traía la carabina eso es mala suerte la neta 53 R4 F1 N dice haz un video del O-10 y diciendo donde están los 30 mensajes telefónicos bíceps flexionado con tono oscuro de piel sonrisa con cuernos persona con tono oscuro de piel y palmas de mano unidas ya más gente me ha preguntado que por qué no hago video de eso pero la verdad no agregaría ni aportaría nada a cualquier video 930 dice bro y si te dan ganas de hacer caca para el timer y ya o te aguantas voy pedrogas pedrogas creí que me iban a poner a hacer todo el desmadre del ver el tutorial o sea me iban a ir y me iban a parar Hora de echarme un baño. Dale, dale, dale. Pues hice hora 36 en el... ¿Dónde crees? Si mato a los dos brutes, los grunts me dejan de atacar. ¡Soldado! ¡Aquí! Mario-bajo las cano dice. Va, si quieres peago todas las predicts de la Lalo 5 porque son las que más tengo dominadas. Va, va, va. ¡Ah! ¿Qué pedo con eso, güey? Pinche tiro de la nada de ese brut. ¡No! 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 No! ¿Qué pedo? Según yo me iba a aplastar y yo iba a salir volando Pero pues no Este nivel como es Y pues este es de los más difíciles De hacerle run también A ver me voy a ir por la derecha A ver si sale mejor No pues cual mejor El wey ni se muere No mames Esta pinche pistola Cuando quiere disparar Y no siento que sea la pistola Siento que es los escudos de los pinches jackals Están bien gigantes Mamadas wey Ya debe de haber acabado el nivel No ames Nos vienen atrapados Ataca por el edificio Y ataca por atrás La madre a ver Ahí va Ahí va Wey es que no mames Wey es que no mames De acuerdo Che nivel mierda wey Wey es que no mames Jorge dice, buenas, buenas, P. Y es que no están dando checkpoints, güey. Ahí está. Ese nivel horrible, güey. Mira. ¡Buru! ¡Buru! Giovanni 0231 Dice, pedrogas has jugado el mar de alo SPV3. No. Al fin acabé el pinche primer nivel, güey. Bueno, el segundo. ¡Perdón! Demasiado tiempo en ese nivel. Dice, ¿qué es la inversa? Casi no. La LOPS-201 dice, se pudo arreglar lo del reloj mi Pedro. No. No. ¡Un solo deENA. ¡Perdón! Sí. ¡hhh! ¡HUy! ¡Miren! ¡Buen消очно! ¡Suscríbete! ¡Húy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo 3 de los...? Sí, lo 10 de los fáciles en legendario Lo difícil es la run de... El nivel más difícil del ODST Es Colmena de Atos De ahí yo diría que sigue Plaza Tayari Y después Kikowani Kikowani por el truco del Banshee Pero si no lo haces, no Tal vez Autopista de la Costa Voy a aprenderme el truco De salir volando con la caja En Plaza Tayari Es donde más pierdo tiempo ¡Suscríbete al canal! Volar con los conos Los conlaunches igual están chidos Hay uno en jefatura de policía ¿Qué? Gracias. ¡Soldado! ¡Ayúdanos a asegurar este vehículo! ¡Migos, ataquen! ¡Wei, no mames, pinche madre! ¿Por qué no se está muriendo esa madre? Ok, es el láser Spartan que no hace daño. ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Si vamos de frente nos hará pedazos! ¡Al fin! ¡Cuidado con el helicóptero! ¡Si vamos de frente nos hará pedazos! ¡Wei! ¡Me está tocando el RNG más mierda de todo Halo 3 o 10, tío! ¡No mames! ¡No mames! ¡Soldado! ¡Ayúdanos a asegurar este vehículo! ¡Migos, ataquen! ¡Estaba a punto de votar por irnos! ¡Qué diferencia! ¡Perdiendo un buen de tiempo en el O-10, tío! ¡Eh! ¡La neta! ¿Y cuál es el objetivo, coronel? ¡Aseguren la zona donde aterrizó el Provenance! ¡Es una zona de alta seguridad! ¡Prioridad de nivel 1! ¡Aquí la segunda sección! ¡Veamos qué puedes hacer con esos Wrights! ¡Bien, coronel! ¡No! 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 ¡No lo tengo tan bien practicado! ¡Los objetivos están en marcha! ¡Despejen la zona antes de que caigan más restos! ¡Coronel! ¡Señor! ¡Mierda! ¡Lo perdimos! ¡Soldado! ¡Vamos colina arriba! ¡Hay que salir de este parque! ¡No! ¡Por qué me bajé! ¡Nos meld?! ¿Por qué me bajé? A ver, aquí cinco, güey. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál va a poder llevarte un carrito aquí, güey? Estaría chido, ¿no? Llevarte un carrón. ¿Dónde estás? No, no, no. ¿Soles? ¿No? ¿Estás utilizando? ¡ miguelmi! ¡No, Amis! ¡No, Amis! ¡No hay paquetes de vida, gente! Mira el edificio de Jotum, donde están rodeados de Banshees en Halo Reach. No me tocó ese objetivo, ¿verdad? No me tocó ese objetivo. No me tocó ese objetivo. No recuerdo si el carryover también es de la vida aquí. Creo que no, ¿eh? No hay carryover de la vida. Te la resetean. Sígueme, coloca las cargas. No me salieron los llantas launches. No ensucien, respete los bienes públicos. Si no nos dejas activar las cargas, en unos cinco minutos tu centro de datos se llenará de covenant. Pago aceptado. Pago aceptado. Que tenga un buen viaje. Ahí está el Brut. Chaba un Brut, pero no sabía cuál era el del Banshees. Puta madre, estoy hasta la puta verga. Govenant aterriza al otro lado del puro. Lo abatí. ¡Tiene un pato! Notch, debemos mantener al Govenant lejos de ese edificio. Blanco eliminado. Barrocos eliminado. ¡Ah, pero qué mierda de arma! ¡Gracias! No seas mamón Pedro ¿Por qué? Atención defiendan el cerro ¿Por qué no se acercen al edificio de la ORI? ¡Darson, ready! ¡Ah, qué buen tiro me dio! Supongo que el del francotirador soy yo No, no sé cabrón ¡Refliéguese, repito! ¡Refliéguese a lo alto del cerro! ¡Refliéguese a lo alto del cerro! ¡Pero que no se acercen al ejército! ¡No! La torreta es solo no creerse ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Aas falto! ¡Más atento! ¡Mino! ¡No! 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 Hoy se bebe, hoy se gata Hoy se fuma como un rata Si yo lo permite Si yo lo permite No podemos contenerlos Entran todos al edificio Ojo con el... El Tormentor El Tormentor Te hiciste miembro Te sacaste el miembro, Tormentor El Tormentor de... Dangan Esquip Ah, no mames Pero no es consistente Ah, ok No es consistente O sea, el más consistente es el otro Si, que pasa Creí que debíamos proteger este edificio Tengo orden de evitar que el enemigo acceda a los datos secretos ¿Qué? ¿No les gusta? Pues vuelvan a ponerse en órbita Y lo único que no me gusta es que nosotros estamos dentro del edificio El Stock Rumble 8 dice Ya llegue banda ¿Qué hay que hacer y por qué ver todo el stream? Pasadro jesus, pasadro jesus Tengo Stock ¿Cómo andamos? Ah, chinga Falta otro güey Con esto queda un güey de ese lado Sigue, ya está Después Sí, ya está ¡No le tengas cariño a tu cabeza! ¡Bajo ese! ¡Esa maquina era mía! ¡No siento como un colono comerciando con un... ¡Último cañador! ¡A cargo! ¡Vienen por la izquierda! ¡Ábreselo tú! ¡Un hombre abatido! ¡Muere! ¡No me dispare! ¡Retroceso! ¡Muere! 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 ¡Muere, hijo mío! ¡Ah, no mames! ¡Fue sin querer y me tumbé esos dos güeyes! ¡Qué mamada! ¡Neta me tumbé esos dos güeyes sin querer, güey! ¡No te preocupes! ¡Cuidaré de tu novia! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Muerto! 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 ah 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 Ah, no mames Casual, güey Este güey sí se mamó, güey Y del andamiento la granada de casual Se da la vuelta, güey Se mamó No, para allá no, güey Hijo de su madre La verdad se mamó, güey Sí se mamó, güey Muy bien, transfiere los códigos de detonación a mi comunicador Si alguien vuela a este lugar, seré yo No se cogerá una aeronave en la azotea Algo así cayeron mis aliados Apenas los tocaron dos balas de esta y Murieron ¡Sí! ¿Tiene bonita? ¡Shh! ¡Ah! Buen rato Fertex-AoA te dice El hueco de las partes del timer que no tienen letras Parecen un sus impostor abriendo la boca Jajajajaja L.O.L.K.A. Klaus ¡Chinga! Te mamaste Fertex, no lo veo Alpine1977M dice Anuma me vengo enterando que me callo Suf, jajajaja, gracias al carnalito que la dio carita corazón No sé quién la mandó, pero gracias Y lo único Ah, no diéste el carriover, está toda calle de Mombasa Y si, la vida no se Carrioveripea ¿Qué onda, Sorperex? Bien, mi mía Dentro de dos horas en que Halo iremos ¿Cuánto tiempo llevamos en este? Apenas llevamos 30 minutos del ODST Le queda una hora al ODST más o menos En dos horas en Halo 4 Ojo, el Tony Hawk Hay un cacho de basura ahí que siempre me arruina el Tony Hawk Iba a soltar para no hacer carriover pero sí quiero hacer carriover de esas granadas de plasma Y Shingo Cuando lloran los grunts de mataron me imagino la rolita esa de mataron a un inocente ¡Güey! ¡Güey! ¡Acompáñanos! ¡Claro! Mientras yo lleve el tanque ¡Hay unos marines atrapados en el otro extremo de la siguiente plaza! ¡Está lleno de govena el soldado! ¡Así que cuando te decidas no te detengas! ¡Toma de la toma de la toma de la madre! ¡Es la madre de mi Ghost! ¡Déjenle de disparar, verga! ¡Espero que no le tengas cariño a tu cabeza! ¡No seas mamón que me regresaron hasta acá! ¡No seas mamón que me regresaron hasta acá! ¡Toma de reunión! ¡Furman edificio de inteligencia naval! ¡Acompáñanos! ¡Claro! ¡Mientras yo lleve el tanque! ¡Caikers 1 dice! ¡Joder! ¡Casi te regresan a Halo Reach! ¡Quién me regresó a Halo Reach! ¡Casi era el arca! ¡No te detengas! ¡Bro! ¡Dejen mi pinche Ghost en Paz! ¡Bru! A veces traen el ultra instinto los enemigos, güey como el güey de la granada ¡Ese güey sí se acuerda ultra instinto! ¡Es el camino más corto al punto de reunión! ¡Montre el radioparo en la puerta! ¡Desparte a mi lado! ¡Listo para disparar! ¡Calma muchacho! ¡Espera hasta que estén cerca! ¡Ghost! ¡De seguro me verán! ¡Tengo que abrir fuego! ¡Alto al fuego! ¡Concéntrate en el raid al final del... ¡Oh diablo! ¡Espejado! ¡Abro por ello! ¡Abro por ello! Diles Dust dice una sub más y será 1,2,3 ¡Güey! ¡Pinchibanshi güey! ¡No seas mamona! ¡Vuelve aquí baboso! ¡Ves! ¡Si se va a mover! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Tápense los oídos! ¡La madre! ¡Estoy haciendo un Kronos, gente! ¡Un Kronos! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Damos otro el demasiado troll, güey! ¡No tiene pies! ¡Alto al fuego! ¡Concéntrate en el raid al final del... ¡Oh diablo! ¡No! ¡Dispare muy antes! ¡Burú! ¡Alto al sueldo! ¡Concéntrate en el raid al final del... ¡Oh diablo! ¡Despejado! ¡Vamos por ellos! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ay, güey! ¡Pero si pasé el Banshee a la primera, eh! ¡Me rifé! ¡Tenemos armas pesadas por ese fight! ¡Bru! ¡El insano 123, guau dice! ¡Pai, te confío que te sale el piso! ¡No me falles! ¡Bru! ¿Les regalaban los escudos burbujas a estos mierdas o qué? ¡No me falles! ¡Bola de mierda! ¡Bola de mierda! ¡Oh mames! ¡Bola de mierda! 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 ¡Ya está! ¡Dispare largo! Polar-Bajo-Alt dice, como cuando juegas la mejor misión del ODST. ¡Bopa de mierda! ¡Horliches aquí! ¡Ah! ¡Vamos para allá! ¡Miren más! ¡Romeo a trabajar! ¡Rubes con cohetes! ¡Que no se pongan detrás! ¡En la cabeza! ¡Aiko Princess-Bajo dice! ¡Me perdí L.O.L. No has hecho River tu B.D.D. ¿En la misión no? ¡En todo el coco! ¡En todo el coco! ¡Neta dijo eso el güey! ¡Ay! ¡Como sé! ¡Preskizan sacando su disco en español! ¡Estoy loco en el coco! ¿No? Así ve... ¡Satanás! ¡Oh, Satanás! ¡Madre! ¡Dónde estás! ¡Ay, wey! ¡Casi me caigo! No quiero eso, quiero esto. ¡Ah, sí se murió con esa reacción en cadena! ¡Soy una máquina! ¡Fallé un tiro! ¡Te fallé, Bok! Alpine 1970 y 7M, tu saludo personalizado ahora es... Si nos organizamos comemos todos. ¡Ah, tengo ángulo! En serio, cierran los ojos. Espero que no le tengas cariño a tu cabeza. ¡Déjame ponernos en la vida! ¡Fallé un tiro! ¡Fallé un tiro! ¡Mate uno! ¡Venga, solo me tengo firme! ¡Pero qué cantidad de gente muriendo a la vez! ¡Tengo la torreta! ¡Retroceso! ¡Bando! ¡Al frente! ¡Bando! ¡De ahí Bando nos dispara! ¡Dongel00 dice! ¡Pedro, enséñame una chichi y yo me imagino la otra! ¡Fallé un tiro! ¡Pedro fijo! ¡Uf! ¡Uh! ¡Eh! ¡Y ya te estorbo! ¡Uf! Un momento. ¡Kid, te estorbo! Tengo abandonados. ¡Vamos con la derecha! Todavía falta. ¡Vamos con la derecha! ¡Vamos con la derecha! ¡No puede ser! ¡Vamos con la derecha! 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 ¡Bien! Cinemática, pinches, oye, son vergas, güey. Al rato veo el resubido, pero ¿qué tal? ¿Estuvo el ano 2? Al rato, estuvo bien, nos fucharon el 2, el juego fue con Halo 3, en el arca del Covenant y Cortana, esos 3 niveles se amamaron, el arca más que cualquier otro. Caikers 1 dice, ya pronto tocan tus alos favorios el 4 y 5. Manches. Puedo pilotar un Pelican, pero ¿un falto? No he probado un simulador en años. Pues veamos qué recuerdas, soldado. ¡Vamos! ¡A Granada! ¡Puede de ¡Puede de más calamares flotantes! ¿Los destrozamos? Se interponen entre el Phantom y nosotros. ¿Tú que crees? ¡Vamos por el elevador! ¡Mata a los pilotos! ¡Allá va eso! ¿Qué ves, sargento? Un montón de Covenant alrededor del cráter de esa ruptura de deslizamiento Me pregunto qué buscarán Seguramente la capitana lo sabía Sí, seguro que sí ¡Recargando! Camina segura Todos los controles de vuelo están en verde Bueno, el morado Pero está lista Creo Bien, buscaré un Banshee Tuve por Dodge y Romeo ¡Allá voy! ¡Ah, no mames! Me equivoqué de línea ¡Ahí está! ¡Allá voy! Los que pensaron que salía a la primera Que salía aquí a la primera ¿Esta madre o qué? ¡Ahí está! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Ya voy! ¡Ahí está! Aiko Princes guión bajo dice Hiciste Riberd, es que no vi XD Si hice Riberd Eh, para salirme del mapa, no? Si No se porque me quedé atoradito A su madre No se porque me quedé atoradito 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 Necesitas ese punto de control Después Esto Me había equivocado de dispositivo Apenas voy a cumplir la hora de juego ¿Qué onda Esed? ¿Cómo estás? 20 segundos Con el Ghost creo que haces 18 segundos Y genial, ya traigo las tres granadas de plasma Bien Ahí va, ahí va Tú tranquilo, tú tranquilo, vamos bien Y después cuando sea grande Quiero trabajar con el peje Cuidado, suerte de obras Tenga precaución Voy a morir, ¿me oyes? Déjenlo, pobre Peter Va, ahí va No vamos, vamos, vamos Gracias, casi acaban conmigo Quería bajar al siguiente nivel Y ver cómo estaba mi equipo Pero el camino está bloqueado Bienvenido, acceso concedido Supongo que tienes el toque mágico Cuidado Cuidado, pechos Mierda, no veo nada Ve adelante Algo, ahí va, ahí va Esta granada incendiada me va a servir Por eso fui por ella Uno, dos, tres El cuarto está atorado ¿Te gustó la salchicha, Shadow? Ah, sí Está chingada, el Elite Viene muy rápido el policía Según yo no voy lento Me preguntó a mí si quería ser arrestado Necesito esta Fisola de plasma Bien ¿También vas al nivel 9? No me vendrían mal los refuerzos Bienvenido, acceso concedido De lado Yo sí, arrestame oficial Ya el pino Giovanni 0231 dice Pedrogas para ti ¿Cuál arma de Halo 5 es mejor? La espada Cualquier variante de la espada Ese 5% de movilidad De movilidad extra está muy rico Otra vez Grita bien cagado Ese güey No es 5% de movilidad extra está muy rico Que rico No No Esa que rebota Mira Uy Que gran granada Vanita cucaracha La cucaracha esa No manches No sé por qué siento Que tiene más precisión Esta pinche pistolita Que la carabina Será porque es verdad Prueba esto Compañía No 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 Ah No seas mamón Alejandro 1 17 94 dice No lo dudes No No mames Estuvo muy feo eso Que casi me bajan Ahí había un gron suicida Muy letal Feo Siempre me gustó Esa Esa madre mal hecha Ah pues te haces daño En lugar de cambiar El diseño del mapa Te ponemos un paquete de vida Para que recuperes La vida que acabas de perder Por la caída Vámonos Vámonos Que por tu culpa No me van a dar checkpoint Nicolás Mancera dice Pedrogas papacito Desbloqueaste todas las terminales de audio Y Que pase más calor Debemos estar justo bajo la colmena Cruza el puente Busquemos como subir Y Que Ah que la verga No seas mamón, Pedro ¿Por qué, güey? Ya ves Perdón, gente Por ese punto de control ganamos puntos dependiendo de cómo apuesten Quienes apuestan a que hago punto de control, hay quienes apuestan a que no Este pinche brinco No tardarán mucho en atravesar esa puerta Acabemos con ellos, ya No está mal Sabes lo que haces Nunca espero nada de ti y aún así logras decepcionarme Estados Unidos confío menor que tres Bienvenido, acceso concedido ¿La chinga? HaloRuns.com ¿Y el otro Brut? Viejo Madre dice Eres de los mejores del mundo No por nada tienes récords Sí El ingeniero aún tiene escudos Pero no durarán mucho en un tiroteo Ve adelante, ábrele paso a Bob El insano 123 Wadice Le mando un saludo a Millo que verá esto en YouTube Adelante, lo cumplirían Verónica, por aquí, ya Nicolás Mancera dice Banda, soy más o menos nuevo en el canal Me podrían decir cuáles son los récords que tiene el hermoso de Pedrogas Además del récord de tenerla de 38 centímetros Sobre este recurso A ver cuándo puedes contarme algo Ahora no, Bob Wow, con calma novato Akai Blue 117 dice Saludos al Akai Blue que verá esto en San YouTube del Pedrogas V Forever Está cerrado Ay, güey Tranquilo, tenemos la llave Ese guión bajo ese dice Tiene un reque de nuevo Que nada más conoce él Que nada más conoce él En teoría Se tardó un chingo en llegar a este Virgil aquí Hoy he visto cientos de estos bichos ¿Qué tiene este de especial? Este ingeniero sabe que busca el Covenant El logro de enamorarme Si pudiera capturar a más de forma segura lo haría Con lo que saben pueden ganar la guerra No habrás matado a ninguno, ¿verdad? No ¿Cuál es ese del juego? El que nada más conozco yo se llama Green ¿Y cómo iba a saberlo? El otro que es un poquito más conocido Pero igual no topan Es el Mulaka Al elevador, vamos Capitán, ¿por qué no te quedas atrás Si nos dejas abrir paso? Ok, me quedaré con el recurso Y lo vigilaré de cerca Green igual verde Si, Green del verde Pero como acrónimo G.R. Richard 860 y 580 y 721 dice Banda, ha llegado el momento de retirarme Más tarde lo veré en vivo por YouTube Animo Pedro Sabroso Se me cuidan y lavan bandamax Dale Richard ¿Qué trata el Mulaka? Es de los Tarahumaras Creo que es Raramuri Creo que es la misma madre Que son una cultura indígena del norte de México Y esa cuenta que eres como el avatar Pero versión mexicano Tienes que reestablecer el orden Utilizando el poder de los dioses No controlas los elementos Pero pues Te transformas en diferentes madres De acuerdo al espíritu del dios Una cosa así El otro Trata de Es un juego Es un plataformero Mi rancho Si El otro es un juego Que se sitúa en un escenario post apocalíptico En donde las plantas dominaron al mundo Específicamente la planta madre Es un aguacate Son azules Son azules Este Cuando invocas a los espíritus Si El mulacalón jugado en games Es un quick Govenant habrá cerrado las puertas Dale tiempo al ingeniero Para anular el cierre Ya está Adelante Creo que el ingeniero Encontró un modo De extender sus escudos Con una corriente No sé qué potencia tienen los escudos No se alejen No te preocupes Te cubrimos No seas mamón Que estoy vivo Oh la verga Hombre Por eso le llaman El güey del logro Vámonos Jajaja Jajaja Alta probabilidad de morir El egrogi dice Y el filtro de ardilla Ese es Manual para mí Así ve Así da Así da Nicolás Mancera dice, según el Lord, el jefe maestro es virgen o ya le rompió el rosquete a alguna. Según yo es virgen, excepto en la serie, ahí sí es el verdadero jefe maestro. Ese guión bajo ese dice, si esos fanboys no fueran sordos estarían molestos. Imagina. No mames. No mames. No mames. Dale es Buck, se va a morir la vieja esta. ¡Buevo! Buck, no te veo disparando. ¡Hermano! 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 Dispara, dispara, dispara. ¿Por qué Buck no sabe manejar? Mr. Puyos dice, pideer la música para Halo 4. Pero bueno, la música está muteada, ¿verdad? Sí. Atención, novato, la capitana está en apuros. Deja de hablar y dispara, te parece al pinche marín de, ¿qué era el de Halo 3? Los escudos caen. Acaben con los jovenantes. Los escudos aguantan, pero no sé cuánto. Gracias. Los escudos están listos. ¿Alguien hizo todavía algún movimiento? Bob, Scarab. Ya lo veo. Debe haber tenido uno de esos cruceros. Sigue avanzando. No nos ha visto. ¡Buenos! ¡Buenos! Se cebaron las... Acaben con los jovenantes. Los tengo en la vida. Más adelante veo un Scorpion. Nos vendrá bien su armamento. No tenemos escudo. ¡Cúbranos mientras se recarga! ¡El olifán destruido! ¡No mames! Y eso fue porque el pinche... Gauses le cebaron, güey. Al pinche Gauses le cebaron los tiros, güey. Aiko Princess-bajo dice. Se murió el Elephant. Sí, se murió el Elephant. Y es que no sé por qué se le ceban los tiros a esta mamada. Pero no sé cuánto. ¿Cómo lograste cruzar esta autopista sano y salvo? La noche no había tantos covenantes. Los espudos caen. ¡Alta mi con los covenantes! CERC 96 dice. Porque no es lo que tú quieras. Ya sé, güey. No mames. Que hubo mis acomandas, güey. CERC dice. Disparos Bluetooth. Alejandro 1-17-94 dice. Toco pasarme de YouTube para poder ver el rumbo. Mucha suerte para el 4-5 e Infinite. Gracias. La voy a necesitar. Sí quiero acabar el día de hoy. No, no acabé ni apuntándose el día de hoy. Primera vez que veo que fallas aquí. No, ya no. Ya. Te van a matar de nuevo el Elephant. No clique this. Pero la neta sí. Ahí lo mataron al pinche Elephant. Porque el pendejo del bug. Bueno, si quiere el bug. La torreta Ghost como que le. Se le desaparecen los tiros. Se le ceban. Te me hace una mamada que estas manches no se huelan de un tiro, güey. Lo chido que el Scorpion tiene munición infinita. Imagínate si no. Ay, perdón. Le disparé a mi aliado. No se vaya a morir como los del nivel ese. Donde los tocó una bala y murieron. Qué poco realista el juego. No, eso sí es. Lo estoy haciendo, de hecho. Si te toca una bala de cañón, pues mueres, no XB. Carga su rayo de excavación. Pero la excavación está al otro lado de la ciudad. Hay un hack. De que le quites. No mames. Olvida el hack. Me hizo mierda el aliado. Es decir, hay un hack de que le quitas el escombro, ¿no? Para que avance más rápido y no le estorben los carritos. Pero no mames. Yo era el estorbo para ese verga. Vamos. Ahí vamos, ahí vamos Me da mucha risa el diálogo Lo del Reach Lo del Halo Reach No hay otra forma, el Covenant arrasó la autopista Seguiremos avanzando lo que volamos Asciende y ven con el Phantom hasta mi radiofaro Detendido Y hagas lo que hagas No te acerques a esa nave Pero saben donde se aceleraba El Panzer primero, digo El tanque primero Disparándolo así, en el Bay City En el Bay City Activabas el truco de los vehículos voladores Y todos los vehículos como que se elevaban tantito Excepto el Renzu dice Entonces si disparas hacia adelante Mientras avanzas Te alenta un poco Si Eso, Book Ese guión bajo ese dice También lo hacía Yo jugaba en el Ciber de niño Yo lo jugaba en una laptop Toda viejita El recurso Está bien Al diablo el antinígena ¿Y tú? Estoy bien Pero este camión de basura está acabado Si, si mataron al Lollifant Toma la próxima salida Veo un edificio al norte de la autopista Ahí esperaremos la evacuación Verónica Espera aquí Novato Aseguremos ese edificio Tú recarga eso Un gron dormidito Y otro gron dormidito Me gustó la salchicha Ah, sí Ah, sí Zona segura Ven, Verónica Te cubriremos ¿Cuánto tardarás, Miki? Tuve que desviarme, sargento Está todo ardiendo Tengo un recurso de nivel 1 Y un montón de gobernantes Que lo quieren muerto Haz lo que sea Pero acelera Sí, señora ¿Cuánto tiempo llevamos? Halo 3 Lo acabamos en 1.6 Y según esto vamos 2.33 Entonces vamos a cumplir la hora y media, ¿no? El Vice City corría casi en cualquier PC No mames En la mía corría como a 10 cuadros o menos Como a 5 3 de repente Pero aún así lo jugaba Qué paciencia tenía, ¿no? Desde ahí sabía que iba a ser Speedrunner Los Grunt en los juegos Son ternura Pero en los libros Calavera Mario-bajo las cano dice Me voy un rato con la familia Pero regreso para a los 5 Vale Y ya está Voy un rato ¡Doradoadoadoadoadoadoadoadoado!! ¿No7 Aolú No7 No8 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 Y No8 No8 No100 No9 No8 Desde niño sabiendo que iba a ser el wey de Logre No traen esos pinches brutes, eh, la neta A ver No estoy aquí para que me regañes, ok Vengo a darte a recargar un arma Vengo a que a la gana, ok Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah científica Verga, gente Tormenter-330 y 3 dice Hace tiempo no estaba todo el día en casa Un sábado Que bueno que fue acá con toda la banda Gracias, P Carita, corazón Que mala pinche suerte Ah, que la verga No mames No vales verga pinche De No vega pinche suerte ¡Abran los ojos tus manos! ¡Le transbúsco frente a nosotros! ¡Otra en la puerta! ¡Qué es esto! ¡Casi de momento justo! ¡Bájale de huevos de! Agarrar esto Vamos a hacer esto A esta vieja le damos esto A este güey 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 le damos esto Todo el mundo a rezar ¿Y esos güeyes de dónde salieron? Volaron desde fuera del mapa Aparece un 3 y un 2 en el timer grande Verga güey Groggy va a estar muy difícil en el timer grande Que se note Ese no se para No se te olvide Vas a tener que poner pausa al stream Lo bueno que yo le hice la apuesta No mames le hice el set Ahorita hago bar Con esto acabamos la pura colección No mames Cállate 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 No A la mierda El copyright güey Porque también el menudo Copyright Cállate 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 La vez pasara Es que el menú La música del menú No es el mismo que la música del juego Y la vez pasada Igual se me pasó Quitar la música del La música del este Es pamántico Pero ahora Lo bueno Pero a ver si no me lo quitaron El copyright Skip ¿Se te pasó Poder el gift? Ah, sí, cierto Dije ¿Y la pistolita Dónde quedó? Neta La La run pasada Sí me la mutearon También Bueno Me Me la hizo de apedo Por el copyright Del menú En Halo 4 ¿Qué fue eso? Y si es así Con Neta Neta No te puedes ver Más hambreado güey De Halo 4 Está lejos La cubierta de observación La tenemos justo encima Jefe Ten cuidado Porque algunas zonas Han perdido presión Bien Bien Luxary dice También vas a juegar El Halo Infinity Sí Tiene el arma tanque En cuatro años Pasan muchas cosas Tal vez no está solo Debemos tener cuidado Renzu dice De seguro le ha de dar Para vivir muy bien De puro reclamo Kappa Ojalá A la primera Mofaca Bueno Todavía falta Todavía falta En ese saltito Granada Como Salió a la primera A ver Let's fucking Ahora solo es Que me salga Esta parte Es el tirano DHA ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Baja ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ay, verga! ¡Gol Split, güey! ¡Güey! ¡Se movió de más mi monito, güey! Creí que se iba a caer a la verga ¡Ese no me sacó un pedo, güey! ¡Pues a mí también, güey! ¡Por eso grité! ¡No! ¡No puede deslocalizar las cápsulas! ¡Negativo! ¡Aleza! ¡Recordó Richeluca! ¡Ah, anda en la ompra con los beats! ¡Gracias! ¡Está, homie! ¡No! ¡Jefe, mira tu munición! Quizá deberías ir con calma hasta que podamos localizar más Con todos estos escombros, es probable que encuentres algo que el Covenant no quiera que le disparen Recibo una transmisión débil en la frecuencia alta ¿Covenant? No lo creo, tiene un patrón diferente Trataré de triangular su posición Warthog, y siguen de una pieza Es bueno ver que tu suerte se mantiene ¡Ahí va, ahí va! Ya le volvió a agarrar el gusto a Halo 4 ¿Por qué, Tim? Uy, su pinche madre Si vamos a capturar una nave del Covenant Será mejor que busquemos antes su lugar de aterrizaje Supongo que no tendrás un plan para eso Siempre se puede preguntar Preguntar no es mi cuerpo ¡Ah, su madre! Ese pinche gron no esperaba que saliera ahí Siempre se puede preguntar Preguntar no es mi cuerpo ¡Ah, su madre! Ay la madre Le quedan poquitas balas a la pistola ¿Qué pasa? Es un cartógrafo de zona Un cartógrafo silencioso ¿Para cuándo Halo Wars y Strike? No hombre No dudo que hay algún loquito que diga Ah no mames, hoy me dieron ganas de jugar Halo Spartan Strike ¿Qué pasó? No lo sé, se bloqueó Estoy detectando fluctuaciones de energía En varios lugares Te la señalaré Espero que podamos hacer funcionar Este cartógrafo ¿Qué está haciendo? Está bien Esta energía es un campo de datos ferroeléctricos Tus escudos están oscilando en respuesta a la carga de la cámara ¿Servirá para volver a activar el cartógrafo? En parte Este tipo de sistema de proceso suele funcionar en paralelo Tendremos que localizar a su temelo Mawalba 716 dice Cuando un multi para que me mates 20 veces Y yo uno con granada de plasma Y desde la tumba Soy muy malo en el multi ¿Es la misma señal? Sí Mayday, Mayday, Mayday Guía Cortana Infinity Contesten por favor No hay respuesta Pero por la intensidad de la señal La Infinity tiene que estar cerca El cartógrafo ya debe estar activo Ah, no mames Quizá podamos utilizarlo para localizar la nave No podemos dejar que el Covenant acceda al cartógrafo Acaba con ellos Doc Peueta dice ¿Tienes algún video donde hables de todo el Lord cronológicamente de Halo? De Halo, no Yo no le sé a eso Vayamos a la terminal Y encontremos la Infinity ¿Qué sabes sobre la Infinity? No mucho Se suponía que iba a ser enorme Pero el proyecto era solo un prototipo cuando nos fuimos ¿Te complicaba haber usado el elevador? ¡Para! 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 Ah, su madre Que buen putazo 619 dice, ¿qué te pasó en Twitch? Que dices que no te puedes quedar sin el YouTube Aguanta Unos pedillos Aguanta, aguanta, aguanta Ah, que la verga otra vez ese Banshee Bueno, me salió mejor Que destruyeran el Banshee Y pude clavar este La Banshee hasta dentro Y tumbar a ese Elite Ay, güey Vamos a estar muy ocupados Los Elite hicieron una orden Movilizaron equipos para asegurar la entrada de la torre de arriba Los Sentinelas intentaban mantener alejado al Covenant Pues, eh, sí, o sea Ahí hasta suspendieron el pago por una subs ahí Y cayeron anónimas la otra vez Fue muy raro Ahorita andamos viendo Qué chubo Parece que decía artefacto Me pregunto si estará relacionado con lo que busca el Covenant ¿Dónde está la terminal? El mapa la situaba en lo alto de la torre Pues, ¿alguno otra cosa en tiempo libre? No Fuera de los streams no juego Pues, estoy haciendo videos para YouTube Ando afuera de la casa Ya tal cual jugar es como en la chamba Está chido, ¿no? Pero, pues, ya afuera de lo que fue en la stream Haviles 49 dice Pinches Madres Pet Ya compila mi pinche código a huevo Huevo, pinche Haviles Relacionadas con los sentinelas Pero es difícil saberlos Sin verlas más de cerca Hay que averiguar dónde dejaron ese sistema de tránsito ¿Qué era el código, güey? Haviles 49 dice Banda ya jaló A huevo, sí Sí, güey Negativo Es lo más cerca que he podido Espero que no te importe moverte un poco Haviles 49 dice De la atiendida que mencionaste ayer, XD Ah, ya, no ¿En qué lenguaje le hiciste? Ese es mi proyecto, literal En llama No mames, güey Yo tenía Ay, güey, ya no Creo que no está, güey Tengo que ver si está Ya compila, pero no hace lo que tiene que hacer XD Tengo que ver si está en No mames, que no traigo ningún checkpoint Wow Tengo que ver si la Si tengo en mega esa madre Ya compila, pero no hace ni madres Supongo que es con base de datos, güey Conexión a base y todo de la mamada No eran las mismas cosas que vimos en la terminal Voy a corticar similar a las de la IA de la torre Están conectados, ¿ok? Nicolás Mancera dice Este viejo cachondo pedroga se coge a los prometeos como toro sin usar pastillas Haz click aquí para saber cómo La madre no puedo creer que fallece pinche brindito Aviles 49 dice A medias hace lo que debe hacer Pero necesito añadirle unas más cositas y ya jala Pero neta, que emoción que ya compila Bible Tump, Bible Tump, Bible Tump, Bible Tump Pero era pedo de código o pedo de librerías y esas madres Dark Phoenix 117 dice Nosotros hicimos una base de datos como un proyecto que nos dejaron con cliente y todo Ah, no seas mamón La interferencia está aumentando No puedo creerlo Uno se va por dos minutos Y todo mundo y su abuelita nos atacan Hicimos Una pinche plataforma mamalona Estaba perra Como el tema era salud No sabíamos que hacer Y lo enfocamos en pinche Nutrición Imagínense el colmo Habiles 49 dice Pinche java Pinches objetos Pinche geoi Pinche tabata Pinche tabata específicamente Estaba perro el nivel AT Se llamaba nivel AT esa madre Era Te conectaba la pinche API de Google Para sacar tus Para sacar este Te ponías como que comías Y te decía cuantas calorías consumías ¿No? Buscaba el más aproximado en el API de Google Y te daba las calorías de lo que estabas comiendo Era Tenía registro en línea Era una app en Android Este Y guardaba su propia base de usuario Esto del pedo ¿No? El peor es que la app móvil No funcionaba bien No logramos hacer bien la conexión Al API de Google Del app móvil Y lo que hicimos fue Colocar un número aleatorio Que te diera un putero de calorías Grande Doha King Y entonces esa madre Básicamente generaba un número Le ponías Pi de manzana Y te generaba un número aleatorio Y decía Estas calorías Y entonces guardaba Que Pi de manzana Tenía esas calorías Para volverlo a consultar Para que el profe Volviera a buscar Pi de manzana Y le volvieran a salir Las mismas calorías ¿No? Pero pues la neta Era una mamada Y con eso La armamos Porque la aplicación Este La de La web Si funcionaba Entonces lo chido Era que si Buscábamos una Una cosa en la app Pensando que servía Pasadro PTM No, güey O sea, en parte Si servía De manzana El pedo Si consultabas Directo desde el Android Nicolás Mancera dice Yo siempre hago Pastel de crema A mi novia XD De ese güey ¿Qué sabes desempeñar? Chido programación Tanto oxidadón La neta Tiene mucho que no programo Nada fuera de cosas Para el stream Sodio Luis 238 Dice El punto era Que sirviera la app Y no Ajá Pues en su tiempo Si 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 le sabía Lo que más me gustaba Era Diseñar las bases De datos Encontraron la entrada Debemos alcanzar El repetidor Cuanto antes Me facilitaba mucho Pide programación En sí Puede ser DarkFenix117 Dice Muchos hicieron Su programa Con Parita Pero nosotros Hicimos el programa De la base De datos En Java A su madre Cautista Dice ¿Qué? Abilés 49 dice Ayuda Va a sentir para quitar el dolor de cabeza John Aslee de Leon Doc P.O.E.T.A. dice P.R.F.Z El Ebrogy dice Sin cabeza no hay dolor de cabeza Ay Necesito una pistola de plasma Ejoneador, raguejoneador, pistola de plasma Es un minuto o dos máximo El Covenant está buscando alguna cosa Al otro lado del satélite Este es sencillo La primera El problema es acá adelante A ver si me anda este cheque Freser Pro 30 y 7 dice En que algo vas En el 4 pero Jugué muy lento esa parte Voy a echarla más rápido Ah que diferencia A su madre A su madre ¿Por qué no brincó este güey? Infinity aquí cierra 117 de la UNSC Jefe por favor Debemos irnos Ese Didacta Manipuló la señal del Infinity Para que lo liberemos Paché NetBeans Ese Eclipse Es de chill Eh yo también usaba NetBeans Eclipse igual está bueno El Didacta se va Hay que encontrar un portal de salida Antes de que se desmorone toda la red Toma uno de esos ghost Vamos NetBeans Y Apache Ya después Usamos Eclipse para Android Yo prefiero Android Esto Aunque después me moví De Java A Eclipse Es guión bajo Dice La verdad El 4 es el más infravalorado Tiene cosas bien XD Como los Kik Tiene Event Pero es el único Que le ha dado desarrollo Al Master Cheat Ous Y lo dejaron de hacer una papa Oh las medallas llueven Que más usa Se te hace fácil Que más usa Pues es C Sharp Todo el El bot El streamer bot Usa C Sharp 30 y 3 dice Paiti Vas a subir el stream A Youtube Probablemente si Y otra Aprendí con Java De ahí me moví a A C Sharp Aprendí Hice más en la Uni Aprendí por mi cuenta Un poco de De Lua Tips Un poco de Python La idea Quiero meterme A chambear con un compa Ese güey le está yendo Muy bien Luego necesita ayuda Pero pues tengo que Aprender Rails Ah pues con el Cerk Que ahí anda luego No sé si ahí esté Pero pues la neta No me ha dado el tiempo Aprender Rails Con eso de que Twitch anda Anda con lo que anda Pues si necesito Para hueva Aparte de Java Yodal dice Peter entonces Vas a volver a la Uni HP Si Ya me dieron Los resultados De esa madre Si entré Entonces A ver que show Con eso No habrán recibido Su llamada De emergencia Uno de ellos Uno de ellos es oficial La única Nada más es para Calmar No Para tener bien A la familia Feliz Por ejemplo Gracias a este pedo De la programación Se me facilita mucho Hacer los videos Como el de la cadavera Meterme al pinche script Yo de juego Yo de juego Me facilita un chingo Cristo Cristofeil dice Cuando termines esta Vas a poder Estarle chingue Y chingue Al Josefa Para que termine La de el farfadox Jejeje ¿Por qué? ¿Por qué? Acabado ¿Cuál En cuál Se creó El Josefa? Pedrogas Casi Supero Tu logro De Alorich Pedrogas 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 Es modalidad Completamente A distancia Yodal Dice Toca Pedronear La uni O te lo vas A tomar Paso A paso Pues como es Modalidad Completamente A distancia Según yo No puedo Meter Carga Extra Y pues La ETA Me la voy a echar Tranquilo Para que no haya Pedos Con el Con el canal O sea Está bien Que esté ese Pero Pero No quiero Dejar de hacer Stream Ni tampoco Andar Viendo videos A Youtube Un examen Topográfico De la zona Muestra Una ruptura Estudio Informática Licenciatura En Ciencias De la Informática Se llamaba Pero tenía Muchas materias Muy de relleno Yodail Yodail dice Peter Pero no entiendo Algo Es la misma Uni O es otra O es otra O sea Esa carrera No me gustaba Porque los profes Eran una mamada Y tenía Mucha materia De relleno Psicología Economía Contabilidad Derecho O sea Y punto que Que valía la pena Aprender Pero al chile El cofre El profe de contabilidad Era un pendejo Que se creía superior A todos sus alumnos Y pues si Porque no mames Este wey Es contador Y yo soy un wey Que programa Obviamente Ese wey Va a saber Más de su materia Que yo Más si la lleva dando No sé cuántos Putos años Pero pues Ahí te pendejeaba Pero pues La neta Aunque le gustara Pendejear A los alumnos Se quedaron Se peló A la verga En su clase Giz dice Le hubieras Mentado La madre Si era una licenciatura No tal cual Era una licenciatura Era ingeniería Las que sirven Como zona De aterrizaje La carrera Tenía ingeniería En ciencias De la informática Y licenciatura En ciencias De la informática De la informática La neta Su materia No estaba tan difícil Le gustaba Pendejear Por placer A otros weyes Y pues casi siempre Yo me lo pasaba Hablando con unos compas En su clase Porque o sea Nos valía mucha verga Su clase Y una vez No se paró Así como Tú te sientas acá Me puso a mí En el centro Del salón Hasta la frente A otro compa Lo puso Hasta atrás A la izquierda Y otro compa Hasta atrás A la derecha ¿Creen que eso Nos impidió Hablar en clase? Yo andaba Gritándole a mi compa Güey ¿Cuánto tienes En esto? Te cuadró así Si te balanceó así De otro Si Y tú Leonardo Y al otro Pinche lado del salón Si también No mames No mames Era la mamada De ese güey Pero bueno La materia que repruebé Fue la del güey Que se quedó En los ochentas Con sus preguntas De procesadores Casi cuadró Eh Estoy un pendejo Usar a esos profes Que no les gusta Ser corregidos Y ven que a mí No me encanta Andar chingando A la gente Entonces Por esa materia La estuve arrastrando Ya mejor Llegó la pandemia Me valió verga La escuela Y pues apenas Un compa me dijo Mira güey Esta esta La carrera Es casi la misma madre Es ingeniería Pero esta es ingeniería En desarrollo de software Entonces El plan de estudio Está muy chido No tiene materias De relleno Llevas como Cuatro materias Al semestre En el otro Llevaba de Ocho a diez Nightrot se dice A mí me hicieron Así una vez El profesor Estaba explicando Algo Y le dije A mi compa Nos está diciendo Pendejos Y el señor Nos regaño Por disque Reírnos Y nos cambió De lugar Si revivió A ese güey ¿No? Me desconcierta Lo rápido Que reunió El didacta A estos Covenant Yo también Tecnológica Suena mucho Como el modelo De MIUNI No tan de relleno Como en las Otenohumes Pues según yo Estas son las que abrió No sé si son del PG No sé exactamente De De dónde son esas Porque es completamente Es literal La universidad De distancia Se supone que es para Madres 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 Vamos a comer A los profes A los profes Del gremio Pues fuera Madres Pues tengo entendido Que Es que la carrera De desarrollo De desarrollo Tal cual Entra A lo que caiga O sea todo Todo se puede sistematizar De alguna u otra manera Todo se puede sistematizar Pero va aquí En 433 Dice Yo tengo un profe De nos da La materia De topografía Que le vale madre Si sacas el celular Para hacer trampa En su examen De hecho Unos compañeros Pasaron las respuestas Por el whatsapp Y todos pasaron Con 100 El examen A ellos Si fuera profe Dejaría que usaran Dejaría hacer Los exámenes Al libro abierto Puta neta No es como que Si ya estás En la carrera Y se te olvida algo Puta madre Ya no lo voy a hacer Porque ya no se me olvidó Pues no Digo si ya estás trabajando No jefe ¿Cómo es que no hice esto? Porque ya no me acordé Pues vas Investigas Y preguntas ¿Cómo se hace a la verga? Sacas el jale No me acuerdo Donde vi eso Y un güey Decía Puta yo no confiaré En un doctor Que estudiante Antes de operarme Pero son de formación general Así que yo puedo elegir De todo el montón De cursos Que ofrece la uni Por ejemplo Podría agarrar Natación y alemán Y vámonos Jeje Que cagado Palabra Los mismos pinches de actores Cuando es una situación nueva O poco común Se investigan Ahí está наконец A ver Tokio a ver Elder LOPE What long De los mismos pinches de actores para irrigar A ver De los mismos pinches de actores a particular A ver tutorial en youtube antes de la operación no tan literal verdad no es como que vas a tener un arquitecto que no le sabe a los pinches cálculos mínimos pero pero hay cosas que sí son válidas con la tabla periódica se hizo para contar no sé para qué verga quieren que te la prendas por faltarnos una actividad hay muchos de esos profes que parece que les importa más cuando estudia en la un y la carrera de ingeniería en sistemas recuerdo que lo que importaba era más pasar y luego poder conocer la manera de aprender qué área te gustaba yo me fui a la parte de criptografía xp ah no, es que perro la escotilla de la calzada está bloqueada hay que hacer algo al respecto creo que yo el profe que más me cagaba era el que que así quiso tal cual quiso humillar a un pinche compañero de la clase no me acuerdo qué mamada estaba diciendo pero sí preguntó así oigan quién quién de aquí tiene 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 una mac estas laptops de apple o una computadora de espectro de apple creo que no es una me ve cuando apenas mac estaba empezando a hacer sus propios procesadores entonces el pinche profe le pregunta y que nos puede decir que profe que procesador tiene que procesador o sea quién hizo procesador y el wey dice este pues si es un procesador de mac o sea hecho por apple y el profe luego leo empezó a pendejar al alumno pero así bien vergas wey no es que usted sólo demuestra que lo único que quiere es estatus ante sus compañeros porque usted no sabe exactamente lo que está diciendo porque esa respuesta es incorrecta si usted si usted supiera de lo que está hablando y no solamente fingiendo para impresionar a sus compañeros me diría motorola y yo así me saqué de pedo que pedo wey con este wey humillando al morro si wey oh ese pinche profe me lo agarre de pendejo wey de pendejo yo no bajaba ese pinche profe pero pues la eta yo dije que pedo porque esta diciendo esta clase de mamadas no y si wey de huevos de huevos motorola si hacía los procesadores de apple wey pero en los ochenta pero en los ochenta noventa o en los inicios de esa madre wey desde el noventa y tantos wey motorola ya no hace los procesadores de de apple wey sandy x dice mandame saludos estoy de cumpleaños pastel de cumpleaños pastel de cumpleaños saludos feliz cumpleaños entonces imagínense wey pues el profe si se quedo en el pasado el hijo de su pinche madre no esa ya yo crei que le iba a decir intel que dije ok pues tal vez no se entero de que apple ya hace los suyos pero trae la pinche idea desde hace veinte años el hijo de su perro madre pues nada yo si le dije que que pedo le dije que estaba desactualizada su información y si le dije yo creo que usted debería de informarse un poquito antes de intentar humillar al compañero y antes de hacer preguntas cuya respuesta no conoce y verga wey ese día el profe me odio desde ese día el profe me odio wey a veces caco fueron probes escudidos contra los alumnos si entonces este la neta ese wey hizo lo que pudo para reprobar y pues la neta me lo gané wey pero lo pendejo no se le quitó wey nada contaste en el lobby si wey que esa es la contante un lobby le digo que ями a ver dice le hubieras metido un susto para que se le quite el loberguero IronNava-bajo dice Yo de esa forma cuando humillan Creo que me valía mucho Porque pues yo estudié para aprender lo que me gusta Por ello yo se vacué ni algoritmos Pero si me preguntas procesadores Y esas cosas de hardware Soy un torpe XP Por ejemplo algo que la gente No capta es que igual aunque Sepas programar no quiere decir que le sabes al hardware O viceversa Eso está chido Vamos Valiendo Llevamos 9 horas y media Y apenas vamos a la habitación de Halo 4 Doy la vuelta Que músico Halo Infinite Por ejemplo lo que nunca supe Son las putas impresoras Nunca le metí en mano una impresora O a los teléfonos O a las televisiones Esta misión es la que me caga Dailers 2 Son sistemas no electrónica Pero pues la gente cree que es lo mismo Nada más este wey sabe reparar impresoras Este wey sabe arreglar computadoras Por ende sabe arreglar teléfonos A la espera de que el minimax termamos Acabe con ellos 766 Pierde un poco de altitud Están en el área letal Yodael dice Yodael dice Chile Chile Ah su madre O el banana No mames que en Chile ya Con que 3 horas de diferencia Está bien Es un chile No aguanta Jejeje Diles 2 Dice Ese wey sabe programar Por lo tanto Sabe hacer juegos L.O.L. Ey Aunque si sirve wey Para hacer speedruns Para encontrar cosillas Ah no mames Este script dice Que tienes que activar esto Para poder activar aquello Yodael dice Si pero termine la U ayer Y mi ultimo trabajo Fue enviado 3 AM Y me levante 8 AM Estoy morido Ah no mames No pues si ve Si te gana el sueño Descansa bebé Y si ve Activando cámara En tercera persona ¿Qué es más de lenguaje? Compré Es más de secuencia Si Por ejemplo Algo que me gusta mucho Es explicar cosas wey Como el carrio ver Este Y No escuché los diálogos Me dijeron evacuación para heridos Creo que si Creo que si Seid Dice De mis anécdotas de carrera Es que en algún momento Me preguntaron Si sabía hackear FB En ese momento Supe que ya me había Titulado de la carrera Igual ese es un clásico Renzu dice No has considerado Dedicarte a la enseñanza No se Ramonian dice Como me gustaría Solo tener que dormir 4 horas diarias Pero ya un grupo no No se En un grupo Si no podría Uy su madre Y si Mira Estacionamos esto aquí Y para abajo Creí que habían destruido Mi ghost 12-2 Liquírenlos Escudo desactivado Mamot Todo despejado Mamot En posición defensiva Cuando quiero seguir jefe Blanco fijo Uy wey No mames Que fue ese No esperaba No esperaba Ese madrazo Que me soltó El Del cucarachón Con ese Cómo se llama Esa madre Según yo Iba bien Bien chill A bajar Por la piedra Y esa madre De 12 Donde Me dio un Putazo Bien rico Ups Ups Blanco fijo A chinga Blanco fijo Me voy a esperar Mucho más Me voy a esperar mucho más No seas mamón Que calculó Ese tiro Esa mierda Perdí mucho tiempo Ahí Y ese esquivado La cual La del disparo Del credit Estuvo perra ¿No? Estado El Mammoth Está bastante mal Señor Llegará los objetivos Siempre y cuando No nos empiece A tirar piedras No podemos arriesgarnos Estoy enviando equipos Para distraer al enemigo Para que puedan llegar Al pozo gravitatorio Uy wey Recibido señor Gypsy en marcha Compañía Shadow Compañía Castle Compañía Shadow El Shadow El Shadow El Shadow El Shadow El Shadow El Shadow Hombre Grande el Tex Compañía Tex Cuidado Ahora si Lluis238 dice Aparte de programación Que otra cosa te gustaría estudiar Que no sea del tema No se La neta no No se No se si es triste eso No se si electrónica Cuente Así me gustaría aprender a De circuitería En circuitos Pero no se si entra La coordenada recibida es Infinity Este elevador nos llevará Directamente a las coordenadas Que nos dio la Infinity Es como si esos centinelas Quisieran que desactiváramos Los cañones de partículas Podría ser una trampa Lo dices como si hubiera Otra posibilidad Choqué con la pared En lugar de atravesar Hacia donde carga el mapa ¿Me entraba o qué sería eso? La red de cañones de partículas Usa esos dispositivos Para apuntar y guiarse Es un sistema automático Así que técnicamente No me permitirá redirigir Los cañones Para que se disparen entre sí Oh 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 Cortana 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 Una extensible Una extensible No mames wey Se le subió el muerto Al jefe Don gel 00 dice Sacame de trabajar Pedrito Hombre Primero tengo que salir yo Cómo salimos de aquí Al fondo de la cámara Ay, man Jefe, ¿qué pasó? Tus biolecturas están alteradísimas Es una larga historia Ya sé lo que busca el didacta Conozco esa parte Las biolecturas Animo residentes leeper Residentes leeper Residentes leeper Ay, me vas a hitear Cierra 117 Infinity ¿Cuál es la situación? Ya me lo acabamos Halo 4, bro Y tú tranquilo, bro Ya nada más Faltan tres niveles Mira, este marín Se parece al del Carlos Lutiven Mira, este marín Se parece al del Carlos Lutiven Se parece al del Carlos Lutiven Mira, este marín Se parece al del Carlos Lutiven Parece que estamos bloqueados Que me bajan Busca el modo de destruir Este escudo Detecto a Sierra 117 En el asesor Todos con el jefe Pero luego sigue el 5 No me digan que sigue el 5 Halo 3 Digo, 3 3, 4 A la verga No sé ni hablar 3, 4, 3 Por favor Pon Halo 5 En PC Te lo ruego 6 Dice El 5 No es canon Sigue el Infinite Es Infinite Todas las misiones No Mayor Glitch Digo, no tangan Ni en el Dice A huevo Viene el halo Muy, muy mal hecho El didacto usó este compositor Para crear Prometeos Con humanos ancestrales Si quieres terminar El trabajo Te entra que encontrarlo Nuestra corrupción Para detenerlo Retenerlo En Requiem Pilgrim guión bajo 06 Dice Y si hacemos como que H5 No existe No, no ha valido La rum Para Youtube Youtube todavía Va a obtener este video Todas las misiones De Halo en legendario Feliz día 3 for 3 Puede pasar un buen rato Hasta el próximo vuelo a casa Te voy a poner así 3 for 3 No quiere que haga este speedrun Contacto didacta al frente ¿Cómo atravesamos esos escudos? Marco dos de las instalaciones más grandes en tu HUD Controlan el tráfico de los recursos Que se trasladan de y hacia el satélite Si alternamos sus comunicaciones Podré crear un código de anulación Y convencerlo de que baje esas defensas YEEES Lo que apareces Bien Están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué onda, Rudi Cósmico? Gracias por la Prime. ¿Qué onda, Rudi Cósmico? 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 ¿Esto será un error? ¿Por qué se ve un cuadrado, un rectángulo alrededor del golpe? ¿Qué onda, RudiTraff? Se lo quitó, sí, porque... Para no presumir. ¡No, mames! Es el segundo speedrunner en español con partner, debe de presumirlo, güey. No todos los speedrunners traen partner y menos en Spanish, güey. Bueno, no tanto en español, ¿verdad? Pero digamos mexicano. La madre con ese güey. Y es que fallé el segundo sticky detonator, lo aventé directo en lugar de echarlo al piso. Si lo hubiera echado al piso, sí lo mataba. Que ya casi es la mitad del tiempo. ¡Ah, no mames! Es por eso, güey. ¿Pero sí tenías el partner o no, güey? Te lo quitas. No me digas que te lo quitaron. Según yo, esa madre no te la quitan, güey. A menos no por mamás, así, güey. No, no, no. Ok, ok. Y este rato pasándose todos los halos. Pero no sale, no sale. ¡No sale al cielo! ¡Al cortarse tu señal! ¡No hemos intentado! ¡El Covenant! ¡Se apoderó de los muelles de aterrizaje! ¡Dime tus coordenadas! ¡Despejaré una ruta de evacuación de camino! ¡Ah! ¡Ah! Atlatenco dice, madre de Dios, ruega por nosotros y los pecadores. ¡Ah, sí! ¡Es Atlatenco! ¿Por qué tan... tan creyente? ¡En serio! ¡Es increíble! ¡Oh! ¡Uno! ¡Gracias! Yereldin 2-B dice, tranquilo velocista, las verdaderas leyendas nos aventamos todas las oleadas y escuchamos todos los diálogos. Emil 143 dice, carajo, este es E.N. Master de los G.A.D. S.O.T.S. Abogadino dice, pero si van a ir a la villa de rodillas o no o nada. ¡Ah, no, no brinqué! ¿Por qué no brinco el güey? Ahí está, ¿cómo no? Voy a subir un short haciendo esta sección, gente. Este es el jefe maestro de los libros. Así le voy a... voy a decir. Este es el verdadero jefe maestro de los libros. ¡Jum! ¡Jum! Y estoy en legendario, así. Y voy a poner pausa. Y en legendario para los no creyentes, ¿no? Así, güey. Ese va a ser el short, güey. ¡No, hombre! Y para arriba, güey. Para arriba. Y para la gente de poca fe, estamos en legendario, güey. ¿Qué onda, Alka? Esta va pa' los de TikTok. No, porque también en los shorts de YouTube llega cada pendejito, güey. Que si dices, no, ah, puede ser posible, güey. Doctora, ¿qué fue eso? El Covenant derribó la primera... Hijos Pan dice... No, bro, tú no sabes de legendario. En esa parte salen cuatro hunter. Deja de mentir, amigo. Así es, son capaces de decir esa manada ellos. Ok. Ok, te voy a mandar las coordenadas. ¡Espera! Y regresando al mapa Mira Y sinister no debería estar Y sinister no iba a estar en la Gap Party Ah, ese güey sacó los hacks ¿Sí lo vieron? Eso se le llama Wild Hack Legal Y aquí esperas al Elite Le pegas eso Esperas al Jackal Se mueren los dos Después clavas una en esa puerta La revientas Y se mueren los dos Corres para acá Recargas Cambias de arma Brincas, disparas Y se te sales del mapa No mames No se salió del mapa el güey Va de nuevo Te sales del mapa Para acá Aquí nada más brincas Tiras el thruster Y oprimes brincar Y un 4 en Q4 Dice No es en legendaria Porque en esa parte Deberían de haber estado Dos mil elites Con cañón de combustible Y espada No salió No salió No pasa nada Regresamos aquí Listo Ya entramos al mapa Se mamaste John Pero se mamó más ese güey Al no matarme Se dieron cuenta Que ahí pareció Que el pinche jefe maestro Sacó el ultra instinto Porque con la animación De asesinato Esquivó los tiros De ese güey Estuvo muy chido Dos mil elites Fíjense Y volvemos con gas No le diré nada Me amo 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 Jefe maestro En los bugs Que no se acerque Tienen el compositor No puedes dejar Que le digan Que está Doctora Pinto Ubicación del compositor Comprometida Tienes que llevar Para allí la bomba Ahora Esquivista Listo La necesito ahora Nos están lanzando Todo lo que tienen Para conseguir el compositor Traficando rimas Con un flow Que asesina Pinche rolón Solo a los snubs No les gusta El santafé clan Muy vergas Si matas a los snubs Si matas a ese warhawk en un timing correcto y robas un banshee y te brincas Creo que es algo que te ahorra como dos o tres segundos Los dos ¿Tú eres al chiste chévere? Ah, sí ¡Ey! ¡Hola, Jesús P! ¡No, no es nada! Pero no la sé hacer. Cuando escuché salva como 5 segundos máximo, dije, no vale la pena prenderla, porque sí está medio complicada. Creo que me falta uno, no estoy seguro. No, 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 no. ¿Dónde está? Hay que hacer Spring Jump para llegar arriba de la Mantis. ¡Madre! ¡Vuelve a la plataforma elevadora! ¡Seguiré intentando subirla! Las minas Javos estarán en uno de los muelles de carga. ¡En marcha! ¡A la verga, güey! ¡Llevan 10 horas! ¡Más! ¡Jefe! ¡Hay una onda de Casimir en el exterior del agrio! Oye, ¿sabían que hubo un evento de TikTok hoy? Yo no sabía. Cortana, a ver si puedes levantar a Tilson. Dime cómo está el resto de la estación. ¡Qué bueno que no me invitaron, güey! Si no, no iba a ir. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Ay, ay, ay! Atlatenco dice, sí, estuvieron jugando Rainbow Six, y debo admitir que jugaban de la chingada. Ok, yo te lo tengo. Doctora de Arqueología, Instituto Pegasi. Atlatenco, bioseñal estable en el nivel 250, cubierta B. Está bien cagado eso. Gracias, Cortana. Ah. ¿Se viene Halo 5, gente? Oigan, ¿sí quité, verdad, el juego? ¿Verdad? La integridad del casco de la crossbow es estable. Estaremos a salvo bajo los escudos del gigante. ¿Y el compositor? Cerca. Creo que puedo guiar hasta allá. Tedobaki in 433 dice. Ahí viene Boti 5. ¿Verdad? El guión bajo Jesús dice, Gauss. ¡Verdad! 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 117 sabe conducir hay algo que este chico no sepa hacer nos salimos del mapa a la primera, eso estuvo bien Satanás oh Satanás ¿dónde estás? Satanás Ahora si me dieron el punto de control Otra vez fallé el punto de control Ups, ayer que practicamos Halo 4 También lo fallé, ¿se acuerdan? ¡Y verga! ¡Nos ocuparemos de los cañones! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah! ¿En qué chocó el... El jefe maestro? ¡Ahí va! Vamos al jefe maestro chocando ahí ¡Y si! Saludos, que onda Full coffee, saludos Tengo que saber lo que hay que hacer, pero... Deberemos desplegar el explosivo manualmente ¿Cómo y dónde? Siempre sé lo que hay que hacer Siempre lo sé Solo dame un segundo Continúa buscando el compositor Lo averiguaremos de camino Allá donde la razón no te detiene Quizá la... ¡Ah, chinga! ¿Por qué ese güey hizo esas mamadas? Ya no me disparen ¡Ya no me disparen! ¡Ojo! Y no tuve ni siquiera que invocar El hechizo Inquebrantable Tengo ganas de reunirme el 4 ¿Qué piensas que hay güey? Hay unas partes del 4 Que si dan hueva Si te soy yo ¡Vete en el sistema! ¿Este es el secreto que guardabas? Esta... Ayuda... Ese pude ser yo Mira Sabe que estamos en el sistema ¡Rápido! ¡Portal! No fue tu compañera Averiada o malo Camino Les di un holograma Les di un holograma ¡Chinga! ¡Ay, güey! Te logro Te logro Te logro No puedo esconderme más Intentaré llevarte de nuevo Hasta el compositor No, güey No lo asesines Jefe maestro No se cargó No se cargó mi escudo ¡Ah, chis! Neta, no nos dieron Checkpoints Checkpoints No puedo esconderme más Intentaré llevarte de nuevo Hasta el compositor Ahí está Ahí está El checkpoint No, güey No, ¿por qué? Es que este portal Es la mamada Ese es el portal Que no funciona bien Toma, me siento Dentro ¿Dónde estás? Dirá que está Aburrado del compositor ¿Te gustó la salchicha, Shadow? Ah, sí Ya llegó el Master GG Salud en todos No, nada, jeje No, nada, jeje Maldita sea, güey Mucho perro de esos Por aquí Ven conmigo Ahí está No va mal No va mal ¿Cómo llegamos allá? Se pone erizo Se pone erizo Se pone erizo ¿Es el mejor stream del año? Claro que sí Claro que sí, mon Ay, güey Padrogas Padrogas Ah, ese de ahí es el didacta Se viene un temazo No hay música Porque el güey De Halo 4 Se pone erizo ¿Eso no? No no ¿Qué acabas de hacer? Lancé mis descargas De personalidades Contraídas A los sistemas De la nave Si lo hacemos Espera, espera, espera. ¡No mames, neta! 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 ¡Hala el núcleo! Si, es la mejor boss fight. Claro que si. Ah, si. Pero ya se dieron cuenta que la granada explotaba distinto en este intento de cinemática, a comparación de cuando la explotan en un juego normal. Esto es curioso, güey. En el 343 sabe cómo explotan sus granadas. Necesidades de limpiado. Ay, 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 ay. Con eso te robos, Halo 4. Que cuenten vara. Esto sí es lo loco. ¡Ay, güey! ¿Hay qué? ¡Wow! Hay que preparar todo para Halo 5 Que este ¿Por qué no mames? Tengo que abrir el auto splitter La animación no va muy rápido Tal vez El guión bajo Jesús dice Pedro, ¿cuál es algo que te hace decir Que el Jhon está hecho de papel? El 2 No conozco a alguien que no diga eso Del 2, güey Lo único más A ver Déjenme ver Si ya está todo listo para Halo 5 Ok No, no, no No te conectes a Xbox Me equivoqué de botón ¡Ciúly Clenkerin! ¡ はい! No, no, no No, no, no No, no No, no Sí Mario-bajolascano dice, te imaginas que el Xbox se conecte al Wi-Fi y empiece a actualizar el Halo 5. Y se escucha. Debajo, volumen. Todo al 100. Le bajo volumen. Si se escucha bien y no le bajo. Ok. Timer. El timer de abajo se congela. Como Halo 5 no se timea de la misma manera, lo único que sirve en Halo 5 es el timer de arriba. ¡Soldier Forerunner! Suba los acantilados. ¡Tras ellos! ¡Prometeos! ¡Por todos los lados! ¡Prometeos! ¡Por todos los lados! ¡Prometeos! ¡Por todos los lados! ¡Puta madre! Todas las misiones que es lo mismo técnicamente. ¡Prometeos! ¡Por todos lados! Podríamos atacar el centro, pero sería complicado. Yo pensaría en rodearlos. ¡Muéranse bien! ¡Piensen los disparos! ¡Muéranse bien! Están asaltando el templo desde atrás. Traigan el crack. Nuestro destino está al otro lado de este campo de batalla. ¡Cuidado! El Covenant intenta usarlo para romper las líneas de los Prometeos. Yo no me quedaría en medio. ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! ¡First try! ¡Vamos! ¡Recoge esta arma! ¡Brum! ¡Esto es espartán! ¡Están a punto de cargar! ¡Night! ¡Son de los nuevos! ¡Como los que vieron en Nauval! ¡Concentra el fuego en el blindaje roto! ¡Que no lleguen a Halsey! ¡Necesitamos vivas! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Vamos por Halsey y Jule! ¡Vamos por Halsey y Jule! ¡Giovanni 0231 dice! ¡Nos vemos! ¡Pedroga suerte con el directo! ¡Vamos! Equipo de asaltos iris pueden aterrizar en el mollo 11 ¡Fisura del casco contenida! ¿Era así? Algo así Pero ahora Creo que ahí perdí más tiempo del que por acá Necesito encontrar una manera de que Que funcione esto La manera más rápida de recuperarlo es tomar el control central Hay que eliminar a los enemigos por el camino y desactivar la gravedad y el soporte vital Carreando la categoría de Halsey y Jule 5 como debe de ser Datos Tenemos un kit completo de claves para el puesto Podemos descargar los planos de H y encontrar un camino al control central Podemos descargar los planos de H y encontrar un camino al control central Fertex-bajo-ahua te dice Ahorita se supone va a prender el INI Y ese Waz se va como a las 2 AM Por su le quieres dar guide Más le vale que prende al Waz y si es kappa klaus kappa klaus kappa klaus Si prende Simón Freser Pro 37 dice Waz a Doctora Hatsain como es que vive tanto tiempo Yes Waz chat 50 y 3 R4 F1 N dice Metete de todo ton sol Marihuana y cocos pastillas Cocaina Rocaletas y otros chochos resistol activador Otra mona pa'l campeón cristal pa'l aventara Volvete más locochón El control central está tras esas puertas Mario-bajo-la-scano dice Podría hacerse de que el Taimer reaccione de alguna forma al sonido que hace el juego cada que acaba una misión No sé una canción por ejemplo Detección de sonido pues Eh, pero para qué Para que los 5Ds tengo un programa que hace detección de imágenes Hay un ascensor pero el acceso está a 4 niveles abajo Marca trayecto Elites, camuflaje activo Ah, no mames Hay un ascensor pero el acceso está a 4 niveles abajo Marca trayecto Juego contra el Grunt Pasar esta parte va a estar bien cabrona Pasar esta parte va a estar bien cabrona Y creo que hay un Jackal con rifle de tormenta No sé qué chingados era eso Elites, camuflaje activo No, lo del... Hay un ascensor pero el acceso está a 4 niveles abajo Marca trayecto Elites, camuflaje activo Ah, sí, como chingados, no Ah, sí, como chingados, no Quiero escuchar ¡Que destino! La olla Lo rasgamos ¡Que vista livedo Un escabado! Lucha, ¡por la gloria de... ¡El octavo! En Guy Silo con espada de energía la red de batalla Covenant se encendió del test de espacios salen naves Covenant le iba a adelantar, no? no se puede las comunicaciones del Covenant hablan del Yurundama alguien le cortó la cabeza la madre un poquito más adelante ahí está no coordinación en el Covenant Patch oh, ¿verdad? ¿es que era actualmente una cosa? wow que no hay coordenadas en el Current Patch de Halo 5 la sala del reactor está al frente podemos encender esta mecha no quedará nada para el Covenant de acuerdo, vamos I think that was just like yeah, like not right like that I think that answers the question but I was just like asking if Legendary runs are done current Patch now because I saw the last what record is in Current Patch Legendary se trabaje los 5 se traban en muchas zonas tal vez si a eso pantallas de carga y cosas protocolos de evacuación en proceso diríganse a los vehículos de escape de inmediato Mario-bajo las cano dice ¿cuánto para que hagas una run de Spartan assault? ¿dónde está mi checkpoint? que no tengo checkpoint creo que es ah, es aquí ah oh yeah es es ¿arvary small or equal? ok marco el panel del brawler dispara un yaco toma esta arma copiado copiado voy llévate esa arma ya voy voy que había otra ok ahorita les digo que recojan eso en marcha bien entendido controles de lanzamiento preparativos de lanzamiento iniciados células de combustible al 0% llenamos contenga la covenan mientras el brawler se prepara aún veo enemigos elimina los parques podemos iniciar la sobrecarga mi señal equipo azul copiado tomen estas coordenadas entendido toma esto Spartan yo me encargo muévanse equipo azul más hunter ¿cómo aparecieron esas tres armas ahí? no tengo la más mínima idea la verdad entendido entendido Ok, ese nivel no estuvo tan lento Esto fue rápido Jackals is speaking in space Jackals is speaking in space Tienes que matar a todos para pasar al nivel, a todos menos a dos El Covenant vitrificó el planeta en el 48 Era colonia de la UNSC, pero nunca volvimos Está en manos privadas Quitan el cristal para hacerlo más habitable ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación Crecí en una colonia independiente como Meridian La gente aquí no prueba que la UNSC aterriza en medio de la ciudad Suelen verlo como un ataque Hablando de ataques Son naves, Forerunner ¿Qué diablos hacen aquí unos Forerunner? Quizás no seamos los únicos que buscan a mi jefe para esto El día que se acabe la munición de los Marines Así es como se ganó dándole a tus aliados todo ¿Qué diablos hacen aquí unos Forerunner? ¿Qué diablos hacen aquí unos Forerunner? ¿Qué ocurre? Osiris, el pueblo de Estación Meridian necesita ayuda Control de Meridian I don't know if that's the one you have to shoot, Batchett I know you have to shoot one of these guys I'm not sure Abra las puertas y ayudaremos ¡Demonios, Kyle! Hazlo! Bien, vamos ¡Ah, su madre! El pinche perro ese me dio una mordida y morí Según yo, el legendario aguantas más que una mordida La base está bloqueada, no hay salida Debe haber un modo de apagar el sistema de seguridad Sí, elimina la amenaza y el bloqueo terminará A todas las personas fuera de Meridian Tomen las armas y defiendan su hogar de estos agresores Control del ascensor, activa esas torretas automáticas ¡No podemos! ¡La fuerte de la torre de seguridad se atascó! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Voy a estrellarme! No voy a llegar Río Maccord, informa Gobernador Slow, el puente sobre el río Maccord está sellado Pero nos atacan ¿Qué hacemos? Hagan lo que sea para que no lleguen a la ciudad Gobernador, si abres el puente, Osiris ayudará a Estación Meridian Si los dejamos pasar, también entrarán esos monstruos Si quieren ayudar, aseguren ese puente Gobernador Slow, soy Billy, el del taller, estamos rodeados Spartan, tengo gente en el taller que necesita su ayuda Y bueno, quizás tengan un Scorpion por ahí ¿Tienen un tanque? ¿Por qué tienen un tanque? ¿Con caballos regalados? Honestamente, Batchad no practicó las luces webloading cosas Ya están cerca de Estación Meridian ¿Podrían despejar la zona entre su posición y la ciudad? Claro Pasaste muy rápido de Salgan de mi planeta a ¿Pueden ayudarme? Pues al menos nos habla, algo es algo Oh, casi ¡Hasta madre, gente! Otro intento, otro intento ¡Hasta madre! ¡Hasta madre! Honestamente, este para mí es el truco más difícil de todo Halo 5 ¡Hasta madre! 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 Pasaste muy rápido De salgan de mi planeta ¿Pueden ayudarme? Pues al menos nos habla Algo es algo La madre, ¿por qué se cayó? ¿Vale la pena hacer este truco, gente? Créanme ¿Para ese truco? Debes de activar a los enemigos Pero está un poquito De la chingada eso ¿Qué de aquí? ¿Bringas algo así? ¿Aterrizas aquí? Pero el pedo es que No estoy activándolo Tengo que hacerlo un poquito Creo que más hacia la Hacia la derecha Muy rápido Salgan de mi planeta ¿Pueden ayudarme? Pues al menos nos habla Algo es algo Y creo que no voy a llegar Perfecto 52-45 Y después de eso Son dos minutos Son dos minutos Entonces Empieza el 52 Empieza el 54 Vale, nos vemos Un stream de calidad Como siempre lo has hecho Fuerza Peter a cabalo En World Record Esta saga de Halo Actividad 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 Interceptada Sistema de bloqueo Activa Activa Actividad For the Autospeeder What's the Comparation Time For the Invecance Actividad Do you know that? Actividad 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 la propaganda sobre los esparta no miente escucha oh yeah, comparación method for the doful to splitter doful esa madre ok, ok, so it should be ok I don't know why it's not actually splitting no, iris gobernador sloan esperaba que pudiéramos hablar vengan a la ciudad y hablaremos confío en que no causarán problemas nos reuniremos en brengo tanaka, como nos recibirán en un sitio tan lejano es una colonia fronteriza no muy bien, lo mejor que podemos hacer es bajar las armas y no tocar nada ese es el que me da por eso vaya a ver la doctora que si me da alguien en problemas, ayude aquí somos una familia y vamos a estar en total quiero que sepan que hemos recibido la ayuda caikersuno dice los diálogos de la los cinco son los peores por eso me caga a los tres, jaja los diálogos de la lucha los diálogos de la lucha lo último Star Wars ok a la lucha Anakin-bajopindice extraño hacer tarea con tu stream de fondo ahí se ve a mí ok miren, esta es la estación ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Seguro sacrifica resolución por ciclos lógicos. Les di la bienvenida a mi hogar. Muestren su educación y no discutan acerca de mi salud. Por supuesto, gobernador. Discúlpenos. Estamos buscando a otro equipo, Spartan. ¿Por qué hay tantos, Spartan? Porque ahora no tengo noticia de otros agentes de la UNSC por aquí. Pero hasta ahora se han portado bien. Echen un vistazo, pero que sea rápido. Cambio y fuera. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este, sacaremos más información de las personas. Estén atentos. Los botones de la máquina están en orden. ¿Qué pasó? ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Estoy de vigía. ¿Oyeron? Parece que era una nave UNSC. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! De acuerdo, Siris. Basta de jugar. A lo nuestro. ¡Increíble! La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuestro. ¿Sabes qué? Nuestros amigos de Apogee son fuertes. No piensen que se saldrán rápido con la suya. ¡Espera! ¿Qué dijo Apogee? Ya tenemos una ubicación. ¡Qué misión tan emocionante! Ya sé. Busquen una terminal de red. Quiero saber más sobre estación Apogee. Si sale subdomingo, tal vez. No creo. No creo que acabemos antes del domingo. Aunque perdí como 20 o 30 minutos cuando crasheó en Halo 3. ¡Ah, chinga! 50 y 3 R4 F1N dice El Gout no es Messi, es el Pedrito Cara de Calor Mano de Llámame con tono oscuro de piel. ¿En qué parte por ahí vas? ¿La mitad del arco? Por una hora, tal vez. Parece que tenemos escorta. Me sorprendería que no fuera así. O sea, si fuera nomás el tiempo del juego, sí lo hubiera acabado. Pero los tiempos de carga... Estamos aquí para vigilar mientras... Pues para Halo 3 lleva 15 minutos perdidos únicamente en tiempos de carga según el timer. Disculparse. Encontraremos a los objetivos y decidamos. Eliminen a los Prometeos. Quiero ver ese Brawler. Perdimos a Pog. ¡Atrás! El aim assist me jodió esa kill. El aim assist me jodió mi kill. Eliminen a los Prometeos. Quiero ver ese Brawler. ¡Avancen! ¡Para ti! ¡Perdimos a Pog! ¡Atrás! ¡Huyen como un estomago! El Knighten con Drone Watcher. ¡Avancen! ¡Fono directo! ¡Avancen! ¡Refuerzos, atentos! ¡Arriven al soldio! ¡Avancen! 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 ¡Suscríbete! ¡Uy, güey! ¡Piensa en la Biblia! ¿Será que 343 le tiene miedo al Flood? Pues Halo Infinite ya dijo que había venido el Flood, güey. O alguna mamada, sí, pusieron el ADN Flood ahí, güey. ¡Mira esto! Parece un mapa del estación Apogee. Lleva al interior de la montaña. Trayectoria marcada por la puerta hacia las minas. Gobernador Sloan. ¿Spartan Lock? Buscamos acceso a la mina cerca de nuestra posición. ¿Creen que el soldado que persiguen está ahí? Yo no. Pido acceso educadamente a su instalación. Gobernador. Estoy abriendo la puerta. Tengan cuidado ahí abajo. ¡Vamos! Seid dice, en el momento en el que te sientas tilteado, solo dilo U. No pasará nada. Solo ganará el sí. ¡A mi señal! Nada, no creo que me tilteaje ahí los cinco, güey. ¡Bru! ¡Tenemos repuerto! ¡Atrás! ¡Hay francotiradores al frente! ¡Tomen esa posición! Tamayo de mi mujer dice, Pedro, si te sientes tilteado, solo piensa en Gorghi y mentale la madre. ¡Eh, bueno! Pensar en el Gorghi siempre me relaja, güey. Sí, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos repuerto! ¡Atrás! ¡Hay francotiradores al frente! ¡Tú vas! ¡Ya me morí! ¡A mi señal! ¡Bien copiado! ¡Bru! ¡Bru! ¡Se está buena! ¡No mames, brú! ¡Aaah! ¡Güey! ¡Por qué! ¡No puede ser! ¡Atrás! ¡Hay francotiradores al frente! ¡No mames! ¡Se tiltea! ¡No, hombre! ¡No, no me tilteo! ¡Mira! ¡Achis! ¡Hermano! ¡Tenemos repuerto! ¡Atrás! ¡Hay francotiradores al frente! ¡Avance! ¡Ahora mismo! Les juro que es el brinco más difícil del juego, güey. ¡Tedobaki in 433 dice! ¡Tilteate por favor! ¡Pilgrim guión bajo 06 dice! ¡Como sabremos si está tilteado! ¡Por más desesperado que se ponga seguro igual va a terminar el juego! ¡Así que técnicamente nunca hará yerbe 10 procesandín! ¡Mario guión bajo las cano dice! ¡Estás a 2! ¡Hasta acá se ve tu sudor! ¡Fértex guión bajo A.O.A. te dice! ¡Puto no es un desviado o un prostituto! ¡Puto es quien lea o escuche esto! ¡Ah! ¡Qué pedo con el Fértex, güey! ¡Capa Klaus! ¡Capa Klaus! ¡Capa Klaus! ¡Fértex no seas mamón! ¡Ahí sí! ¡Te mamaste Fértex! ¡Qué pedo Fértex! ¡A ver Fértex! ¡Que te comportes! ¡Solo 15 días te tienes que comportar Fértex! ¡No te pido más güey! ¡15 días güey! ¡No te pido más güey! ¡Yu4 en Ju4res dice! Así decía mi perrito y lo tuvimos que dormir ¡Jeje! ¿Por qué 15 días? Porque ahorita estamos en la front, güey Le recuerdo al Fértex que estamos en la front Que no puedes salir con sus mamadas, güey ¡No seas mamón güey! No hay checkpoint, ¿verdad? Este juego a veces Es una cosa bien rara ¡Tenemos repuerto! ¡Atrás! ¡Ey francotiradores al frente! ¡Uff! Salió Se me olvida que ahí no va el este ¡La madre se me olvidó! ¡Dicho y Fertex! Voy a ponerle en el título ¡Fertex, no hagas mamar, por favor! Así ve Se va a poner en el título ¡Fertex, hoy no! Hasta nuevo aviso ¡Normal, los 700 viewers! ¡Ah, nos salió eso! ¡Ah, eso es culpa del Fertex, eh! Que no esté saliendo las strats Aquí hay algo El diseño parece de monitor No se comunican Y no parecen interesarse de nosotros Avancen Pero no les quiten algo ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Esto es algo ¡Defiéndanse! ¡No eres necesario para sus planes! ¡Fertex, guión, bajo, agua, te dice! ¡Arroba y coprinces, guión, bajo, échame, time out de 50 minutos, chinguesú! Oye mucho el volar con el thruster, así que Toca hacer la strat Por duela Dijo que servía a Cortana ¡Ah, la verga! Expulsaron a suerte por una hora ¡Fertex, guión, bajo, 0, 6, dice! No más tienes que darle time out por 12, 90 y 6, 0, 0, 0, sec Que son justamente los 15 días restantes Y te ahorras el problema XD Cortana está conectada de algún modo a este card Así que será el objetivo para el jefe maestro Pilgrim, guión, bajo, 0, 6, dice 1,296,000 segundos ¡Fertex, guión, bajo, échame, time out de 50 minutos! A ver, aguantenme Me estaba moviendo una madre y se me fue el pedo Y es que este pinche juego no tiene el botón de reiniciar misión Y no sé si hay o no cinemática en este nivel Ok, salió Es que no me había salido el skip Porque luego, luego iniciando el nivel Si corres, brincas y tiras el thruster Así de putazo como lo hice Te brincas el spawn de todos estos enemigos Nadie se sabe los trucos de Halo 5 Que literalmente la única apuesta es si Pedro es el thruster Pero estuve jugando Halo 5 Dos semanas antes de esta ronda Deberían de tener frescos los trucos Como a ver si hace el spawn del guardián O si la pinche Tanaka o quien sea que se sube a la torreta va a hacer sus kills apropiadas o va a fallar Cosas así Y Warhawk se volteó y a la vez no estaba volteado Osiris despeja en la zona para que puedan abrir esas puertas Bru, Warhawk, hermano Solo tienes que cruzar Tú eres todo terreno hermano Yo sé que sí Un empujoncito, nada más ocupaba Achis, cuando los aliados te disparan salen verdecito Eso no sabía Pilgrim-bajo06 dice Ya di la frase Peter Todos sabemos que quieres ¿Cuál fallo de sistemas? Vale Mira, te voy a revivir porque soy una persona amable A ver, ¿quién se sube? Disparale, disparale Uy, güey Nos van a matar Nos van a matar Todo porque no se manejaban 49 dice Peter, sabías que si dices la frase Mucha gente come hoy Capa Apunten al soldio Voy, copiado Bru Tengo objetivos Ajá No va a volar Necesitamos otra forma de sacar a esta gente de ahí Nuevo objetivo, Siris Ese y ese de allá Otro Ahí viene, ahí viene Le vas a dar Tatanka No, Tatanka Dale Y nos salió mago el vato Mira Me disparan por aquí Me disparan en el cañón Apunten al soldio Voy, sin problema Un soldio menos Tengo objetivos Yo cubro Me está disparando En el contenedor Oye, oye Mira dónde apunta Y aquí es YOLO Trepas el carrito Y esperas a atropellar a alguien Oh, denle, denle Bale, Bale Yo confío, yo confío Yo confío La confianza es clave Oh, no chines Gracias, Spartan ¡No, no! Quítese de ahí Se abre puerta de ese asesor Lista para avanzar Tomen esta arma Tú mandas Recoge esta arma Lo tengo Spartan Su tenacidad Supera incluso la mía Ay, había un enemigo Todavía por allá Y se abrió Pues Eres buena Ella me avisó Es verdad Eso me permitió A ver, Tatanka Y Buk Súbanse ahí Se avecina un cambio Para todos nosotros Humanos Y creados Por igual Ella nos trae Un nuevo merecer Y yo quiero ser parte de él No, no, no Esos no Le dimos el carro A la persona equivocada La Bale no sabe conducir Gente Se dice Peter Considera Lo de la siguiente forma Si dices Que te tilteas Gana el pueblo Todos somos felices Golden Link Si no te tilteas Ganan los Grojiliebers Pero No estoy Tilteado ¿Por qué diría Que estoy tilteado? ¿Por qué mentiría? Este 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 Mario Bajo las cano Dice Si te tilteas Gana Gravi No mames Como ese Gua va a ganar ¿Y qué tienen en contra De que el Grojil gane? Si el Grojil gana Es porque el Grojil sabe Ah, si wey Si lo vieron Tu posición toda rara Y Grojil gana Es porque él confía En que no me voy a tiltear Zona despejada Tanaka Cómo se mueve Este ascensor Lo tengo Mario Guión Bajo las cano Dice Es Grojil No mames Solo míralo Ay, Rui ¿Por qué te odian, Rui? 149 Dice Si te tilteas Te tilteaste No pasa nada Y si ella está ahí ¿A dónde van? Lo sabremos En el peli Entiendo que el jefe maestro Desobedezca a órdenes Para buscar a Cortana Pero el resto del equipo azul No la conocían Los miembros del equipo azul Crecieron juntos En el programa Esparta 2 Registraron más operaciones Que cualquier otro equipo En la UNSC Soy familia Exacto Ay, Rui Vienen Prometeos Yo tengo Entendidos Arriben al sodio Arriben al sodio Ahora mismo Suena bien Damián-bajo Dice No odiar a Gragi Es apoyar el FACI SMO Achis Tomame, güey A veces Sí se maman Otro fértex Otro fértex Otro fértex El enfermero La ubicación No llegan Verga Es que pinches aliados Están medio Mencitos Nueva Alejandría Otra vez Llegamos aquí Con el sudor De nuestra frente Luchamos para sobrevivir Y... ¿Para qué? ¿Para huir Y dejarlo todo? No es lo mismo Huir que vivir Para luchar un día más Tanaka tiene razón Los humanos Damos lo mejor Cuando creamos algo De la nada Somos tenaces Nos reconstruiremos Siempre que haga falta No puede ser No salí ni medio segundo Para que me tumbaran así No salí ni medio segundo Y el güey me traqueó Con esa madre Esta ha sido una jalada ¿Eh? ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ya voy! ¡Llegando a muerte! ¡Invenida! ¡Más prometeos! Nuevo objetivo, Siris Recoge esa arma ¡Me salvé! Salvé esa changa ¿Eh? ¿Alguien me oye? Estoy en la estación De Meridian Todos están muertos El gobernador Sloan No está Yo Por favor ¿Hay alguien más aquí? Aparte de mí ¿Slow un ascendió Y abandonó A su pueblo Si Cortán Está detrás De ese movimiento Del Guardian Hizo más daño Que él Averiguemos Lo que pasó aquí Y así nos aseguraremos Que los responsables Paguen por esto Nosotros no vamos Apunten Apunten Eso está hecho Regrúpense Perdimos a Braille El Bok Tú y yo Y la Tatanka Mataron a la otra Mataron a la otra Mataron a la Bale Le diste el cuetazo Algo No 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 roquetea Al Bok No 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 roquetea ¿Sí? La Lops Guión bajo 201 Dice Tenía liqueado El Halo 5 Como categoría En Twitch Y salto De 7 A 750 Capas Ya me quitaron Que estoy Ah no Si Si Vamos aquí Sigue hacia el Pelican El Pelican Está a unos super escalones más Te quiero decir Ya quitaron la categoría Pero apenas estamos En Halo 5 ¿Verdad? Todos bien ¿Verdad? ¿Dónde son? ¿Ves que es seguro Escalar por la estructura? Si se caen No será porque Los Espartan La usen Como barras de gimnasio Puede que al final Esto se caiga ¡Cállate! Nos atrevescamos El piloto Llamando al Pelican El Pelican Está ahí afuera ¡Muévanse ya! ¡Muévanse ya! ¿Qué pasa cuando llegas? No, va a ser la versión Súper larga Bueno, tampoco va a ser 100% Pero va a ser algo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No hay ninguna ¿Míster Poyos dice? No tan con Lejos de ¿Dónde estamos? No hay ninguna Comunicación No hay enlaces A larga distancia Lejos de cualquier parte Nos trajeron aquí Por una razón Hay que buscar Vamos bien Vamos bien ¿A dónde miro? Al Split A ver si está marcando Bien las misiones Parece un élite ¿Qué demonios hace aquí el Covenant? Listo, equipo azul Movámonos Aquí parados no vamos a encontrar respuesta Les iba a decir Intenté sacar punto de control Y no me lo dieron Y justo lo soltaron Ah, chinga Me aventé muy antes Al Phantom ¿Qué demonios hace aquí el Covenant? Madres Hay que esperar a que A que el Pelican Venga hacia mí Ay, güey Ay, güey Vieron la vida ahí No, güey Vieron la vida ahí Freser Pro 37 dice ¿Cuál es la doctora Jalsain? ¿Cómo es que vive tanto tiempo? ¿Los Covenant vinieron con ellos? Tiene sentido Cualquier nave atrapada En la burbuja del deslespacio Podría ser impulsada Estos brincos están bien chidos Como mágicamente aparece el piso Bien timeado todo Jefe Mira Respondiste a su llamada Ah, estos güeyes ¿Por qué tan Tan corredores? Kikers 1 dice Mi Pedrito ¿Qué drops tienes hoy? Ja, ja, ja Hombre, Kikers Pura calidad aquí, eh El único streamer Que diario tiene drops Cuando llegues a ella Preténdelo Vine a llevarla a casa I'm going for checkpoint This time, Batchat Su confianza mutua Es una ingenuidad Pero un sorpresa Su verdadera promesa ¿Dónde está? Evita Habiles 49 dice Ni el ubernic Tiene estos drafts La verdad Y acabaré contigo Ya El manto de la responsabilidad You did this Without checkpoints Last The last Halo 5 one The last multi-game one I did it Without checkpoints Evitaré acortar I got it First try No ames No, ni a vergasos Llego, ¿verdad? All right Yes Let's fucking go Let's fucking go Ahí está Cosas que nunca entiendo ¿Por qué pasan? Es este pinche free Se congela bien Fue la pantalla aquí Cuando activas esta cosa ¿Me vieron? Y cuando dicen Es que se traba el estreme Es que no se traba el estreme Es el juego Es el juego De veras Ah, de nuevo El guión bajo Jesús dice Bueno A ver el stream Hasta que se muera La batería Batería baja Pero en la defensa De este juego No es el mismo Que el que Se juega actualmente No estoy jugando La versión Que ni se acabó Del disco La run del pase De batalla Del infinit También se incluye hoy Está bien No me voy a tritear La neta no Gente Es que Vatos Neta Ya le sé Al Al Halo 5 Ya me le sé El speedrun Miren Entras por aquí Oprimes izquierda Oprimes izquierda Y empiezas a subir Y más o menos Cuando estás a la altura De esa cosa azul Vas Estás aquí Volteas para allá Avanzas Metes el turbo Y metes otra vez turbo Como la cagué Va de nuevo para allá No puedo creer Que estés aquí Que es aquí Estás en un mundo fuerte De la nación Genesis Ahí está Padrogas No seas mamón Pedro ¿Por qué? ¿Por qué? El inquisidor unió las fortalezas Y formó una alianza Las espadas de sanguíneos Con las victorias del inquisidor Y la muerte de Yulindama Las fuerzas Covenant Se desesperan Iniciaron un asalto A las tierras de Badam Específicamente Contra el inquisidor Encontrarán al inquisidor En las cámaras Del concilio de ancianos Güechito Ah, esta vez no dije Provecho a la gente Que está cubriendo A mitad de Halo 2 ¿Verdad? Disculpa gente Que hable las armas Osiris Uy, uy Cuerpos Espadas de sanguíneos Los cobran Los hermanos Son de la vida El inquisidor es un aliado Así que estos muertos Son para mí Nuestros hermanos Así es Toca venganza Francotiradores En ese risco Estén cubiertos Hasta temernos al alcance Oh Oh No Casi Ve Estás 8 minutos Más que tu bebé No sé cómo Eh Por Por Halo 3 Francotiradores En ese risco Estén cubiertos Hasta temernos al alcance ¿En serio? No me jodas No me jodas No me toques Los huevos Segundo intento Let's go Mira Aquí se volvió a trabar Ese crasheo de Halo 3 Si jodió mucho Hagan como si nada Igual no nos ven Los govenants Creen que pueden ganar Si matan al inquisidor Tendrán todo De su parte Se ensañan con este edificio Son las cámaras Del consilio de ancianos Mati dijo Que el inquisidor Estaba ahí Eliminen al cron Estoy en ellos Eso está hecho El guión bajo Inge guión bajo NV dice Ánimo Pedro Aquí seguimos Apoyándote Desde las once De la mañana Gracias Vamos tan mal La meta Ah Tatanca Te mamaste Mister Poyos Dice Oye P Pregunta ¿Crees hacer WR Con la ruta larga Del Infinite? No O sea Sería WR Pero de esa categoría Tal cual En la zona Despejado Me estoy aproximando A tu posición Alto el fuego Ojo a quien dispara Aliado en camino La comandante Palmer Creyó que podría serles útil Me gusta como piensas Refuerzos Covenant Hacia las cámaras Del consilio de ancianos Se nos acaba Me pasaré Halo Legendario De la manera más legal Posible Con los jefes Solo me había olvidado De los jefes Que subiste Guachate la run De Halo Infinite La gran mayoría La mayoría de los jefes Los hago muy fácil El único jefe Al que no me enfrento Es al Vasus Al Vasus Y al Y al Los últimos Muestros para el chingue Creo que el que más me ha gustado El Reach Despejen la zona de enemigos Despejados Aquí hay Ghost Bien visto Sube Nos hará falta toda la potencia De fuego Que dejamos Aguera Aguera Los jugadores Están aquí Spartan Las cámaras Del concilio De ancianos Están al otro extremo De ese patio Perdimos contacto Con las fuerzas Del inquisidor Recibido Saquemos al inquisidor De ahí Spirit de refuerzo A las 3 en punto Ah casi Ikerd P07 dice Hola pedrogas Pregunta Tienes el récord De pasarte Todos los halo De una Si Spirit de refuerzo A las 3 en punto Madre Más a la izquierda No mames Me trepó Güey La changa esta Que se trajo El great Se está mamando Con el truco Güey Recibido Saquemos al inquisidor De ahí Spirit de refuerzo A las 3 en punto Ay güey Si Ya estoy en el 5 Necesito dejar bien Ese pinche Go está ahí De hecho ese estaba bien Nada más la cagué Con la espada Porque tiene bien Poquito alcance En este juego Saquemos al inquisidor De ahí Juego Si logré hacer Que se diera la vuelta Acá en vez Ahí está Ah No mames, güey No sé por qué salió volando este güey así No, todavía no No puede ser Ahí estaba perfecto Es ahí Recibido Saquemos al inquisidor de ahí Espíritu de refuerzo A las tres en punto A las tres en punto Reclúpense, perdimos a Bale Espera, Maki Pronto llegaremos al inquisidor A la espera Todavía tengo que mejorar esa técnica De la espada Las espadas de Sanky Leos lograrán la victoria No, no, no No, no 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 Nada de armas Somos invitados Tengo preparado un informe Dada la demostración de poder de Cortana No quiero hablarlo en canales abiertos Entendido doctora Ya vamos ¿Por qué se congelan los Decals? Porque hay un truco que se llama Launch Warp Que básicamente Si te subes a un vehículo Mientras estás en la animación De golpear El juego no El juego no No te coloca dentro del boost No Procura ser de lunes a viernes ¿Cómo viste la serie que sacó? No la he visto Haz de cuenta que cuando haces eso de golpear Y subirte a un vehículo El juego no sabe dónde colocarte Cambiando a comunicación Y no te pone adentro del boost Te pone como a Chingo de metros Flotando en el aire Como si estuvieras arriba del boost Entonces como el juego detecta Que el personaje no está en esa zona No carga bien a los enemigos Pero dependiendo como muevas el boost Y tu mira Te va teletransportando a diferentes zonas Entonces si lo acomodas de cierta manera Cargas la zona y los enemigos se mueven Si no estás bien Los enemigos no se mueven Cosas así En Halo 5 puedes hacer eso Y te Finalizando comunicación por radio Y mover el boost Pero por ejemplo en Halo Infinite Si lo intentas te quedas atorado Te usan para diferentes strats Incluso puede salir teletransportado De hecho O sea esa estrategia de De volverme como invisible Se usan varias horas Activando cámara principal Activando ahorro de energía en la cámara Hay un escudo Acaben con él Apagando el modo de ahorro de energía Ese truco te ayuda a avanzar O matar enemigos Medio complicados O va Según yo no voy tan mal Este es el nivel Donde sale el Kraken ¿No? Demasiado fuerte Fuego concentrado Paz o manos están aquí No te invienes Mátenlo No te invienes No te invienes Mátenlo ¡Vamos, manos están aquí! Escudo fuera. Buen trabajo, Osiris. Vamos adentro. ¡Felices fiestas, Woffe! ¡Saludos al Flipendo XD! ¡Saludos al Flipendo XD! ¡Abel! ¡Atento! ¡El Kraken sigue en juego! ¡Entendido, señor! ¡Inquisidor a todos los puntos! ¡El Kraken se retira! ¡Presionen! ¡Eso no parece una retirada! ¡Ayudemos al Inquisidor! ¡Abel creo que se murió! ¡Inquisidor! ¡Volamos en Phaeton Forerunner! ¡Excelente! ¡Arrasen al Covenant de Spartan! ¡Estoy a bordo del Kraken! ¡El Generador estará abajo! ¡Busca un camino y síguelo! ¡Aguien a los humanos! ¡Descate! ¿Por qué? ¡Ese güey! ¡Oh! Le di la granada de plasma! ¡Generador desconectado! ¡Salgamos! ¡El Kraken se cae! ¡No! ¡Bail! ¡Dale! Hubiera sido mejor si Bail no estaba ahí, vatos. ¡Bien hechos, Spartan! ¡Molus o Sirius! ¡Un hermoso trabajo! ¡El Kraken cayó! ¡Es hora de ir por el Constructor! ¡Las coordenadas de Halsey llevan a ese enclave Forerunner! ¡Bien! ¿Dónde está ese Constructor? ¡Busquen por la zona! ¿Se activó algo? ¡Es un mapa de esta zona! ¿Ves eso de ahí, ese cardio? ¡No sé a qué estará conectado! ¡Un espectáculo! ¡Muy bueno! ¿El Constructor? ¡Ahí está! ¿Crees que nos seguirá? ¡Me se enojó que nos lleváramos a su Constructor! ¡Respejen la zona! ¡No se salve! ¡A ver, alguien me va a revivir! ¡Ah, mira, ahí está la Tatanka! ¡Eh, eso, General Tatanka! ¡No se marcha! ¡Gracias, Spartan! ¡Tiene la armadura roja! ¡Apunten al soldio! ¡Recibido, Lop! ¡Juego! ¡Apunten al soldio abierto! ¡Apunten al soldio abierto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Allá va el Constructor! ¡Hadrogas! ¡Misión que le dio el GOTY! ¡Preséntense ante Palmer Osiris! ¡Osiris! ¡Vengan a ver esto! ¡Estoy utilizando esta estructura para cargar la grabación! ¡Vamos a hacer la batalla de Zunayon! ¡Suscríbete! ¿Cómo está el Xbox? ¡Va bien! ¡Sí funcionó! Haber limpiado el Xbox y darle... ...mantenimiento ¡Osiris! ¡Alínex! Todos listos De hecho... Tanaka, ¿nos dirías algunas palabras? Hazme ese favor Un largo camino juntos Y continúa el recorrido ¿Vamos a saltar? Porque... ¡Aquí vienen! ¡Espadas de Sanquilios! ¡A mí! ¡Miren las defensas aéreas! ¡Despejen el aterrizaje! ¡Por Sanquilios! Ikert P07 dice... La banana del Zurao nunca supe como se decía El Oropisa dice... Que sabías palabras Kikers 1 dice... Esa escena le dio el premio a Mejor Guión Mejor Guión... Reemplazamiento ante aereo a la vista. Destruyanla. Dejen espacio para las espadas de Sanquilios. ¡No te vamos a ganar! ¡No te vamos a ganar! ¡No te vamos a ganar! el pedo no está tan cañón destruido espadas de sanguílios otro cañón bajo mi posición espera cuando se frene aquí hay tres cañones destruyelos a prisa la nave se irá sin nosotros el edificio con escudo segundo cañón fuera solo queda uno último cañón destruido bien hecho espada inquisidor cañones desactivados por aquí ah no mames está tan carribe ah we we por eso le hicieron un fuego exclusivo a esa vieja en la zona para que aterricen los del inquisidor y la fuente de energía del último cañón gracias llegan phantom aliados punto de control let's fucking go te deja caer mira esto bien bien maquita sea que llegaremos hasta el card desde aquí abajo pero recuerda que no tenemos a las espadas de sanguílios en apoyo lo que nos lleva a las espadas 49 dice ya son las 12 feliz año No mames, creí que ya eran las doce Que no mames, que ya son las doce Siguen lejos del guardian, deprisa No te dejaré pasar Regrupen Spartan, atención Llegan nuevos enemigos por arriba Blindados, brillantes Prometeos, estaremos listos, inquisidor El constructor debió terminar O sea que el cargo despertará pronto Paso rápido, Osiris No mames No mames Tu perro madre Sabía que faltaba el Elite Invisible No mames Sabía que me faltaba un Elite Pero no esperaba que esa granada que me pegaron La fuera a sacar ese, güey Güey, estuvo muy loco O sea, pinche play Y si se me hizo raro de que no estaba el Elite Dije, pues ya no llegó Pero ahí estaba el Elite esperándome Pro pin suerte No sé cómo hacer esta animación Cance Si se aventó su pinche Su pinche brazo ese, güey Pero se rifó más el Bug reviviéndome En el último momento Nos perdimos la diversión ¡Ayuda! 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 ¡Me arrepiento! ¡El Guardian canta! ¡Cuánto tiempo nos queda! ¡Muy poco! ¡Por allí! ¡En el mar! ¡El Guardian despierta! ¡Ah! ¡Atención! ¡Sí! ¡No llegamos a Sardy para dejar escapar al Guardian! ¡No llegamos a Sardy para dejar escapar al Guardian! ¡Muy poco! ¡Torros! ¿Vieron eso? ¡Pregues a Prometeros! ¡Pregues! ¡Oh, sí! ¡El Oropisa dice! ¡Ese Elite se aventó la Play! ¡Pero el Bug la salvada del año! ¡Oh, no, es Bug! ¡Otra vez! ¡La Play! ¡Tienes la Play, hermano! ¡No mames! ¡Bail dijo! ¡Me toca ser la pinche salvada! ¡Ya estoy! ¡Gracias! ¡Avancen, Osiris! ¡Ya alcanzamos al Guardian! ¡Ah! ¡Perciada explosión! ¡El Guardian saldrá en cualquier momento! Lo que importa es que el Guardian se viva. ¡Aún hay tiempo! ¡Arriven al solvio! Eso está hecho, Lord. ¡Arriven al solvio! ¡Arriven al solvio! ¡Arriven al solvio! ¡Arriven al solvio! ¡Soy el Warden Eterno! ¡Soy el Warden Eterno! ¡Soy el Warden Eterno! ¿Qué es Génesis? Ves a donde se dirige el cardenal. ¿Eso es todo? ¿Se está calentrando otra vez Hachis? ¿Por qué? ¿Estaba tirando cuadros? ¿Qué es Génesis? ¡Soy el Warden Eterno! ¡Ah, sí, Beto! ¡Mueve! ¡Muévanse! ¡Desciendan lo suficiente para que sea seguro! ¡Quédense en medio! ¡Busquen huecos! ¡Cloven a la vista! ¡Disparen y corran! ¡Tiene que librarse de nosotros! ¡No he venido aquí para que me vayan! Soy dice, Beto por 20 segundos, pero ya anda jalando bien. ¡Alcúdense! ¡No perdimos a Meir! ¿Qué es ese sonido? tirando cuadros si tiro, tiro cuadros machis no pero si me da curiosidad porque esta petando ¿funcionó? ¿es el lugar adecuado? intentamoslo de nuevo Spartan Jameson Locas, Sierra 117 responde jefe, nos envía la doctora Halsey vinimos a ayudar ¿cómo llegaron aquí? así que este es el sitio vamos a buscar ¿no está corriendo el el Locke? Rodrixo7 dice volví a Peter y me petaba pero el corazón hijos de Sumeya ¡ah chinga! ¡ah caray! ¡ah chinga! ¿por qué no me salió? Ty3R4F1N dice ¿cómo que se le espetateó el stream? cara de súplica pulgar hacia abajo con tono oscuro de piel acá donde ando viéndolo no pasó nada así que este es el sitio vamos a buscarlo ¿ah chinga? ¿ ah chinga? ¿qué es lo que se le refo? Es en mi país de EXD Cómo andamos Vamos bien, vamos bien ¿Un Scorpion? Claro, supongo que le daremos buen uso Estaba entre los restos de la llegada del Guardian ¿Tres dos no pueden? ¿Seguros que no queremos usar el Scorpion? Se ve bastante bien ¡Guardian! ¿Por qué llamo a tantos? Un solo Guardian puede controlar el sistema solar Este despliegue es el despliegue Ahí va, ahí va Lo siento, controlar ¿Despliegue? Claro Los Poltroner usan Guardian para poder la paz en sistemas menores Lo estás haciendo muy bien Oh, eso creo yo Bueno, ahora soy menos que antes Asumo que es tu objetivo Ops No puedo Salir Regrúpense, perdimos a Vale Ahí está, el acceso El jefe maestro está ahí Cortana ha tenido a los otros humanos maroneando durante horas dentro del acceso Se prepara para Pero no sabemos qué No, Tatanka Hay que darse prisa Cortana trata de activar varios sistemas de comunicación de alto nivel ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco Ah, no mames El Ghostsul tra anda muy pelotudo ahí Hay que darse prisa Cortana trata de activar varios sistemas de comunicación de alto nivel ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco No lo suficiente Casi nada La madre Pinche Ghost Chafota, ve ¿Por qué dio esa vuelta así? Bájale de huevos, Ultra Bájale de huevos Así fue como murió Tatanka O sea, la verga te arrolla hasta la Tanaka Sí No mames No es No es ¿Dónde estás? Por favor, Söldier. ¡La muerte, carnal! Ah, las seis son para acá. Ok. Vamos bien, vamos bien. ¡Ahí, los demás! ¡Jefe! ¡Jefe, espera, por favor! ¡Uy, ya estamos en la ruptura, gente! ¿Estamos a, qué, ya dos niveles de acabar esto? ¿Acaso? ¡Cortada! ¿Warden? ¡No! ¡Quieren desbaratar tus planes! ¡Dispensarán a tus guardian! ¡Vete, Warden! ¡Dicho juego largo parece que Halo 2! La verdad sí es largo, güey. Eso no lo voy a negar. ¡Basta de juegos! Pero, ¿sabes por qué es largo? Por estación Meridian, Alianza. Líneas enemigas, ¿es? ¿No? ¿Cuál es la otra? Por las pinches misiones de plática. Por la derecha, mira. ¡No me mates, no me mates! ¡Uf! ¡Ah, su madre! ¡Estos dos de dónde salieron! ¡Linda, linda! ¡No mames! ¡Kelly, Kelly! ¡Ah, Simón! Mira, yo la revivo. Ahí está toda mensa. Ahora puedo luchar. ¡Hijos de su madre! Me bajaron mi sobrespudo. Ok, ok. Sí, vamos a flanquear. Yo me quedo aquí atrás. Otra vez, están muy rotitos estos cabrones. Ahora sí, es tu deber, linda. Provivirme. Provivirme. A mí, el jefe maestro. ¡No! Una ignominia por cuyo perdón Resonar si Cortana es venido Mario-bajo las cano dice ¿Qué dices, Pe? Sigo viendo el stream en la comodidad de mi cuarto O voy a hacer ejercicio, pero también viendo el stream Muy gustes No sé qué tan apasionado Al ejercicio eres, güey, de esos que Que comen, viven y respiran gym Esmembresía ¿Cómo se llama este pinche gym para gente movadora? Queda un perro vivo Ya sabía que era ese, güey Mario-bajo las cano dice Al chile sí Tengo el Smart Fit a dos minutos en mi casa Ahí está, güey, todos lanzan, güey Y necesito otro Y este está bien Cuanto me alegra verte, John Y también en los demás No, de la cuña Coahuila, saludos al grupo Juárez Smart Fit Smart Fit, sí, el Smart Fit Hombre Algún día voy a ser mamador de gym Yo también Smart Fit, el lugar donde te reen por soltar la mancuerna No sé Vamos a ver Escucha sus preguntas, Cortana No podrás persuadir A ver si adivino Más enemigos Nos ocupamos Sí, me mataron por andar Vaya, en el fondo A ver si adivino más enemigos Yo ocupamos Soldier Prometeo el juego Ah, chinga, por lo general aquí hay unos canes Abogas por la paz en la galaxia Pero los humanos responden con sus armas Pruebo El equipo azul se está rifando Mario-Bango Lascano dice De hecho hay algo y esto no es mamada Ya que por donde vivo que es Atizapán de Zaragoza Ha habido problemas de agua Varias veces he ido al Smart Fit a bañarme JSJS Mínimo la ventaja del Smart Fit Siempre tiene agua Cortana está permitiendo esto Un combo aplica a la misma O sea que en Atizapán de Zaragoza no hay agua ¿Saben quién es de Atizapán? Bueno, no sé si de Zaragoza, pero de Atizapán Del Shadow El de la tremenda Diabla Pues si los de Atizapán no tienen agua Es culpa del Smart Fit Confirmado Lascano es parte del problema Perdimos a Kelly Retrocedan Perdimos a Fred Reagrúpense ¿Quién le disparó? La pendeja de la linda Respóndeme, humano Con los cardeals de cortada Se fundan en movimiento Y los que se le oponen Intenten recuperar sus nudos ¿Le ayudarás a mantener el poder? ¿O irás a defender a los virtudes? Cortana ya conoce la respuesta Sí Sospecho que la conoce No sabes por qué te mataron, linda Sospecho que la conoce la respuesta Ah, mira, tengo mínimo este checkpoint. ¿Por qué? ¿Ahora qué dijeron? ¿De qué suciedad hablan? Porque el gruilla rechaza su naturaleza. A ver si alguno de estos... Mira, están aquí al lado. Eso, Frederico. Ya estoy. No me van a revivir, no. Estos güeyes no sirven para revivir. Casi. Bueno, me han revivido, chido. No sé, yo soy yo que estoy jugando mal. No sé. El ebrogui dice... Se viene a lo infinito 2. Mario guión bajo las cano dice Y en efecto P Soy de los alucines que va al gym Pero de los esquizofrénicos que ven cosas Achis Eso no lo entiendo Como cuando ibas en el carro De chiquito y veías al hombre haciendo parkour De ese tipo de cosas Deja que nos acerquemos y podremos hablar De ese tipo Fue gente imaginaria También podría ser ¿Ves gente estos wey? Ah no mames si estas medio esquizo wey Literal Que pedo Como el Rondy Orton wey Pero la humanidad solo fue la creadora La reclamación del imperio Forerunner Pertenece a los creados La madre no tengo el timing para hacer esto Mario guión bajo las cano dice Pero tengo muy buena convivencia con ellos Mínimo no se han apoderado de mi A la madre Lil guión bajo rudred dice ¿Cuánto dura la Ronda Infinite en promedio? Si la hago yo Como tras dos horas Pero Este pedo ¿Por qué no me saca volando? Bru Me tienes que sacar volando Pero hacia arriba No hacia abajo wey Alguien explícale el truco a la pinche Plataforma esta wey Porque no se lo sabe Lil guión bajo rudred dice Hay que tener fe ex di Justo así Vámonos No hay subdomingo No No hay subdomenado Equipo azul avancen Los prometidos no paran de llegar Es una batalla perdida Solicinamos en peñ sed perder He venido De las paneras Se an Busca Ahora Tranquilo Aventos Osas levantar las armas contra mi gev 조 Insiste sobre que debo dirigir la galaxia Pero no me dejas elegir en quien confías que soy estúpida ¿Lortana? Es estúpida ¿Qué es la estúpida? ¿Qué es la estúpida? ¿Qué es la estúpida? Ah, chinga ¿Le dijiste acaso estúpida o qué pedo, Grogui? ¡Pero ahí estaba, güey! ¡Qué pedo, Grogui! Te acabas de poner la suga del cuello, pinche, Grogui ¿Tiene el pelo corto? O eso sí Estoy esperando su respuesta Cuando el jefe sepa de la destrucción que causó Cortana ¿Qué crees que va a hacer? No le sé, no le sé, Grogui ¡Ah, chinga! ¿Por qué? Jefe maestro, digo, no, no es el jefe maestro Este... El maestro, ¿no? Bajo dice Peter déjame quitarle el mad Déjame darle ban aunque sea del día de hoy ¿Qué crees que va a hacer? Hará lo que tenga que hacer Como siempre Vamos a buscar Solo interesante O quizás solo inquietante ¿Qué ciudad? ¿Qué es? El Grogui dice Ves igual de toxica capa ¿Cómo debemos a detener algo así? Damian-bajo Itmen dice Sí, que lo baneen Son unos especímenes que los Karte trajeron a Génesis ¡Madre de! ¡Cuidado! ¡Ah, chinga! Este nivel no es tan difícil el inicio ¡Chinga! Intenté advertirles y... Bueno, aquí estamos Cuando el jefe sepa de la destrucción que causó Cortana ¿Qué crees que va a hacer? Hará lo que tenga que hacer Como siempre Vamos a buscar Ah, interesante O quizás solo inquietante ¿Por qué se está muriendo? El acceso Intenté advertirles y... Bueno, aquí estamos Cuando el jefe sepa de la destrucción que causó Cortana ¿Qué crees que va a hacer? Hará lo que tenga que hacer Como siempre Vamos a buscar Mario-bajo las cano dice Bueno, ahorita vengo Ok, ok ¡Chinga! Aquí sí, Yara Aquí es donde esta culera Tiene un chingo de prisioneros Lo peor es que no me dan un mejor punto de control Por favor, wey Lo único que pido es que me des un punto de control Bueno, no me lo vas a dar, ¿verdad? Pero que salga el truco Creo que me tengo que esperar a que el estabilizador me frene por completo ¿Qué crees que va a hacer? Hará lo que tenga que hacer Como siempre Vamos a buscarlo Ah, interesante O quizás solo inquietante Se dice Me acaba de pasar algo curioso Hablaba con una amiga del inglés y me preguntó cuándo era mi cumpleaños Le di la fecha y me dice Qué curioso Ese D.I.A. cumpleaños mi papá Y me dice su fecha de cumpleaños Y casual ella cumpleaños el mismo D.I.A. que mi hermano Güey La neta ya me perdí La neta estaba perdido Bru Solo tienes que aterrizar bien O sea, ya hubiera pasado de manera normal Ya lo sé Porque no va a faltar algún genio que diga eso Pero, br Esto no se trata de jugarlo de manera normal El acceso Intenté advertirles Y bueno Aquí estamos Cuando el jefe sepa de la destrucción que causó Cortana ¿Qué crees que va a hacer? Para lo que tenga que hacer Ahí está Como siempre Vamos a buscarlo Bru Bru Luke Coopera Coopera Intenté advertirles Y bueno Aquí estamos Cuando el jefe sepa de la destrucción que causó Cortana ¿Qué crees que va a hacer? D-0-TV dice Es mejor pasarlo con estilo Pa' que pasarlo normal Ah, interesante O quizás solo inquietante ¿Qué es? Cortana Antiguo Cryptum ¿Qué? Esto es un Cryptum Un aparato de meditación forzada extendida Cortana colocó dentro a los demás humanos Y está preparado Satanás Oh, Satanás ¿Dónde estás? A ver Miren estas cosas ¿Cómo vamos a detener algo así? Nada más era hacer eso ¿Qué te costaba? Chinga Madre de Cuidado Con todo respeto Gardalito Chingas a tu madre ¿Qué fue? Miren cómo se va a caer Bok Flipendo 14 dice Sodio No, Bok Está cagado Por alguna razón Está buggeada esa Acabe con ellos Oh, la rey del Parker Nidler Me mataron Parker Nidler ¿Qué pedo? Acabe con ellos Vamos Es la ronda del Parker Gracias, gracias Torretas, cúbranse Tres por los Bills Bien Un saludo a la clica del Parker ¿Cómo no vamos? Cuando los desactivemos Podemos intentar recuperar a tus ojos Ya lo, saquen las armas Eliminen el núcleo Humanos, vuelvan Este núcleo gravitacional sigue activo No paren, Osiris Cortana no va a esperarnos Y ahora es para allá Ah, carajo Ah, carajo A menos que interrumpamos Ese repetidor Se irá Y el Cryptum Se irá con ella Si su garria parte Con el equipo azul Será el fin Necesitamos a una persona Para llegar al repetidor No hemos llegado hasta aquí Para ver la marcha El ciudadano Un baje de su Viva guión bajo galo Dice Aproximadamente Vas 25 minutos Mejor que en tu mega run Pasada No estoy seguro Si vaya a salir bien esto Ya este guión bajo 24 Dice En una hora es mi cumple Pedro Uy, su madre 607 344 Uno Dos Perfecto 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 Con eso se termina Halo 5 Ah, duamen Ay, güey Halo Runs dot com ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Voy a dejar todo para ir He conectado el control Para Infinite Ya están escuchando el juego Infinite Con todo respeto Con todo respeto, carnalito Chingas a tu madre, güey Aiko Princess Guión bajo Dice Gracias, Peter Por no tiltearte Te mando algo Para el estrés Acumulado estos días L.O.L Ah Ok Ay, güey Kikers 1 Dice Y es normal Fabián 250709 Dice Con todo respeto Pero que chingue Su madre El Gragi ¿Ahora qué? No podemos salir Con el rayo de estasis Activo Pues lo apagaremos Rayo de estasis Armas Todo Pero ¿Cómo volverás? Ya pensaré Viva guión bajo Galo Dice No se ve el juego Ah, chinga Se dice No se ve el juego Ya vi, ya vi Ya vi que no se ve Pero espérenme ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Ya se ve Amén ¿Ahora qué? Ah, no, espérenme. Hay que hacer el tutorial. Ah, se viene lo chido, se viene lo bueno. Ah, no, espérenme. Bienvenido de nuevo, jefe. Desvíe el poco poder que tenía a tu traje. Veo una falla en la matriz de calibración. Al menos creo que es en la matriz de calibración. Bien, sigue la luz. Mira hacia arriba. Ahora intentemos hacia abajo. Parece que está bien. Siempre voy a tener pedos con el timer. Vamos a la derecha, ¿sí? Ahora a la izquierda. La imagen de tu visor y funciones motoras parecen funcionar. Pero creo que hay un problema con los servos en tus manos. Intenta moverlas. Despacio. Te estuviste afuera mucho tiempo. Sé que vi algo aquí adentro para hacer un diagnóstico de tornadura. ¿Ahora qué? Pues el timer se rompió también en Infinite, gente. Lo siento. Ah, no me di cuenta que estos güeyes estaban ya afuera. Vaya mamadas. Ahora sí, vámonos. Chane. No, no me di cuenta. Al menos el timer grande es el que sirve, Simón. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No por mucho! ¡Uy! ¡Uff! ¡Cerca! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, por favor! ¡Suscríbete! 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 3 Se enteró de la pensión de record mundial y ya dejó de hablarnos Cada que sacas un récord mundial 3 for 3 te deposita mensualmente y está roto, muy muy roto, ya me voy, hay naves esterradas por todas partes, apuntar a Espartan Damián Guión Bajo Itmen dice, apococitilín, en efecto, se dice, y se marchó, y a su barco le llamó Libertad Si se llega, pero es muy lento, mira Mejor me suicido y lo intento otra vez, wey, chingue su madre Porque tenemos esta bobina aquí, ah, que diferencia De haber hecho eso, no pierdo el tiempo lanzando el ganchito ¿Qué son estas cosas? Esto es Forerunner, ¿verdad? He escuchado las historias, pero oye, esto es más intenso de lo que imaginaba Fue una pregunta tonta, ¿cómo sabes que esto no es una trampa? Yo no sé Genial, espero que su arma valga el riesgo No, no, al quitarme a mí se disparó una respuesta del anillo Tadadadadora, sí, tadadadadaba Si supieras que como vas a morir vivirías tu vida de otra manera esa voz es cortana no, no es ella, solo polvo y ecos ¿qué dijiste? ¿qué? solo son fragmentos de información repitiendo su ciclo hasta agotar su energía está en todo alrededor ese es un rolón gente un rolón de la película de Bugs Bunny con Michael Jordan actor de método Damian Guión Bajoitmen dice porque el jefe maestro usa un rifle de asalto como arma insignia él es acaso Mocho Mocho ayuda gente necesito dormir le fue asignado al número uno 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 siete siete hay algo adelante puedo sentirlo llamándome estos son los desterrados afirmativo huelen aún peor de lo que imaginaba puedes olerlos bueno un conjunto de sensores en tu armadura puede oler a los desterrados esa sujeta cortana cortana no podía oler sabían hay un archivo que fue desbloqueado pero no tengo acceso necesitamos una ruta de escape bien veamos hay una brecha cerca debería llevarnos a la superficie al chile no sé si cortana podía oler o no nada más lo dije pregúntenle a cartán a cartán pregúntenle a cartán ese voy a de saber cartán pregúntenle a cartán ese voy a saber Cristofail dice no podía oler y se la papearon el arma 2 cortana 0 cartana la carta ¿por qué el jefe maestro se sorprende cuando el arma dice que puede oler a los desterrados? fácil cortana no podía y si podía nunca se lo hizo saber al don al don al don jefe al don jefe dato curioso el olfato es el único sentido que tiene el ser humano que no se puede replicar por la tecnología por eso le sorprende ah verdad y por qué si no se puede replicar el arma lo replicó no pura mamada neta no se puede replicar el arma el arma le falta ¿cuánta personalidad tenías cuando naciste no mames no mames no es cierto ya creo que me estoy mamando perdón estamos aquí ese ascensor debería llevarnos a la superficie kikers uno dice no lo leí en un libro por eso igual me sorprendió esa parte cuando jugué ah el kikers así como el jefe maestro de no mames los puedo leer qué pedo y no lo mate ¿qué son estas cosas? bancos genéticos unidades de almacenamiento forrano silixes ¿cómo lo sabes? estuve en una habitación con ellos seis meses solo digamos que hablan mucho pilgrim guión bajo cero seis dice es por la complejidad del mismo cada molécula tiene que existe debe tener asociado una determinada información y pues cuantas moléculas distintas existen una molécula de voy a decir una mamada mejor no le sigo a decir pero vamos a ver cómo nos va contra este wey granada pico granada 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 no seas mamón ya matenme ya matenme batalla terminada batalla terminada wey traigo la pinche granada de fragmentación en y se cambian automático a esas wey pilgrim guión guión bajo cero seis dice cuántas formas distintas tienes para combinar cada molécula distinta además que los pensamientos asociados a cada aroma pueden ser muy muy distintos de persona a persona ver verga wey tengo muy mal la range de de granadas wey estuve esperando todo el día el infinito puto tremonios wey estúpido y es que por lo mismo de que humano todo esto no me mandará necesito recargar oh mames las granadas de fragmentación me tengo que deshacer de ellas se me olvida que me joden la pelea porque el combo es granada de plasma pico plasma no que es granada de plasma es keyword granada de plasma granada de pincho granada de pincho esas tres toques si tres distintas armas son las que se usan para bajar a ese wey en putiza pero este pinche juego cuando te acabas tu granada de plasma te pone automáticamente las de fragmentación entonces ese pinche tiempo que cambias valió verga y el pinche wey te la hace de a pedo matos ya cambiaron el juego a infinit gracias gracias terminal por ahí vaya mire este lugar está tan lleno de monstruos que vienen a matarnos vas a tener que despejarme un lugar para aterrizar nos atacan el puerto de bolsada está bajo ataque tremorio se ha caído quien mate a les partan tomará su opción refuerzos rebóblase el puerto de bolsada de tremorio no no te daré patas de inmediato eso ha que 6 2 sabe e ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé pero... No puedo volver a entrar al mapa. Ahí está. Mames, eso no debería de tomarme tantos intentos. Un sensor de amenazas desplegable. Puede identificar y resaltar a cualquier objetivo en el rango. Podría ser útil. Esta armadura pertenecía a un Spartan llamado Hudson Griffin. Los registros del sensor sugieren que estaba vivo cuando su armadura fue retirada. Por la fuerza. Es una probabilidad remota, pero aún podría estar vivo. Doc Pehueta dice. Pedro Drogas no te duermas que aún faltan los Allowars. Las paredes se replegaron. Podría venir de cualquier parte. Desde el edificio de secundaria. Ahí está. Tenemos que sacarlo de esa máquina. Supongo que sea lo que es ese conservatorio. Los desterrados no nos querrán cerca. Entonces se decepcionarán. Sí, lo harán. Estuvo bien. Estuvo chido ese. Esa pelea contra el Shacklock. Puesto de avanzada de los desterrados adelante jefe. Con muchos desterrados adentro. Lo que sea que suceda allá. Es de alta prioridad. Spartan Rockmans dice. Cuonda Chat y Pedro Go. No sé si se acuerdan. Pero me fui cuando estaban iniciando el Halo 3 o DST. Tepecu les dije que iba a ver a mi ex y no mame. En raza salió bien chingo. Un el pedo. Cara de calor. Señal de victoria o de paz. Con tono medio claro de piel. Me emocioné un poquito de más aquí. Y es acá. Los desterrados ya deben estar abajo. ¿Qué hacen aquí los desterrados? Hacen exactamente lo mismo que han hecho desde que llegaron. Saker. Por un momento me perdí. ¿Cómo pueden? Arruinan este lugar. ¿Y para qué? Para ganar. Eso ya pasó. Cristofale dice. Digamos simplemente que le arreglaste la laptop. Creo que hay que encargarnos de cela. La partida. Voy a continuar. Estos güeyes. Esos no mamás. A ver. Nicolás Mancera dice. El chavo que se vio con su ex estudio en la Unisex. Universidad del Sexo. Ahora es doctor sexo. Doctor sexo. Ahí está güey. Ahí está güey. Sentí que... Que me mataba el láser. Me pregunto que buscan los desterrados aquí abajo. Otros parten. Acerca. Lo único que no me gusta es que no puedo brincarme esta cosa. Cada vez que agarras un núcleo de estos. Te tienes que tragar la pseudo cinemática. O... 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 Me olvidó donde era Ah, chinga Mamadas Mamadas Vamos a ver el checkpoint Ah, no mames Ahí está Segundo intento, no está mal, no está mal ¿Qué eran esas cosas voladoras? Nuevas Ese es el Coil Pinch No, es demasiado tarde Algo horrible pasó aquí Conéctame, ya lo resolveremos Ningún ser sabrá nunca la verdad Es nuestro momento más oscuro Ah, qué verga Es nuestro momento más oscuro Ups Ahí está Ahí está Módulo de propulsión Maniobra se vacía Qué miedo se viste ¿Qué? Mantengo mi postura, chis Mantengo mi postura, dice Te veo Ay, güey Ya necesito que acabe esto Pero todavía ni vamos a la mitad Quien quiera que sean Son competentes Bien entrenados Tenemos una cuenta pendiente Jefe Jefe Esa plataforma Llegamos demasiado tarde Ah, la verga No mames No mames No mames, güey Fallé el tiro No debí de haber fallado ese tiro Pero se pusieron muy bélicos Esos güeyes Oh no Uno Dos Se muere Uno Dos Este sensor Nos está llevando de vuelta A la superficie No tiene sentido ¿Por qué descender hasta aquí? ¿Solo para matar al monitor? El propósito del monitor Es proteger el anillo Entonces, ¿por qué matarla? No tengo idea Esa estructura Aquí es cuando El heraldo Ya se puteó al jefe ¿Verdad? Ah, chinga Perdí el control del ghost Como que se altavió el juego Güey El juego se altavió Más o menos ahí, güey Tomadas Mister pollos dice Huevos revueltos o estrellados Solos y estrellados Revueltos con Con jamón o con quesito o algo, güey Así solos, ¿no? Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uy, güey Se mamó, ¿eh? Se dice Feliz cumpleaños a mi compa El yafte-24 Ah, cumpleaños El yafte, ¿ya? Ya son las doce Son las doce Siniestra HR dice Si tuvieras que comer huevos revueltos O estrellados Solamente por el resto de tu vida ¿Cuál escogerías? Este lugar es Mario-bajo las Cano dice Por cierto, me acaban de correr De lesión Ah, no Que según porque ya es tarde Que no digan mamadas Ya ves Parece amistoso Ya veremos Dijiste algo Entonces ven Ven Hay mucho que ver Viva guión bajo galo Dice No sé Yo creo que sí Yo creo que sí Me quedo con los huevitos revueltos Eh, Carlos Creo que sí Me quedo con los revueltos Sinister O sea, pero Van ir revueltos, ¿no? Con queso O con jamón O nada más así El puro huevo solito, güey Con lo que sea así, güey Siento que me hartaría menos, güey Porque el huevo revuelto Lo puedes hacer Con atún Con huevo Con queso A la mexicana Aunque no me guste Lo puedes poner en torta Lo puedes echar con arroz Con gato Que chinguen a su madre Este Y el estrellado No lo puedes meter En bolillo, güey Me gusta la catsup Ay, con lo siento Torta de huevo Huevos con huevo Por eso no estuve En el estrellado No estuviste Porque fuiste De fiesta Con la GAP No nos engañes Sinister Don Juan Don Juan 117 Dice Solo una se puede elegir No volver a ponerle Cilantro y cebolla A los tacos O no utilizar Ninguna salsa Sobre los tacos No volver a poner Cilantro ni cebolla Que quemen Esa basura Así de fácil Se mata Ese super boss O el de mi moto Tiene Si es Ah, no mames Eso Eso es Dato que no topaba No le sale A ese pedo De cocinar Así Tipo chef Mister pollos Que show Ah, chingada Tiene su Ah, no Eso no Conecta Conecta Segunda arma Anteanía Listo Bien Salgamos aquí Antes de que empiecen Los fuegos artificiales En la guía del legendario Con todas las calaveras Dije que iban a encontrar La manera de entrar A esa parte Sin Sin hacer Todo lo que se ocupa Un arma menos Quedan dos más Se nos acaba el tiempo El heraldo Y los desterrados Tienen el mismo Objetivo Reparan el anillo ¿Pero por qué? Tal vez quieran volver a casa Listo Abierta la última Vamos a dispararla Correcto Yo soy el jefe maestro Así Díselo Díselo Pinche master chief Dile Yo soy el master chief Yo le puedo hacer A lo que se le dé la gana Jefe Nos contactan a través De los canales A su madre ¿Qué pedo? La firma de la señal Pertenece al Spartan Theodore Sorel El que encontramos Muerto Pásala Oiga señor gallo Oiga señor gallo Te sacaré Te sacaré de tu caparazón No serás Tu primer asesinato De Spartan Pero si El más dulce Están enviando Mata Spartans Jefe Esto es una locura Esto es una locura Tenemos que salir de aquí Tenemos que irnos Todavía no Mantén la posición Cuando esto se ponga Activando cámara En tercera persona ¿Saldrá o no saldrá? Reestableciendo cámara principal Lo siento jefe No puedo quedarme Jefe Tenemos Bueno Mucho ¿Ves ese chopper? Supongo que es uno De esos mata Spartans Y aquí está el otro Allá arriba en los escombros Necesitas detenerlos Si salió Esos Spartans Cuidado jefe Está pidiendo refuerzos Salió güey Salió el truco Para Despognear al Tobarus Raza ¿Qué hizo eso de lluvia? Nada Como se murió el screenshot Algunas Este Las modifiqué Para que no sirvieran Necesito que vengas Hyperius Ah no mames Que buena granada Se aventó ese culero Es que a pesar de haber hecho El dispawn Matar al Hyperius Está cabrón Porque ese güey Debe acercarse Un poquito A donde estoy Aquí Da madre Pinche Hyperius Memón Creo que lo hiciste Enojar Refuerzos Aproximándose Ah no seas Pendejo Necesito ¿Por qué ¿Por qué Está tan lejos El mamón Este güey ¿De qué me sirve Haber Despawnado Al pinche Tobarus Si este güey Va a hacer Sus mamadas Güey ¿Por qué ¿Por qué Ah, que... Uno menos, pero parece que se aproxima más compañía. Vamos a ver si puedo llamar a su canción de este mierda. Igual no estaría mal que me dieran un checkpoint aquí Esto no está tan pinche difícil Nada más es que el güey coopere El verga este No mames, el güey El güey fue a voltear su chopper a otro puto lado Cuidado jefe, está pidiendo refuerzos Vamos a ver ¿Y ahora dónde se fue el verga de la chopper? Ah, qué pinche madre Necesito que nada más deje de hacer sus mamadas Uno menos Pero parece que se aproxima más compañía Siniester HR dice Pedro, yo sé un abstract muy fácil para esta batalla Lo único que tienes que hacer es Es que este güey Tiene que acercarse nada más con que se acerque Y no voltee su pinche chopper Como ya lo fue a hacer el mierda este No mames No mames No traía la rocket, güey Uno menos Pero parece que se aproxima más compañía Esto, esto Y necesito esto No mames No mames, güey ¿Por qué chingados el jefe maestro se atora tan pendejo en el aire, güey? Ya cuánto tiempo perdí aquí, no mames Según yo, sí, a huevo Ya vencí al Tobarus Pero ni madres, güey Todavía falta el otro imbécil ¿Por qué chingados el jefe maestro se atora tan pendejo en el aire, güey? No me había tilteado tan cabrón un güey de un buen rato, güey Ni siquiera Halo 5 me tilteó tanto como este imbécil, güey No me había Mario-bajo las cano dice Y ya, eso era todo 20 pesos pa' tanta pendejada Ay, güey Tanta mamada para ese güey Pero nada más es que se quede quieto, güey Que se quede quieto y le clavas el combo, güey Pero no mames, güey Mucho tiempo perdido con ese güey A lo imbécil, güey ¡Guau! ¡Mira esa torre! Es tan... nueva, evolucionada, diferente No como la última ¿Estás segura que esta es? Sí, funge como torre de mando Coordina las operaciones de reparación ¿Puedes apagarla? Esperemos que solo tengamos que buscar una puerta Ah, su perra madre Oye, señor Me das 5 pesos de Cheetos, por favor Ah, su perra madre Las balizas forman parte de una red de comunicaciones por todo el anillo Pueden adaptarse a cualquier frecuencia y propósito Versiel dice Hola, pedrogas Solo quería comentarte que gane contigo hace poco tiempo un código de Halo Infinite Y solo quería decirte gracias porque está padre el contenido del código que me diste Activando cámara en tercera persona Ah, ya El de... El coating, ¿no? Este es... ¡Hey! ¡Hey, Mimblitz! ¿Qué tal? ¿Es que es tan tarde? Como si estás awake Si estás awake Eso significa que es bastante tarde aquí Es realmente tarde Oh, no La madre Pro Pro Bro Bueno Voluntario Solo quería ayudar Ni siquiera pude hacer eso Eso ya pasó Cuando escuché que habían derribado al jefe Supe que habíamos perdido Tenía que escapar Tenía que hacerlo Encontré un pelican Y... Me fui de ahí Lo lamento Nunca miré atrás Y luego... Me quedé solo Ya no Y no sabes lo bien que se siente Vino a pelear Un poco Pense ¿En serio? Ah, sí Eso fue fácil Ok Veamos que hay adentro Ay, güey Todavía se acaba a tiempo Te sientes cansado La verdad, sí Me tirteó bastante La pelea Contra esos dos pinches brutes Chau No Más Espartan Rockmans dice Pedro gotean frío o te am calor Frío Es más barato y más fácil quitarte el frío Que quitarte el calor Mario guión bajo las cano dice Depende Hay chaquetones que cuestan mucho Otra baliza Otra parte de la secuencia El plan B parece estar funcionando bien No mames Fallé ese pedo es neta Oh no Tres No puedo creer que fallé el último pico Tres Tres... Cuatro... ¡Uy, güey! Dos... ¡No seas mamón! ¿Por qué sacó el Rapid Fire el mierda este? Mi madre me dio la vida, pero el tamal verde las ganas de vivirla Tengo sueño, ¡no manchen! Tal vez hubiera dormido un poquito mejor para esto, ¿eh? Me desperté muy temprano Después de este nivel, ¿cuál sigue después de hacer esto? Creo que ya toca Nexo Creo que han de faltar como... Vamos a detectar un minuto Ups, me equivoqué botón Que el botón para subir el Pelican SX, güey ¿Qué? ¡Ella! Hay una baliza cerca Deberíamos revisar ¡Esta es la pinche pelea más difícil de gastar! ¿Pres? ¡Pres! ¡No! ¡No! ami ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh grande. ¡Quiero trabajar con el peje! ¡Hasta madre! Ese pinche lit azul me bajó un chingo con esa... ¿Qué es? ¿Carabina? Ese ganchito. Mario-bajo-lascano dice ahora sí ya mamó el timer. ¡Ah, su madre! Efectivamente, mamó el timer, gente. No aguantó el estilo de neutro en ese timer. ¡No mames! ¡No quiero fallar tu armadura correcta! Maya-spel dice Reset Pilgrim-bajo-06 dice De todas formas ya ni servía L.O.L. Sí, ya nada más estaba ahí. Mario-bajo-lascano dice Reset hasta Gran Caridad Kappa Kappa ¿Por qué específicamente Gran Caridad? Ah, no puedo creer que ahí no me congeleo, eh. Tengo ese tramo. L.O.L. Grogi dice Para la próxima yo creo que mejor solo usar a Artía. Sí, la neta sí, eh. Yo creo que para la otra nada más voy a poner el pinche timer y ya. Porque ya anda el sinister aquí. Sin tanta mamada. Porque tener el Ice Split con todo de cada juego sí es complejo, eh. Fabián 25 0709 dice Reset hasta Halo 2 por el Siniester Siniester HR dice Que para la siguiente los boers cuenten cada segundo en el chat También, ¿no? Les damos un orden, eh. Para que no repitan, eh. ¿Te sorprenderías si te dijera que no va a ser sencillo? No respondas. El ascensor ha sido desactivado aparentemente para retrasarnos. Hay que encenderlo otra vez. Raquel Guión Bajo G dice Tú hiciste el timer Quedó chido a pesar de colapso. Ah, la verga. Tal vez le hacen falta retoques XD. No, yo no hice el timer es Live Split pero la manera en como funciona es con leer la memoria del juego. Cuatro. Cuatro. Según yo puedo gastar mis balas de este. Bueno, por gastar tampoco fallar los tiros, ¿verdad? ¿Quién era él? Capitán Jacob Kiss. El dinero foro. Era su nave. ¿Qué le pasó? Se ha ido. Se perdió en el primer anillo que encontramos. ¿Alguien pasó? Solo queda polvo y ecos. No tuvimos elección. ¿Polvo y ecos? Destruimos el primer anillo. Al igual que los demás, se murió a mucha gente buena. Rápido y malrante. Lo siento, no sé cómo sigues haciendo esto. No tengo elección. Quizás mi programación. Lo que me gusta es que hay estas como opciones o formas de... De brincarte algunos intentos de cinemáticas. Cosa que Heys los cinco no tiene. Ah, todavía falta este pincho de él donde tenemos que volver a matar al... al resultante adjuntante, ¿verdad? Con eso se reduce el tiempo del baile. Del este. a la verga, ya, ya, quiero parar, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? la reformación ha comenzado. Y ya no podemos detenerla. HaloRuns.com Los voy a encontrar. Espera, 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 sigue esperando ya. Al extremo 08 dice, después siguen las partes en apps, ¿verdad? Adrogas. Ya me peco hasta ahí, banda. Caikers 1 dice, sigue el pase de batalla. ¿En serio? No me jodas. No me toques los huevos. Puta madre esto es hasta la puta burger. No. 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 Un poco perdido, ¿eh? ¿Escaneamos en busca de pistas? ¿Ya terminaron ustedes dos? Totalmente Me refería a la torre Así fue la mayor parte Ya casi llegamos a la cima Bien, porque parece que construyen algo Bueno, reconstruyen ¿Qué es eso? Algo grave Creo que eran Un, dos, tres, cuatro ¿Eran cuatro tiros? Ay, no me acuerdo, güey Totalmente Me refería a la torre Así fue la mayor parte Ya casi llegamos a la cima ¿Cuánto eran? Que parece que construyen algo Bueno, reconstruyen ¿Qué es eso? Algo grande Ay, bien, otra vez el Cuatro Sí Siete cuarenta y un buen tiempo Por fin, te lanzan legendarios Terminas esto Y me voy a mimir Por dos Mira, mira, si Golpea, después granada de plasma Cinco tiros de la madre Abajo a la derecha Un pincho Granada de plasma Cuando se levanta Pincho arriba A la izquierda Esto es un favor de Halo Éxodo Paso Fertex guión bajo agua Te dice Al chile yo aún sigo joya Tal vez no me duerma Después del stream L.U.L Es que tú todavía estás Chavo Pinche Fertex A mi edad ya valiste Madre y más Y te la pasaste jugando Halo ¿Cómo vas mi Peter? Ya casi acabas Está agachado atrás de esta cosa A la comando Esperemos que este sea el último ¿Otro phantom? Por favor ¿Otro phantom? Por favor esta no seas mamón pinches dieron debería haberme esperado a que se me cargara el escudo no se ni para donde estaba yendo wey que clase de checkpoint es este mira ese terminal debería darnos lo que necesitamos no se me cargara el escudo Esta madre, me dieron ese checkpoint Ojo, ¿funcionó? A ver si no me matan A ver si no me matan Si me regresaron muy atrás Debería de ir por el punto de control que me dan luego después de esa madre Y ahora no salió No Se dice Ahora si me retiro Peter Un saludo a la banda que vea esta run resubida Y a la que anda ahora en el chat Madre vea Se supone que esta no debería de ser tan pinche complicada Espera, eso es Hay algo adelante, afuera de la ventana Aquí luego danme un checkpoint Ahí está Prefiero Esperarme a que me den ese checkpoint A volver a pasar por la parte donde ¿Dónde te felices? Fernando Prado 2 dice Mañana tengo misas temprano Y también tengo que trabajar Pero contigo estoy hasta el final Paite Gracias bebé Pero no mames Y no tengo balas ya de la comando Hedrogus Los desterrados quieren encerrarlos Vamos a tener que encontrar una forma de volver a ponerlo en línea Tormenter-330 A ver güey Gracias Mipe por estar Te envío las mejores energías y éxitos Voy a mimir Las mejores mi rey Gracias bebé Buenas noches Tal vez si fue un error hacer esta ruta del infinite La neta Habiles cuarenta y nueve dice El momento Tarzan ya pasó Ya ya pasó Mister Pollos dice X somos chavos Y más Día que encima de la parte No Partei Un Flex Un 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 No es ahí No es cierto No es ahí Es ahí Sí Aquí Se tira Se atraviesa Se agarra Se sube Aquí Ahí No mames No mames Me equivoqué de botón Y cambié al Cambié ¿Cómo se llama? Cambié al Al thruster En lugar del gancho Oh 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 Estreme Breaker 1 Dice Saquen panochones Yo Breaker Elini anda en vivo O ne ¿Esa es La tierra? Sí ¿Qué está haciendo aquí? Ojo con la super rey del breaker We A su madre We Llegaron justo ya Cuando voy a terminar Claro que no hermano Cómo va a andar en vivo Ese miserable No hombre Pinche Inive No eliminaron Arrasó El centro de mando Todo Tuvimos que escondernos Reagruparnos Idear un plan Detenerla Para sobrevivir Eso es todo Homie Aprendiendo del mejor We Ay we No mames Pero ahí va Ahí va La neta ya ando Podrido Oh Matos Ando Despierto Desde temprano Haciendo esta madre Haviles 49 dice Hubo salinazos Odio Estoy recibiendo algo En todas las frecuencias De desterrados Eso Eso no es bueno ¿Qué sucede? ¿Dónde está? Estreme Breaker 1 dice No mames Como que el Fabri es Vip hermano Ese Boa Nunca viene Ya quítaselo Hermano Gracias Bro Baby Raje Oh no El Fabri Tiene hasta que Acabe el mes We Tiene hasta que Acabe el mes El Fabri Para no perder Su VIP Que puedo hacer Que puedo hacer Por usted Señor Estreme Breaker 1 dice No más Está aquí Porque llegó En mi raid Un saludo Hermano Pinche Fabri Haga algo Oculero Baby Raje Hombre Fabri Eso es verdad Defiende este Fabri Ya no aguanto Mi paite Ya de M Ya estamos a nada De acabar Vean si todo Dice Ja 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 Pinche jo O mi miserable Fabricio Tiene VIP Y el no Nico 340 Y 328 Dice Ya me voy a dormir Pedro Suerte En la run Porque estamos En un mundo capitalista Déjenme ver Si puedo Diles Duce Dice Ya se me cayó Dos veces El celular En la jeta Se envió Antes Habil es 49 Dice Neta Neta Quien pagó La apuesta Digo no mas Para saber No mames Esta madre Con la bobina No es tan Pinche Difícil Estreme Breaker Uno dice Pepe Puchas Tu culito Es hermoso Y aunque la distancia No se pare Aquí donde estoy En Afganistan Puebla Puedo aun así Oler Oler la dulce Esencia de tu ano Creo que ya lo tengo Decidido No mames Que mierda Con Con ese pinche Copipasta Lo entiendo Yo Yo solo soy un chico Que crecio en la calle Pero ahora soy alguien diferente Ahora gano 1500 pesos A la semana Pepe Puchas O Pepe Puchas Quiero estar contigo Y besar tu pedoro Con ese pinche Copipasta Todo culero Oler Oler Pues Breaker Cálmese Voy a terminar Como tu En el En trobo Wey Atlatenco Dice No mamen banda Quien pagó La apuesta La pagaron mal La madre Wey Con esta chingadera La pura mafia Del poder Ya Al ultimo intento Wey Si no sale Directito Al boost En efecto Wey Como cuesta Como cuesta La madre Mawalba 716 Dice Cámara Peter Cuídate Sale Sale Ya no Es esta Madre El pinche Nivel Facilito Que sigue Todavía Bru Pero tienes que subir A todo menos A la torreta Pinche Jefe maestro Idiota A ver No mamen Estos culeros No dejan Recargar La vida No mamen Que pedo Ya vieron Que si vale La pena De hacer El pinche Coil La apuesta Cuál La apuesta Pagaron Wey Aviles 49 Dice Tremendo Salinazo El que Acabamos De ver No veía Uno así Desde la vez Que Intentó Devolver Los puntos A la gente L.O.L Ese pinche L.O.L. Nada más es ir Full YOLO Con el Warhawk Y llegar al Ghost Y que mínimo Me dejen cargar Mi escudo No seas malo No seas malo Halo Runs Halo Runs Dot com Streme Breaker Uno dice Ah y regalen Subculeros Gracias Buenas noche Amigos ario Vamos A Lo bien Lo bien Ah Chao El puente está caído. Parece que los controles están sobre esa plataforma. Dale, Diles Duz, nos vemos. Pero ya mero terminamos esto, acá, acá. Ya mero acabo esto. ¿Dónde está? ¡Cállate! ¡Cállate! Ahí va. ¡Cállate! 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 ¡Ayúdame a sacarlo! Ya vencimos al de Charcum. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¿Seguro que estás bien ahí abajo? ¿Quieres que te espere? Negativo. Retrocede. Estaremos en contacto. Perfecto. Estaré esperando la llamada. Intenta no morir. ¿Entendido? No mames. ¡La madre! ¿Dónde está? ¿Cómo no? Viva Guión Bajo Galo dice. Batchat está aquí. El Batchat. ¡Eh, yes! ¡Eh, Batchat! Dan, simule tu saludo personalizado. Ahora es... Tienes Front Paje. Hay un chigo de raza. Sí. No mames. Me asustó ese pendejo. ¡Ay, güey! No lo vi, güey. Y mi pinche checkpoint está bien atrás, güey. Sí. No mames. No mames. No mames. No mames. Y ahora si ya me dieron el punto de control que quería ¿Qué es ese? Dan Simule tu saludo personalizado ahora es Dan si ya trajo las cocas Dan Simule tu saludo Ahora si ya no hizo sus tonterías ese vato No mames pero yo si wey Chingada suerte wey Este lugar se convertirá en el supermercado Este lugar se convertirá en el supermercado Pilgrim-06 dice Ya por favor termina con mi sufrimiento Todavía no, todavía se arma Debí haber practicado un poquito más Infinite Gente Gente ¡Vamos! 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 Espartan Rockmans dice, Pedro Gas va a ver un beso en el fundillo a los reales que se quedaron hasta el final, me ando cagando de sueño No, duérmese Reflexiona sobre tus elecciones, Cortana, compruebe las consecuencias Llegame a la mesa, aquí es donde Cortana... Al fin, y ya la pinche pelea contra la changa esa, la pelea final. Kaikersu no dice, hola YouTube. El nuevo derecho oficial dice, hola mi Pedro. Yo, yo. Charmine dice, banda ya me dio hambre y solo tengo arroz. Mis escudos. El guion bajo inge guion bajo nv dice, destaco mensaje para demostrar que soy de los leyendas que jamás se fueron a ningún lado xd contigo hasta el final. Grande ingenuo. Ya volvió a cambiar, encontró algo. ¿Qué? Mi idea, pero dudo que sea algo bueno. Espera, hay algo más aquí. Algo me está ayudando. Mr. Poyos dice, nos vemos el 7 de julio de 2024 gente. Sino 02 dice, logre ver las 15 horas de corrido, pero son las 5 a.m. aquí. Listo, aquí queda esta vieja. Menos de 15 horas, wey. Ojo, ¿no? Fabián 25 0709 dice, bueno Peter, gracias por darme no solo mi sino que a todo el chat y me da gusto haberte apoyado por primera vez en casi todo el streamling. Linda noche y descansa. Pichimadre con esto, wey. Atlatenco dice, el próximo 7 de julio no estoy para nadie. Para la próxima ojalá no crashe la pinche chengadera esta. El blog y dice, al fin igual seré residente de Netflix.